Chachau Dale, dale, bo Buen día, buen día, buen día, buen día Buenas, buenas ¿Cómo andan? Viernes negro ¿Por qué? Porque cerró el ina, en la mantilla Porque estamos a las cuatro vestidos Perdón, primero Este chiste va rápido en la historia del programa Pero, pero, pero Porque justo estamos a la mamita 8-0-5 Che, Gafi, me subiste y boludo no me escuchó Sí, yo también me escucho bajito Te iba a decir lo mismo hasta que entró acá el El artista Ay, boludo, por favor Te salió la risa de Rodrigo Pagoneta Ah, me salió Pagoneta El otro día, ahora que lo dijiste Esto les juro que es 100% real Estuve No quiero mentir, eh Pero estuve, si se escucha bajito Muy bajito Estuve una hora Viendo videos de Rodrigo Pagoneta Eh, personaje Personaje muy gracioso Personaje con su propio estilo propio No, a Rodrigo Pagoneta Sí Crack Y me parece un tipazo Ídolo de los chicos Es un tipazo Es un tipazo, Rodrigo Eh, no, y hacía de Mike No hay dos y tres Rodrigo Pagoneta No Tenía solo tipo alfalfa Rodrigo Pagoneta Muy gracioso Los chistes son bien soncitos Bien, bien, bien naif Bien, bien inocentes Bien del libro de Pepe Muleiro Total, total Del libro de Pepe Muleiro Sí, son los chistecitos Tipo Mamá, mamá Eh, los fideos se pegan Decirle que se maten Sí, ese, ese Exacto, exacto, exacto Sí Sí, sí, total Eh, y no sé por qué Creo que, viste que a veces Instagram te pone reels Que no seguís Sí Y me apareció uno de Rodrigo Pagoneta Y entonces entré a su cuenta Y empecé a ver tipo Todos sus reels Y estoy como una hora Mirando los videos Sube además De la semana pasada En una, en una fiesta De la sociedad de fomento De no sé dónde Del 99 con Tinelli Del 2000 con Guido Después vuelve Entonces le ves todas las épocas Todos los chistes Es buenísimo Muy divertido ¿Era Rancú con Tinelli? Él estaba con Uy, uy, uy Ahí está Hola, hola, hola Él estaba con Tinelli Él estaba con Marcelo No sé Sí Show del chiste Todo, sí Ahí sí Con Guido Después, muy bien Elvira cuando van a Canal 9 Va a No hay 2 sin 3 Y hace la Hace del cheto No hay 2 sin 3 De Mike No hay 2 sin 3 Le llama a Mike Que su personaje Y él tuvo un chito Rackle Y allí todo con el cojo Allí que hablaba ahí Que estaba Que iba al cojo Y Pablo Granados Era el profesor No hay 2 sin 3 Era Pablo El Freddy 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 Fandinio Fandinio Y en ese momento Estaba con Pablo Claro Era la alumna Y había temones Porque tenían buenos temas también Tenía como el soundtrack ¿Entendés? Eso estaba en el 9 Claro Estaba en el 9 Era el 9 Mirá Después hubo un programa de Freddy Creo que fue en América Que ese era solo Freddy La canción era Así, tipo, na No me acuerdo No me acuerdo Sí, es verdad Tipo que na Todo bien ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Acá es la de tipo, tipo, nada, nada Todo bien Todo bien ¿No era esa? Sí, sí, sí Tipo, tipo, nada Yo me acuerdo de eso De la lenta que canta ella como de amor Sí, también Así, tipo, nada No me acuerdo nada de ahí no hay 2 sin 3 Solo del elenco, digamos De que estaba, de que existía A ver ¿Te acuerdas de los chistes? ¿Te acuerdas de los chistes? ¿Te acuerdas de los chistes? Tipo, Pablo, que era el profesor haciendo, bueno, tema 1, tema 2 Tema 2 Sí, sí, pero no me acordaba que tenía canción Sí, sí Tema 1, tema 2 Tema 2 Ricos y famosos Sí höja… De que era la serie de Natalie Fraredo y Facundo Arana No, acho, no hay dos sin tres. Era todo raro. Acá, acá, ahí va, ahí va. Podía ser, porque es medio sin codificar, no hay dos sin tres. Creo que era de bus, de hecho. Por eso. Sí. Pero yo era de colegio igual. Claro, era muy chica. ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Todo bien, todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Tus cosas, todo bien Los tuyos, todo bien Tus cosas, todo bien Acá está ahí, acá lo acordé Me bajó el anza Los tuyos, todo bien Tengo que arriba el tema ¿Gaffi, buscás así tipo nada? ¿Con quién nos pusimos a ver el otro día de acá de canciones de cosas de sincodificar con vos, ¿sabes qué? No, cuando volvimos del Rex con Mica. Ay, cuando volvimos del Rex con Mica, es verdad. Lloré de la risa. ¿Vos sabías que qué era lo que me mostraste yo? El cuarteto de Klos. Ah, yendo a la casa de Soldán. Sí. Yo no lo conocí, o sea, no me acordaba y le dije, esto si no lo sabe el Trinche hay que contárselo porque el Trinche es muy fanático, el cuarteto de Nos. El tema fue que Diego ponía un tema del cuarteto de Nos, yo le digo nunca escuché este tema y Diego estaba tipo re metido con el tema. La casa de Damián. La casa de Damián. Y me dice boluda, el cuarteto de Nos, la banda del Trinche. Y yo digo, pero no, no tengo el tema. Y ahí el Gessart te dice ¿pero vieron alguna vez el cuarteto de Klos? El cuarteto de Klos. Y ahí nos empieza a poner videos y lloramos. Los cuatro, tipo los cuatro de vestidos de Mariano Klos. Increíble. Cantando, en lugar de yendo a la casa de Damián, era yendo a la casa de Soldán, yendo a la casa de, no sé, de Paván. Y eran todos delirios, pero imposibles, boludo. Y volvimos en el auto llorando de la risa. Esta es la que pedías vos, a ver. No distingue la edad porque no le exigió documento. Bueno, bueno, me quedé sencillo, ¿eh? Si el amor no conoce... Yo estoy muy entrando. ¿Está cantando Solé? No, lloro. Llega la letra. Solo sueño con robarle un beso y quedarme por siempre con él. Ahora. Ahora. Ir de viaje de bodas a Marte una luna de miel estelar. Tenerme media docena de hijos vi. Es de Telefe. Es de Telefe. Sí, pero del 1991 me parece, más o menos. Pero bueno, la lástima. No, no, pero esto era... Los videos que vimos los había subido uno grabando la pantalla con el Telefe. Sí, era muy... Era medio taberro los videos que encontramos. No es que era tipo canal de Telefe. Pero bueno, igual salta, ¿no? O sea, como... De lástima. Búsquenlo ustedes después en otro momento. ¿Cómo andan, chicos? Es viernes. Es viernes. Termina la semana. Ahí sí. Ayer tuve una situación muy graciosa a la tarde en casa. Resulta que Jero llamó a tu profesora de canto. Sí, lo sé. Me pido el teléfono. ¿Porque quiere hacer canto, Jero? Bueno, parece que sí. Yo pensé que... Aparte... ¿Qué le pinto a Jero? Es genial porque yo que debería estar haciendo canto, baile, teatro... Y él le va a hacer canto. Entonces me dice... Che, me dio la profe de Diego me dio para las 5 de la tarde y queda re lejos. Pero bueno, voy a ir, no sé qué. 5 menos cuarto me dice... Estoy llegando a casa o voy a tener la clase de canto en casa. Bueno, Jero, estoy con una amiga charlando. Yo estaba con Pepi. Uy, estaba tipo... Y llega todo contento. Ay, no sé qué tendré que hacer. Bueno, me voy arriba por si me hace cantar. Yo tipo, sí, anda arriba tranquilo. Y yo se va yo con Pepi abajo. Y Pepi me dice, vos sabés que ahora va a empezar. Mío, 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 mío. Yo tipo, no, vos no se va a escuchar nada. Pasan 10 minutos y escuchó a Jero. Mío, 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 mío. Y Valta me dice, mamá, ¿qué hace papá? ¿Por qué es el mío, mío? El ridículo, mi amor. Como para calentar la voz. Claro, vocalizás primero. Vocalizás previo. Estuvo una hora solo, vocalizó. Sí, claro. Es que las clases de canto son 80% vocalizar y si la profe es copada como ella, ¿qué hace cantar? Al final te dice, elegíte dos canciones y cantala. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué cante? ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Fue muy espectacular. Pero para que él siempre quiso cantar o le pintó obra. No, siempre quiso. Toca la guitarra y dice tipo, no se le puso para cantar también. No puede ser que desafíe. Y afina bastante, pero fue genial porque era tipo, mío, 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 mío. Y sale y dice, chela, rompí mal. Pero muy orgulloso de tipo, no sé, en la clase. Acá abajo nos opinamos lo mismo. Y yo con Pepe tapándonos los oídos tipo, ¡Pasame un tenere! No, porque además vocalizar no suena lindo si no sos el indio vocalizando, ¿entendés? Y aparte al principio empezó tipo, ¡Ahhh! Claro, como la fritura. Tipo, hizo todas, todas. Sí, todas, todas, todas. Y aparte que te escuchen, a él no le da ni media cosa que lo escuchen. ¿Qué hizo una horita? Horita. No terminaba mal, pero lo mejor fue que va a ser un momento de escuchar y me dice, mamá, ¿qué está haciendo? ¿Le explicaste? Sí, le quitaron una clase de canto y en un momento se ardó su mano. ¿Te imaginas que va y él decía, papá, canto? Y en un momento subí y le dijo, papá, ¿qué haces? Y yo era tipo, estoy en una clase de canto, hijo, bajá. Bájame y me dice, no, mamá, está todo raro arriba. Y nos fuimos afuera de la pileta y se seguía escuchando. No, se escucha, se escucha. Pero bueno, me causó mucha gracia y me dio ganas de empezar canto a mí también. Es que es repiola la profe, es divina. Me dijo, me dijo que es divina. Es muy buena. Vamos a escuchar la clase de canto de Jero. Bien, no, muy movida, muy linda. Me crucé con la mamá de Johnny. Ah, la verdad. Hermosa mujer. ¿En dónde? Qué linda que sí necesita. Hermosa mujer. ¿En dónde? ¿Viste cuando no puedes disimular que estás mirando a alguien muy bello y estás tipo, ay, sí, tus cosas bien. La observaba toda, el vestidito, la cosa. Sí, sí, la guacha, bueno. Hermosa. Y bueno. Ella fue su dermatóloga y es como un lugar de, como un centro de estética. Sí, es donde voy, fíjate, donde yo voy a la dermatóloga y ella está la madrina de Johnny. Que es la dueña de... Y estaba nuestro programa, creo que del año pasado, un programa posterior. ¿Por qué ponen programas viejos? Porque lo ponen, no. Está todo el tiempo. Arranca, a la mañana, termina y va cambiando. Termina, empezaban ahí, sin nada y volvían para atrás a una QN viejo de nuevo. Sí, a mí me da mucha ternura cuando entro. Sí. Muy bueno. Y puedo contar lo que me contó tu mamá de... Sí, obvio, tú. Y ahí lo iba a contar. ¿Qué sucedió? Me dice, en un momento, me dice, ay, lo que me reí hoy, en un momento estaban hablando en el programa y la veo yo allí. Sí, yo la vi, yo la vi también así, con los dedos. Y le mando, así con los dedos. Y le mando, hija, ¿qué haces? No haces faciales, ma. Yo a veces no me doy cuenta, es mío un toxito. Porque hago como... Cuando estoy así como relajada, me hago hablando, pero no es que... Claro, claro, claro. Más o menos faciales. Y en un momento me suena como que posta, no me doy cuenta a veces. Y le digo, ay... Y claro, me miré y estaba... Claro, estirando la mandillú. Yo solo me di cuenta de lo que estaba haciendo, porque me sale todo el tiempo videos en Instagram de gente que lo hace. ¿En serio? Claro, pero tipo, que te lo venden. ¿Y en qué te ayuda? Tipo, ¿qué te hace? ¿Viste la guaya? ¿Ubicás la guaya? Sí, amo guaya. Bueno, guaya, guaya. ¡Ey, guaya, guaya! ¡No me salió pico! Es como la guaya. ¿Qué es la guaya? La guaya... ¿La podés googlear? Sí. Porque para mí, si la ve, la conoce. Es con G. Googleé portugués. La guaya. La conocen los dos. Esperá. Si sabéis del skin. La conocen los dos. Pongo la guaya y me sale Don Omar. Sí. ¿Cómo lo oprimiste? No, poné guaya en Google Imágenes. Ah, en Google Imágenes. Es una piedra en forma de algo que es como... Ah, eso. Ahora la vas a ver la foto. La guaya es como si fuese una... ¿Piedra Pómez? No, pero como finita. Es como un cuarto rato rato rato. ¿De la piedra? Te hacen con la piedra. Ataca. Te van como tirando así toda la piel como para tonificar. Ah, ok. Pero es para la gente, la guaya. Sí, para todo. Yo me lo hice en el cuerpo también. Sí, te agarran el cuerpo. Es como que te drena. Te tira así. Ah, y esa la rosita. Ah, mirá. Y con esa piedra livianita te tiran así. ¿No ves que esto parece medio como lo de los dedos ubicados? Sí, 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 sí. Y a veces cuando me muevo hago algo así. No, porque me aparecen mucho de... ¿Sabés por qué me di cuenta? Porque en Instagram aparece mucha publicidad de gente que de costado tipo tiene una papada por acá y se hace dos veces así y es tipo Richard Gere. Ah, sí. Yo me acuerdo. La guaya la tengo hace poquito. No sé si es verdad. Claro. La guaya la tengo hace poquito y me la hago a la noche. ¿Yo vieron que en Pinamar tuve el culo en la nuca? ¿Fue por eso? No me decía antes de la guayla. No, pero yo me lo hice cuando estaba embarazada para drenar. Sucu, 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 sucu. ¿Y no saben los tobillos que te di? ¿Pero con la chiquita? Con la chiquita. No sabés cómo le dan, bolúa. Te quema. Te rompe, obvio. Te agarran y te ves como que te rompen los tejidos de la piel y sasa. ¿Pero qué te pasa en la piedra así seca? Si, es esa piedra chatita que viste. ¿Pero seca o le ponen un gel o algo más? No, aceitito. Le ponen un aceitito para que deslice. No, te voy a sacarte de aceite o de jojoba o lo que sea. De jojoba. Es lindo. Pero no sabía que era para el cuerpo también. Sí, te podés hacer en todos lados. Impresionante, boludo. No, no, nunca había escuchado. Es que es más estético, es más de la mujer, creo. O sea, somos la... Va, yo siempre que voy a White House estoy... Y si ponés que tenés barba... Es como... No, a mí Fere lo de Berlín. ¿Quién? Fer de Berlín, de Salón Berlín. Sí. No, cuando nos rasura con... ¿Cómo se dice? Con navaja. Con marquitos navaja. Con marquitos navajen. Te pasa una piedra también, pero no sé si es esta. Ah, la de hielo. No, para mí por ahí la que te pasa debe ser para que no se te encarnen los pelos, ¿no? ¿No es de hielo? ¿No es como un uso de hielo? De hielo, hielo, no. Es una piedra, pero te pasa. Pero no es esta, es otra. ¿Te raspa un poco? Sí, te hace como una ardidita. Como una ardiles. Parece una piedra amiga Pómez. No, no, tiene como una... No sé, dice que la trae afuera, no sé. Pero está bueno porque... ¿Para los pelos o para qué? Sí, como que te arde un poquito, como que te desinfecta, te cauteriza, no sé, como una cosa así medio... Te exfolia, ¿no? Sí. ¿Cómo viene el pecheiro? ¿Te estás depilando? No. No me acuerdo. ¿No? ¿Estás dejando crecer la peluquín? Pero para cuando... Igual ya está. ¿Vas a tener bucito en invierno? ¿Busito en invierno? No. No voy a tener nada, no sé, pero... ¿Te está creciendo, sentís? No, no, lo veo, lo observo. No, bueno, está bien, pero ¿ya creció mucho? No, no como estaba en un... Ay, es que me reinteresa a mí también. No como estaba en un comienzo, pero más que cuando estaba cero en piruquín. Si te había gustado. Sí, está bien, pero no tengo ninguna necesidad de hacerlo, ¿entendés? No estoy ahora en cuero en la playa como el otro día. Tenés razón. No, la fiaca van a ponerme a apilarme. El cuelito. Si Dios quiere, en unos días se va este clima atosilado. Igual hoy está nublado y va a llover, olvidate, para mí llueve. No, no dice que llueve. No, estoy ahí especulando yo nomás que no sé nada del tema. ¿Qué hacemos con los mosquitos? ¿Qué vamos a hacer? Hoy es peor que ayer. Los mosquitos es terrible. ¿Qué vamos a hacer con los mosquitos? No, van a estar... Falta una semanita, ¿eh? Diez días de... Hace un poquito de frío. Hay un vientito. ¿No es raro el mosco? Era vos que salimos muy temprano. Pero yo creo que ahora, ¿viste? Cuando salimos siempre del estudio, el clima es una desgracia. Cuando salimos es fuerte. Cuando salimos es fuerte, queda el calor. Igual hoy estaba más fresquito. Yo en la mañana, cuando vengo en la moto, por eso te digo. Camperita, muladito. Siento como que el mosquito no tendría que estar. ¿Puede ser? No, yo esta linojota si top indigente. Hace frío, me creí mil. Acá me están contando lo de la barba, es piedra de alumbre. Ah, de alumbre. Eso es lo que nos pasa por la carita. Quiero verla. Cuando se te corta la luz. Ah, claro, ok. Pero es como una piedra más piedra. Es piedra, es piedra. Es piedra, piedra. Sí, sí, sí. No, la del guaya es tipo chatita, es como Don Ramón pisado. Claro, es para... ¿Te pasa un Don Ramón? ¿Ah, no es blanca? Es para tirarla así contra el agua y queda... Ah, zapito. Nunca me salió el zapito. ¿Qué? Nunca me salió. Uh, la próxima vez que vayamos a cualquier viaje, vamos a practicar. Claro, mirá, acá está. Yo soy tirador y tirador juvenil de zapito. Ah, aquí... Me enseñaron de bebé. Mirá. Es lindo. ¿Cuál fue el máximo rebote? Siete. Mentira. ¿Siete? Sí. Un, dos, tres. Sí, pero era un cosito así en el agua del guapi. Uf, lindo lugar bajo el zapito. Es lindo espejo del agua. Ahí me enseñó mi padre. Ese es el now count del zapito. Sí. Ahí me enseñó mi padre. Lo transmitió de generación en generación. Tiene que ser tipo en la huelga pío o puede ser en mar también. No, en mar. Puede ser, lo que pasa es que en el mar viene la ola y te la rompe. Mar es imposible, creo. Podés tipo dos, tres y viene una ola y cagaste. Tiene que ser lo más chatito posible el espejo de agua y la piedra tiene que ser muy plana, plana, plana. Muy para la del guayá. Y tenés que poner los dedos así, la piedra la encajas acá y el movimiento es tipo... Tienes tipo frisbee. Exacto. Tienes que tener buena muñeca. Claro, tiene que ser como muy... Todo tiene que ser plano. Tiene que ir muy paralelo al agua. Todo es plano. El agua es plana, la piedra es plana y el tiro es plano. Entonces, hermoso. Claro. Con este video de Zapito, boludo. Son todos gestos que uno los tiene incorporados. Claro. La muñeca y el aplauso es como al otro. Y nosotros tenemos muy... El Zapito. El Zapito también. Tenemos muy laburado todo. Tenemos muy laburado todo. Un carcelio. Es joven. Sí, sí, sí. ¿Ustedes cómo andan, Chicuelas? Lo que les pasó es que de la mañana... No, por Dios. No, no, no. ¿Querés hacer la denuncia pública? Sí, obvio. ¿Estás? Sí. Sí, yo tenía el auto estacionado en la calle y cuando... ¿Querés hablar de espaldas a cámara para reservar tu identidad? No, no. Mostraría hasta la patente. Bien. No me importa nada. Mostrame, mostrame. Claro, acero. A lo concha. Y había un auto estacionado donde le fui a fila y esperé un ratito y no venía. Entonces, empecé a tocar la bocina un poquito. Me empecé a tocar la bocina un poquito más. Yo la tomaría muy fuerte. Tipo, pip, pip, pip. ¿Así? Pip, 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 pip. Uy, ya cuando murió el paciente ya estás como loco, ¿viste? Sí, sí, sí. Porque dije, bueno, capaz se fue a comprar algo y está por venir y nada. Muy terreno. Bueno, pasaron 15 minutos, nunca vino. Le dije al encargado que estaba ahí, le digo, tengo una consulta, ¿hace cuánto está este auto acá en doble fila? Desde las 7 menos 10 seguro. Eran las 7.35. ¡No! ¡Hijo de puta! O sea, si no es que le pasó algo fuerte, tipo de muerte para arriba. No, no, una bronca tenía yo. Quería hacer muchas cosas que no podemos hacer viviendo en sociedad, entonces me contuve, pero me hubiese roto todo el auto. Es que es muy frustrante, no, no, bueno, llamé por teléfono a la grúa para que le lleven el auto. Vino una chica de guardia urbana, le sacó una foto, le hice una infracción, y bueno, no sé si ahora se la habrán llevado o no. Pero bueno, me tuve que tomar un auto de aplicación para venir, porque si no llegaba tarde. Así que nada, pero se cagó en el prójimo el señor o la señora. Ay, qué lindo. Sí, sí. Bueno, media hora no se puede, cinco minutos está bien. Cinco minutos es lógico. 35 minutos no puede dejar una venta de fila con baliza. Tenés que bajar al pibe o no sé qué, te olvidaste algo, ¿no? Cinco minutos. ¡Diez! ¿Cuarenta minutos tapando tres autos? Cuando haces eso son, ponele, ponele que son 20 minutos, pero estás atento a, viste, como constantemente, ponele que estás en un local o en algo. Sí, mirás todo el tiempo. Estás constantemente mirando a ver. Pero más que el local, o sea, claramente entró una casa si siete me lo dieron y ningún local abierto. No, y aparte, yo me sentía medio loca tocando la bocina en un momento, pero era como para ver si estaba en algún lado y se abrigaba, uy, me deben estar tocando la bocina porque dejé el auto en doble fila. Yo el otro día dejé el auto, no en doble fila, pero tenía tipo media rueda en una parte amarilla y yo bajé solamente a comprar agua al kiosco y bajé re nervioso, boludo. Claro, como... Bajás como que estás por hacer un operativo o comando, como que tenés que hacer todo rápido, sacás el teléfono rápido, y te decís hijo de puta de 45 minutos de... No, es tremendo, boludo, hay gente que no tiene ningún respeto hacia el prójimo. Empatía. Empatía. Y ahora qué haces, que vas a... tenés que todo el día... Y ahora, bueno, en mi otro trabajo tengo que ir en auto aplicación porque si no, llego re tarde. Hoy no tenemos ningún aviso de ninguna auto aplicación. ¿Eh? No tenemos aviso de auto aplicación hoy. No, no tenemos aviso. Venía bárbaro. Entraba perfecto. Entraba orgánico. El próximo chivo que tengamos de auto aplicación, vos contás esta historia, nosotros nos hacemos como que no la conocemos y entra como la... Ya está lido, ¿no? Claro que sí. Señoras y señores, siendo casi las 8 y 27... Se viene... El streaming es ritmo. Es que no decaiga. Obvio. Todo el tiempo estímulo. Los silencios son letales. Silencios letales. Yes. Oh, yeah. Yes, please. Oh, 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 oh. Ya hay. Ya hay. Ya hay. Ya hay. Estoy poniendo un programa viejo como el video que era lo que decía. ¡Música maestro! ¡Vamos! Sí, claro que sí. Sí, 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 claro que sí. Bueno, hoy es 23 de febrero. Bueno. ¡Febrero! De febrero. 23 de febrero. Bien. Exactamente. ¿Arranco? Por supuesto. Hoy es el día del tambero en la Argentina. ¡Qué gran! Un abrazo a todos los tamberos. Un abrazo a todos los tamberos. ¡Oh, bebé! ¡Qué gran! Hoy hubiera cumplido años Federico Lupi. Mirá. Un fe. Te mandamos un abrazo a toda la familia Lupi. Fallecido en el 2017 ya. Picante Federico Lupi igual, eh. Hace bastante, pensé que menos. Hoy cumple años la actriz británica Emily Blunt. Emily Blunt. ¿Y ayer no cumplió James Blunt? Sí. Mentira. No sé si son parientes. Ayer cumplió, ¿cómo se llama el Kia? James Blunt. Y hoy Emily Blunt. ¿Quién es Emily Blunt? Porque yo fingí como... No, la red tenés. Sí, yo hice lo mismo, digo. Todos hicimos lo mismo, ¿no? Es la pareja en la vida real del The Office. ¿De Michael Scott? No. ¿De Cicca Real? No, no. ¿De John Krasinski? Exactamente. De John Krasinski. No me salía Krasinski. ¿Y ella es actriz también? ¡Ah, ok! Actriz del carajo. ¡Qué hermosa! Ganadora de premios. Todo. Es la que hizo Mary Poppins. Ok, ok, ok. Bueno, feliz cumple, Emily. Feliz cumple. Sí. Es la de... Es la de... O sea, la conozco, pero no es que diga así. La estoy duplica. Jennifer Ayrton. Es la de... Recapida, ¿eh? El diablo viste a la moda. Es la del diablo viste a la moda. ¡Ah! Es la secretaria del diablo viste a la moda. Ahí arrancaba el personaje. Ese personaje la rompió toda. Y es la del silencio, la película del silencio que no pueden hablar, que están en un fin del mundo. ¿No la vieron esa? Muy conocida. No pueden... Es toda la película sin hablar, porque si hay un ruido, te vienen a buscar, como es como medio de fin de... Ah, mirá vos. No sabía. ¿Qué tipo la de la venda de los ojos? Es esa. Ah, ok, ok. Ah, no, bueno, no, no, no. Es un estilo así. Ok, pero esa no era... ¿Quién era la que actuó ahí? Sandra Bullock. Sandra Bullock. Que no cumple años hoy, Sandra Bullock. Perfecto. No había el feo que es que había. No había el feo que es que había. Siento que le dedicamos poco a los tamberos, ¿eh? Salimos muy rápido del tambo. Sí, aparte... La gente dijo, tanguero, como que no entendió. No, tambero del tambo. Tambero, tambero, el que ordenía la vaca. El que ordenía la vaca. Bien, de hecho, Emily Blanc era tambera en... Ahí en Inglaterra. Ahí en Inglaterra. Sí, 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 sí. Ahí es tamber. Hermoso. ¿Quieren dedicarle más a los tamberos? No, no, no. No, ya está. Por algo pasó. No, 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 pero hoy nos sacamos la leche. Hoy cumpleaños, René, más conocido como residente de calle 13. Eh, justo que nos llamamos a Fandilio. Es verdad, es verdad. ¿Viste qué loco? Tienen una hija. Tienen una hija en común. Hoy cumple René. Top 3 de calle 13 tienen. Me encanta calle 13. Muerta en Hawái. Sí, esa ya... Amo calle 13. Es de calle 13. He ganado por el mundo. Es lo mismo, chicos. Calle 13 y René es lo mismo. Obvio, obvio. Para mí, para mí, perdón, eh. Por ahí, muy fanáticos, pero da igual. No he viajado por el mundo. Esa es. Sí, he peleado con Codrino. No me gusta la que canta con la mamá. Que en el videoclip está la madre. Señora Baja. Señora Baja. ¿La de esa cosa es poca o que está él solo así? Sí. ¿La de...? ¿La que habla? Sí. La de zapato, rodilla, dulce y cadera. Zapato, rodilla, dulce y cadera, cabeza. No, dice. Cabeza, rodilla, dulce y cadera, cabeza. Porque dice, René, ¿cómo se juega la pelota los indios caínos? Sí. ¿Cómo juega la pelota los indios caínos? Y dice, cabeza, rodilla. Es lo que tiene que puló. Es lo que tiene que puló. Adolescente. Adolescente. Creo que es los indios taínos, creo que. Sí, y él hay cuenta que es larísima. Esa canción dura nueve minutos. Sí, ahí está. Es hermosa. Cabeza, rodilla. Volve del principio, mirá. Desde pequeño. Una pregunta, tú me la contesta. Ah, esa. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios caínos? Con esta. ¡Esto es perfecto! Y encima el hijo de puta puso el cierre, ¿lo escuchaste? Jugaban pelota los indios caínos. ¿Estás en segundo al enseñar estas cosas, boludo? ¿Cómo creer las cosas? De una manera, tenemos el ché. ¿Por qué? De monos. Con esta, ¿por qué? Te cierres mi pantalón. Qué monos, qué simiosos. Es para la calciente de tierna sobre la infancia. Por encima de la pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho. René, ven, vamos a estudiar. Ven, René, vamos a estudiar. Me encanta. Y desatrévete, te desatrévete. Closete, clóset, retápate. Quítate el esmalte. Déjame taparte. Que nadie va a retratarte. Levántate, ponte jaite. Pero esa realidad, esa canción es una parodia. ¿A quién? La de la Teletete es una parodia a la del bananero, ¿no? Que es la original, la de Hacerme un petete y cerra el ojete. No es la original. Él es el... Ah, vino primera la de... Primero fue la de Calle 13. Mentira. Sí, claro. No sabía. La del culo de 200 pilates. ¿Cuál es la que decimos? La de Hacerme un petete y cerra el ojete. Hacerme un petete. Dale, balanero. ¡Zapé! ¡Zapé! Mirá qué boludo. ¿Cómo te vi ayer likeando ficcionate, eh? Sí, sí, sí. Claro que sí. Divertí, divertí. Sí, se asociaron con el bananero a full ahora. Ah, sí. Sí, sí, muy bien. Sí, sí, sí. Están haciendo... Están haciendo... Me están a punto de convencer, ¿eh? Ya está, te sumas. En cualquier momento podés ser un gapi. Todos los días lo mismo. ¿De qué onda? No, de esos chicos que yo te digo que hacen videos medio picantes en redes. Ah, ok. Entienden, atienden. Mira. ¿Cuál es el año? Paola Barrientos. ¿Paola Barrientos? Más conocida como la... O sea... La que hizo la puli del Banco de Galicia. Sí, exacto. Ah, claro. Que terminaron... Que después se fue ella. Esa, después se fue. Claro, como... Y se quedó él. Y se quedó él. ¿Cómo se llama? Él es un fenómeno... Él es un capo. Está en la obra de Benja y Brenda y Sophie Morandi. Lo quiero decir el nombre porque él es muy capo. Gonzalo Suárez. Gonzalo Suárez. Gonzalo Suárez. ¿Cómo pegaron esos dos chicos, eh? Mal, mal. La marca tremenda. Sí, sí, sí. La pareja de... Tremenda. Ahora, bueno, esa misma entidad financiera acaba de subir ayer un chivo con Tati y Gaspi y yo. Sí, ey, felicitaciones. Haciendo las delicias de grandes y chicos. Estuvieron... Le mande mensajes a todos para decir... No, tremendo. Alto chivo. Alto chivo. Gran chivo, gran chivo y se viene uno con Gaspi. Jeje, que ni te cuento, eh. Tremendo de ayer. Salimos de compra con Gasparol. Sí. Próximamente en los mejores chicos. En los mejores. Sí, mirá, Gonzalo Suárez es muy capo. Sé que él cumple es de ella, pero él es un fenómeno. Sí. Sí, sí. A ella un beso enorme y feliz cumple. Otra vez lo mismo. Y a ella yo la recuerdo mucho de Graduados, que también tenía... Graduados. Es verdad. Es verdad. Un gran papel. Ella labura un montón. Es buenísimo. Ella era una de las compañeras de clase. Era la amiga de Nancy Duplá, como la mejor amiga de Nancy Duplá. Es verdad. Che, Tati, tengo un datito para vos, porque la película preferida de Tati es Esperando a la Carrosa. Con collab. Sí, sí. Y ahora... Con collab. Sí, estoy haciendo fix. Estoy, estoy. No, pero vos está. Van a ser Esperando a la Carrosa en teatro y Paola Barrientos va a ser China Zorrilla. Ah, y Campi va a ser de la abuela. Hermoso, tiene que venir Campi a contarlo acá, ¿no? Sí, es mi película favorita de todos los tiempos, me sé todos los diálogos. Increíble. Increíble, Tati. Todos. A ver, ¿cuál es tu preferido? No me digas Tres Empanadas ni Yo hago Rabioles. Mi preferido es Enrique Pinti. Sí. Cuando atiende el teléfono y está con un vino y es así y dice, no tomo más, no tomo más. Esa te encanta. Porque se da cuenta, tipo, como que placea que está muy borracho y que lo que está, ¿entendés? Como que lo que está viendo y lo que está escuchando es porque está borracho. Me encanta que lo pases. Sí, sí. No tomo más. Está muy bien esa, te digo, está muy bien esa actuación, ¿eh? Ay, capaz me llaman para representar a Enrique Pinti en el teatro. ¿Te imaginás? Es una buena consigna, tipo, noticias buenas y malas al mismo tiempo. Tati, tenemos un papel para vos en Esperando a la Carrosa. ¡Bien! Hacés de Enrique Pinti. No tomo más. No tomo más. La verdad sería un hermoso para no ser un gran actor como Enrique Pinti. Sí, sí, pero te dicen, ¿por qué das el físico rol? Estás bárbaro del físico. Das el físico rol para ser Enrique Pinti. Con ahí tú también. ¿Qué se quema? ¡La casa! ¡La casa! Es espectacular. No, Campi de la abuela puede ser colosal. ¿Quién más está? ¿Sabés? ¿Quién conocés? Sí, ya te digo, está Mariano Torre en el papel de Luis Brandoni. Uy, mirá. Valeria Lois en el papel de Beliana Bloom. Ana Katz. Capa, vale. Anika Katz. En el papel de Mónica Villa y Sebastián Presta en el papel de Julio de Graz. ¡Mira! Voy al estreno. Y Pablo Rago en el papel de Juan Manuel Tenuta. Tremendo. 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 Pero, ¿cuándo es? ¿Cuándo arranca? Así ya vamos poniendo agenda. El 12 de abril en el Teatro Pratway. Lo agendamos. Ya no llegamos. No, no, ya no llegamos. A abril no llegamos. ¿Qué tienen? Para nosotros muy pronto. No, al 12 de abril tengo el bautismo de Poncho. Es increíble. ¿Eh? Qué buena onda. No, muy bueno, muy bueno. Tremendo. Hay un tour para ir a la casa esperando la carroza. Nunca lo hice, pero me encantaría hacerlo y hacer un vlog. Pero, ¿cómo se me cancilla? ¡Hagámoslo! 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 Quiero que lo subas. Creo que tendrías que hacer un canal de YouTube. Que el vlog de Carlos Paz todavía no... Sí, pero bueno, porque Zafi lo está haciendo de onda. Entonces no lo podés apurar. Todo empezó con la Tati bloguera, con tu viaje, con tus amigas. Mucho éxito hacer el video. Ese video fue espectacular. Imaginate lo que dirá, no sé, Bizarrap, ¿no? De sus videos. Y después abandonaste un poquito hasta ahora que hiciste el de Córdoba. Sí, pero vuelve. Ya me vuelve. No, no, va a volver. De la Tati YouTuber. Tenés que hacerte ganar. Va a estar bueno ese vlog. Muy bien. Bueno, hoy hubiera cumplido años Goldie, la hermana de Mirta. Por lo tanto, hoy cumpleaños Mirta. ¡Fuerzo! Para Mirta, alegrán. Ay, muchas gracias, querido. Tremendo. Tengo un top 6 de los mejores momentos de Mirta, para mi criterio, en los programas. Me encanta. ¿Podemos llamar a Mirta? Top 6. ¿La empezamos a llamar? ¿Ya? ¿Puedo llamar a Yamala y de última intento yo también? Ok. Porque es el cumple de Mirta. Mirta se levanta temprano. De hecho, le estaba contando. ¿Qué? No, no lo quiero quemar porque atiende. Si no atiende o se atiende, quiero mostrar lo que te conté ayer de mi última charla. Dale. Que es buenísima. ¿Ultima charla con Mirta? Mi última charla con Mirta es de lo mejor. Yo me había olvidado completamente que había pasado eso. ¿Y por qué una charla con Mirta? No te imagino hablando con Mirta. Pero porque, querida. No sé. ¿Por qué no me imaginás hablando con Mirta? ¿Qué fue? ¿Por qué ibas al programa? No, no, no. ¿Por qué? No, no, no. No quiero contar nada. No, para charlar de la vida. Era de algo de la vida, pero quiero, si sale ella al aire, se lo quiero contar a ella. ¿Con quién tenés más relación? ¿Con Mirta o con Susana? No, con las dos parecidas. Ah, parecidas. Con Mirta fui muchas, muchas, muchas veces a la mesa. Entonces, al aire muchas veces. Pero después, por ahí hablo más afuera, hablo más con Susana que con Mirta. Pero al aire más con Mirta que con Susana. Bien. Y con Mirta muchas veces pasa que Mirta va todas, también con las dos. Las dos son muy solidarias. Y siempre que hay eventos solidarios están las dos. Van a la fundación. Y si vos estás conduciendo el evento y está Mirta o Susana, siempre está él, Mirta, Susana, bajala. Haces una notita, aquel abracito, no sé qué. La última fue la de Favaloro, que estaba Susana. Sí, me acuerdo que bajaste y la violaste con ella. Sí, sí, sí. Es verdad que vos siempre estás en esos eventos conduciendo de fundaciones y ellas siempre van como... Siempre están ahí colaborando, son de genios. Ella, o sea, Mirta, Susana y Milo Lockett. Siempre están donando tiempo o cosas o guita o no sé. Cosas que se necesitan. Siempre, siempre. En todas. Milo Lockett es un capo. Milo Lockett. Siempre hay cuadros de Milo para sortear. Qué grande, Mirta. A ver, top 6 de momento de Mirta, pero no alcanza con 3. Top 6 es mi criterio. Yo hacía un programa de radio los domingos y como terminaba la 1 y a la 1 siempre arrancaba Mirta, yo siempre tipo tiraba un datito de Mirta. Mirá. Es mi primera sección en una radio. ¿Querés rememorarlo hoy? Sí, lo querés. Qué lindo. Hazlo. ¡Cumple Mirta y el festejo es para Tati! Primer momento, uno que parodiaron acá, que es cuando Mirta cantó con los Pimpinela. Yo que soy. Yo que soy. Qué lugar ocupo, soy tomando, soy tomando. ¿Lo vamos a ver o lo charlamos? Lo charlamos. Pero en esa la recontrabanco, porque la verdad era lo único que había que preguntarle de lo Shocklander, obviamente. Y se lo pregunto a Mirta. El tercero, cuando Fernando Peña la apuntó con un revólver. Tremendo. Oh, momento top. Tremendo. 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 Lo tengo completamente bloqueado. O sea, ¿qué sucedió? No recuerdo las... Fernando Peña, búscalo, búscalo. La imagen está ahí. O sea, de una vez que por Twitch peor. Yo la tengo guardada en el celu. Ah, el tema es el arma. Oh, el uso de meme a veces. El tema es el arma en ese caso, por Twitch. No podemos. Si pongo... Pero Mirta se incomodó. Mirta no se inmutó. Mirta casi que saca otro y le pega un tiro antes. Mirta es la más canchera de todas. No importa nada a Mirta. A Mirta no la saca de... ¿Qué hizo eso él? Es porque él era un provocador. Él pasó de comedia. Él era un provocador. Él iba a fondo. Él iba a fondo. Él iba a fondo. No, no. ¿Y de dónde la saca? La tenía a Kayla. La vestían como puede la nada. No, quiero que lo veas. No, no se puede por la pistola. No se puede. Después se la mete en la boca o no? Sí, creo que sí. Como hace como todo así. Y ella se lo va a ir. Siempre se usa el chiste como ojalá no se dispara. Para el dólar, el dólar. Claro, exacto, exacto. No, el tipo de provocador, no me acuerdo de qué tema estaban hablando. Y el tipo sacó la pistola y la apuntó hacia Mirta en la cara así. Para mí gente se asustó. ¿Me entendés que lo hizo antes que en la peli del Guasón? Total. Tipo Joaquín Fénix en el Joker. Sí, lo que pasa es que... El primero camarógrafo, el que está en control, diciendo... No, el rey de la comedia. El rey de la comedia. El rey de la comedia, que ahí Robert De Niro hace del loco. Es verdad. Ahí también hay una escena parecida. Es un tributo. Un tributo, un tributo. El Joker es un tributo al rey de la comedia. Y ¿habrá tenido que ver con esta escena que hizo Fernando Peña? ¿Sabés qué puede ser? Y puede ser. Nunca lo había pensado. Está buena la refe. También. Puede ser, porque él era un loquito. Claro. Tenía algo del rey de la comedia y algo de Taxi Driver también, la escena de cuando lo apunta. Pero nada, Peña es un fenómeno. ¿Qué más, Tati? A ver si nos acordamos. Nos tirá el título y nosotros completamos. Torta en llamas. Sí, en el cumpleaños que se incendia la torta. Sí, ahí le pasé a Gaspi el video. No lo ubico ya. La tiene que apagar con agua. Con Narciso Iván y Esmenta. Narciso Iván y Esmenta. ¿Por qué se prendió? Se prendió fuego la torta. Mirá, mirá. Y Narciso Iván y Esmenta hablando por teléfono. Mirta, ni se inmuta, mirá. No, Mirta. Está incendiando todo. Está hablando por teléfono, él. Está saludando a... ¿Ves que era tipo el cumpleaños de él, creo? ¿No entendés que se está incendiando el estudio? Ay, es espectacular. ¿Por qué hablaba por teléfono? Gracias, mi vida. Muchas gracias. ¿Por qué lo están saludando por el cumpleaños? No. ¿No le querés apagar eso? ¿Entendés? Le tiró agua arriba. Viene Elsa. No, no, me muero. No, es espectacular. Elsa huevos, ¿eh? Qué huevos. Narciso Iván y Esmenta era tipo... Hacía una serie de terror que era... Hacía 6.000 puntos de rating. Y eran como cuentos de terror en la televisión. El tipo hablaba todo así, como lo escuchaban recientemente. Todo ese aspecto así, como muy mortuorio. Y contaba historias de terror. La gente era como el momento de escuchar las historias de Narciso Iván y Esmenta. ¿Y con quién lo estaban saludando? ¿A él o él estaba saludando? Para mí, lo estaban saludando por el cumple. Y me dice, bueno querido, apaga eso que nos quemamos. Sí, dale, es la velita. Es increíble. Igual es hermoso porque fueron unos segundos largos que está tipo... No, y también no se le movió un músculo de la cara. Acá me apunta muy bien, mamá. No entiende. El pulpo negro se llamaba el programa de Narciso Iván y Esmenta. Otro momento que me encanta es cuando Ricky Maravilla se cae. Sí. Está la Mona Jiménez también, ahí lo tiene gaspí. Y se levanta y hace así. Y se quiere sentar y se cae en el piso. Por la gorda, boluda. A ver, estoy casi seguro. A ver, mirá. Mirá lo que era Ricky Maravilla, la Mona Jiménez. ¿Cómo es eso? Ahora se va a sentar en un banquito. Lo veo una vez al año y cuando lo vemos... Es transparente el banquito. Ay, ay, quise ya. Y casi la tiran a Mirta también. Ay, la ayuda a levantarse fuerte. Ay, pobre. Pobrecito. Mira para atrás, mira para atrás porque... Y todo el traje blanco es muy vulnerable. Todo el traje blanco es espectacular. Ricky Maravilla, buenísimo. Y la otra vez en la cámara oculta a Mirta de carajo mierda. Hermoso. Esto es espectacular. Porque el que le habla desde el control es Daniel Tiner. No, pero baja en un momento. Claro, es verdad, es verdad. Ah, qué hermoso. Él está ahí con ella. Y Daniel Tiner... ¿Te jubilás? Claro, pero era francés. Sí. Entonces le decía, te perjudicas. Te perjudicas. Te perjudicas vos. Te perjudicas vos. Carajo, mierda. Espectacular. Y ella se reenojó con eso. Después perdonó. Ella perdona. Se enoja y perdona. Es que no fueron propios de su propio canal. Sí, obvio, sí. Qué tremendo eso. Siempre es así. Qué tremendo. Siempre se filtra el propio canal. Para mí, la más linda de todas es... Sí, la Telefeu. Siempre arrancó en Telefeu ella. No era el 9 eso, no me acuerdo. No, Canal 9. No me acuerdo. Siento que no arrancó en Telefeu. Ella estuvo en Telefeu. Ella estuvo en todos los canales. No, no es por Telefeu. No sé si en Telefeu no hizo la dueña. No, no. La ficción. No, el almuerzo decía. Ah, no sé. Pero ella fue censurada. Sí, sí, la dueña fue Telefeu. Sí, la dueña era en Telefeu. Yo soy la dueña. Pero el almuerzo no. No, el almuerzo no. No, que no. En el 13 seguro, en América seguro. América sí. América es lo que más me acuerdo. En el 13, América es lo que más me acuerdo también. Bueno, el 13, porque es lo de ahora, pero... El primer nombre se llamaba Almorzando con las Estrellas. Claro. Ese era el primer nombre del programa. Y era una locura la gente que iba ahí. A mí me liquida que ella se puso el apellido Le Grande. Le Grande. La Grande. La Grande. Hermosa. La Grande. Qué linda que eres. Hermosa. Totalmente. Y tiene mil épocas. Que no, perdón, ella tiene la frase esa de... Yo no soy rencorosa, pero sí me morí. La Banco. Está bueno eso. El mejor es de Silvana Suárez. Para mí ese es el mejor de la historia. ¿A la de qué es? Deja de mentir esa. Cuando se... No, se levanta Silvana Suárez, que era la mujer de Julio Ramos, que era uno de los tipos más importantes del mundo periodístico de la Argentina. Ella era una modelo muy importante. Y hay una discusión, no sé qué, y Silvana Suárez se para y se va. Se enoja y se va. Y empiezan a discutir ahí. ¿No te vas a hacer de mi programa, Silvana Suárez? Y Mirta todo el tiempo dice Silvana Suárez, como... Claro. Repite mucho el nombre. Imagina que sos la... La muñeca que está al lado de citada. Y Mirta le dice... No te necesito para hacer rating, Silvana Suárez. ¿Y por qué se levanta y se va a Silvana Suárez? Creo que era porque le preguntó si había comprado el anillo con honra o algo así. Y Silvana Suárez se da vuelta y le dice... Igual Mirta. Mirta le dice... No te necesito para hacer rating, Silvana Suárez. Y Silvana Suárez se da vuelta y le dice... Hoy sí. Uf. Buena respuesta. Buena respuesta. Hoy sí. Y se va. Muy buena respuesta. ¿No vieron hace poco la de Guido Casca, la que le dice a Guido? Sí, está gordito. Le dice... Bueno, Guido, ¿y vos cómo estás con la conducción? Y él... Bueno, mira a Mirta. Y ella se queda mirando y dice... ¿Estás gordo, no? ¿Estás más gordo? Y él se queda... Y creo que suave. Suave, suave. Se tiende mucho. Se tiende y le dice como... Mirta, no puedo creer. No puede ser, no puede ser. Lo que pasa es que justo era una mesa muy de histórica. De amigos. No, y Guido la lleva re bien. Pero es una pregunta que... ¿Qué te pasó? Que estás mordida. Pero también ahí pensás como... ¿Estás comiendo 97 años? Sí, pasó todas. No, no, mi abuela ya murió. No, pero el caso... No, pero a eso voy. O sea, mi abuela que murió en los 96 me decía una barbaridad. Mi abuela que murió en los 28, ese es el filtro. Y de ella, de ella, a mí me gustan dos momentos mucho. Que uno es... ¿Quién te hizo la carita? Sí, también. Tremesa. ¡Qué hermoso! Esa a mí me quedó... Y el otro es una línea menos... Está duro, duro. Cuando lee el papel... Es espectacular. Es espectacular. Deje de actuar, nadie le cree. Deje de actuar, nadie le cree también. Deje de actuar, nadie le cree. Tipo... A ver, vamos a leer... No me acuerdo a quién era, pero... Ahora, sí una cosa. Esa me lo hacen a propósito. Sí, sí. Para mí sí. Era tipo... Porque... Estaba Mika llorando, ¿no? Tipo, contando una tragedia. Dice... Vamos a leer los mensajitos de la gente. A ver. Deje de actuar, nadie le cree, Susana de Claypole. ¡Ay! Dice Milita, ¿cómo se lee? Buscá, deje de actuar, nadie le cree. Porque Milita como que sorprendió... ¡Ay! Pero ya lo había leído. Nunca antes, ¿viste? Siempre después. ¿Esa es el caso de María del Sunce o estoy equivocado? No creo. No, a una... Sí, sí. A Pichiteilor. A Pichiteilor, alguna de esas. Sí, sí, sí. A Pichiteilor, si no equivoco, ¿eh? Sí, sí, sí. María de Avellaneda era. No, la que escribió. Deje de actuar, nadie le cree, María de Avellaneda. ¡Ay! No, no, no. Sí, sí. Deje de actuar, nadie le cree. ¡Ay, María de Avellaneda! ¡A ver, está solo esa vuelta! ¡A ver, está solo esa vuelta! ¡A ver, está a secas! ¡Mira cuatro segundos el video! Quiero ver si lo encuentro más largo. Sí, acá están diciendo fue al hermano de María Marta. El hermano de María Marta. Ponelo en loop. O sea, a García del Sunce, a Horacio. Horacio García del Sunce. Yo cubrí ese cuiso y se lo conté. A ver si dan cuenta, mirá. A ver si lo tenés muy bueno. ¡Ay! María de Avellaneda. Es espectacular. Deje de actuar, nadie le cree. ¡Ay, María de Avellaneda! Es espectacular, es espectacular. ¡Qué hijo! Es como grande que hay. Para los buenos... A ver, ella le acerca en el papel y lee, ¿viste? Y reacciona. Total, totalmente. Y vos le ves los tarjetones con la data tuya. Vos cuando vas a comer ahí, si pispías así, le ves el tarjetón con las preguntas, ¿viste? Y con la data. Si lleva adelante un almuerzo... De dos horas con seis personas. De dos horas con seis personas, informada. Sí, de cada uno sabe todo. De cada uno. Se acuerda todo, sabe todo. Me acuerdo que en un momento... Siendo un montón. O sea, me hable todo. Claro. Eso para mí es lo que lo hizo... Yo creo que el laburo y el leer y estar informada es lo que para mí lo hizo. Sabe todo, te dice... Y que esté así, mentalmente. La voy a llamar, la voy a llamar. A ver, no creo... No sé si me atendé. Hoy la está llamando el país, imagínense. Hay un festejo, todo. Pero quiero ver si ojalá me atienden. Esa música también. Esa música, ese icónico. Almuerzan hoy. Muy gracioso. Sí, y la locutora ya falleció. La locutora se llama Nelly Trenti. Fue siempre la misma. La que decía, almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand. Y falleció, ahora está Adriana Verón. La locutora es Adriana Verón, que es locutora de Mitre. Cuando salió el programa de Mirta, el almuerzo, no existe. O sea, esa dinámica... No, la primera vez. Fue la primera vez, ¿no? A ver, le estoy llamando. Siento que ni siquiera existía afuera. Claro, el formato de... Yo una vez actué de Mirta Legrand en el colegio. Vos siempre transpiraste arte. Vos siempre transpiraste arte. Era como que recibía... Era un acto patrio y yo recibía a Belgrano, a San Martín, ¿entendés? Ah, tipo era un almuerzo de Mirta con los próceres. Era como un almuerzo como que existía... Almorzando con los próceres. Claro, y yo era Mirta. Está buena, para aprender está buena. Es que está buenísima la idea del programa. Es buenísima. Es buenísima. ¿Tati la imitabas o solamente hacías el almuerzo? La imitabas. Hace falta que te lo diga. ¿Qué edad tenía? Tendría 12, ponele. No lo digo, no lo digo. ¿Tu mamá no tiene guardado eso? Sí, capaz sí, la debería buscar. Me puse una peluca rubia. Ay, no, te morfo. Y un saco con una pollera de mi abuela. ¿Tenían así como que hacían, actuaban en el colegio? ¿Se acuerdan de un personaje que hayan hecho o algo? Yo siempre hacía la que repartía empanaditas. No, pero esa es la típica cuando... Sí, los genéricos escolares. Yo una vez hice de sol. De sol. Era mi mamá, me compró un cartón redondo, le puse unas puntitas, lo pintó dorado y yo estaba atrás. ¿Así? ¿Con las manitas? Sí. Yo una vez me acuerdo que hice... ¿Se acuerdan de la película Annie, la de la huérfana? Sí, sí, obvio. Me clavaron un... Annie la huérfanita. Me clavaron la capello colorada con rulo. Vamos. Pero re probo, boludo. En el mío era una verga las actuaciones. No, pero igual eran un zoom. Con bloques. Claro, no es que era espectacular. Están increíbles esos actos de jardín. Lo máximo caballero. Imaginate ir a ver a... Bueno, Baltham lo último que hizo fue lo del osito. Claro. Que era como baile, ¿no? Sí, era baile y hablaban en inglés. No entendí una mierda yo. Vos digo, che, la trama no la termino de entender. La trama no me lleva. Sí, sí, sí. Uno pone, yo fui una rama de árbol. La rama, ni siquiera el árbol. Ni siquiera lleva tronco. Ahí está. Ahora estamos hablando con Ángel porque le estoy pasando una cosita para ver si llamamos a otro lado. A ver si atiende ahí Mirta. Ok. Les muestro la última charla porque es buenísima. Por favor. Y por si no sale, ya está, para no volver con el tema después. Ayer cuando hablábamos con Ángel de che, hoy se cumple de Mirta, a ver si podemos hablar, qué sé yo. Digo, bueno, le voy a escribir. Y veo el último mensaje que tengo de ella. Dice. Querido. Ya se me pasó el enojo por haber visto la nota tan fragmentada. Un beso, emoji de beso y cierra. Volvemos como antes a una buena relación. Ay, no. Qué nota, ¿te acuerdas? Decido en serio, es una genial idea. Me da mucha ternura, yo le mando flores. Sí. No, le mandé todos los corazones del mundo, fíjate. Porque le habíamos hecho una nota para Telenoche y la nota quedó muy corta. ¿Entendió el significado de los corazones? Sí, boludo. Transmutación. No, dijo, blanco es. Transmutación. Le mandó violeta. Le mandé corazones violetas. Le mandé corazones violetas. Pero es genial, habíamos hecho una nota para Telenoche con Geuna y quedó muy cortita. La verdad, el pobre, estuvo como media hora dándonos una nota. Y después en la edición quedó de poner, no sé, nueve minutos. Pero la amo que se había enojado con vos. No, tiene razón ella, eh. Por eso, pero con vos se había enojado. Con el mundo se había enojado. Claro, pero es como si vos pudieses decirle a Edicióniate y al 13. Yo lo que le dije es... ¿Por qué la cortaron tanto? Porque era muy larga. Claro, el noticiero dura una hora, ¿viste? Entonces, yo le dije, tenés razón, Mirta. Tenés razón, lo hablamos internamente. Bueno, pasó, cosas pasan en la tele. Ah, pero para, primero te mandó un mensaje porque había quedado corta. Me llamó. ¿Y enojada? Enojadísima. Uh, qué fuerte tener que lidiar con eso. Es muy interesante. Vos igual te estás acostumbrado, ¿no? A lidiar con que te llaman. Sí. Y, no, a mí me resultó divertido. Le pedí perdón, obviamente, dentro de lo que a mí respetaba. Escúchame, ¿y a Jeuna también le habló? Sí, sí. No me acuerdo. Se enojó con los dos. Se enojó con los dos, con la producción, con Luciana, con el canal, con todo. Y a los dos del día me manda, bueno, ya está, ya, ya. Volvemos a una relación normal. De la nada. De la nada, de la nada. La amo. No, una genia. No, me amo porque se quedó pensando en eso. Se quedó pensando y te dice, volvemos a una relación cordial como antes. Cordial. Espectacular. Le mandamos un beso. Y ella tiene su celular, ¿no? ¿Cómo? Tiene su celular. 24-7 con WhatsApp. Lo maneja ella. Habla con Susana, todo. ¿Tendrá Instagram? No, Instagram no. No tiene, pero creo que se lo maneja como el CMD. Sí, no, no, Instagram no lo maneja. Sí, lo maneja Cumbio. Sí, es verdad. Sí, porque es la hermana de Rubén Vivero, el histórico productor de Milka. Claro. ¿El fotologo, la verdad? Claro, claro. Pero... ¿Queron de Cumbio? No, no, ella, WhatsApp a full. WhatsApp a full, tipo, mirá la foto que tiene. Es ella, tipo, en los años 20. No, no sé si va a... Es, vale, la foto de WhatsApp. Ah, bueno. No me pasa nada. Bueno, hoy el juego tiene que ver con Mirta, así que si quieren... ¿Arrancamos? Ah, mirá. Besos a Mirta, feliz cumple. ¡Ay, se me durmió la patita! ¡Ay, ay, ay! Acá en el chat dicen que... ¡Ay, qué frío! ¿Se durmió el pie? Se me durmió el pie, pero de alguna manera... ¡Qué buena noticia, Ángel! ¡Qué cosa! ¡Ay, qué buena noticia! Ah, vieron, pásenme. ¿Qué? ¿Lo decimos en pos alta? Ah, ¿el desayuno? Porque casi nos golpean el corazón. No me digas que casi no le desayuno. Se cortó la luz en Coffee de Belgrano, pero estamos pidiendo a colegiales. Mirá. Sape. ¿Podemos pedir rapidito? Pídame. Cookie, yo te pido el café con leche fría y con almendras. Bueno, igual te pido por acá. Bueno, para juego, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya lo jugamos? Tiene que ver con el cumpleaños de Bacá, así que es un buen momento para hacerlo. Es un buen momento. Atención. Bueno, lo que van a tener que hacer es adivinar. A cada uno de ustedes les toca una mesaza. Ok. Tienen que adivinar quiénes están en la mesaza de cada uno. Bien. Nosotros vamos a leerles cuatro pistas de cada persona. Por ejemplo, digo, es rubio, es morocho, nació en La Pampa y es actor. Doctor, ustedes me pueden decir el nombre de la persona o si no lo saben, ir a la siguiente. A la siguiente persona de la mesa. Sí. Así cuando terminan todos, les queda solo descifrar el que no pudieron descifrar. Con el pasapalabra. Con el pasapalabra. Perfecto. Porque el que tarda menos tiempo en saber cuál es la mesaza es el que va a dar. Uno no puede repreguntar, son las pistas de ustedes. Sí. Perfecto. Te vas a tener que arriesgar. Están bravos de ustedes. Vas a tener que arriesgar. Ok, perfecto. Y si ponele, arriesgas uno y te equivocás, ¿perdiste? Sí. ¿Nos enteramos al final cuántas correctas metimos? No, no, no. Correcta. Son cuatro. Claro, exacto. ¿Son cuántos son? Son cuatro invitados. Ok, así está. No sé qué linda que te queda el pelo así. Gracias, está re linda. Está Mirta. Y cuatro invitados. Nosotros, o sea, Yoshi en el caso de Yoshi, yo... Y cuatro invitados más, digamos. Digamos. Bien. Imaginadlo como estamos ahí. Vaya, te viste la mesa. Yo ya me vi en la mesa. Después tenés que decir al lado de quién te gustaría estar sentada. Claro, está la de Mirta. ¿Quién quiere arrancar? En primer lugar. ¿Quién quiere arrancar? Diego, que la va a romper. Bueno, arranque. Bien, bueno. Denme un segundo. Yo arranco, dale. ¿Me vas a duplicar? Mirá que si ganaste pones a uno del trine, eh. No ayudemos. Hola, Marianela. Llegó Mar, que viene de mandarín. Pasó de largo. Uy, le perdimos el foco. Ahí volvió, ahí volvió. Gaspi, duplícame y yo te aviso cuando me sacas y me volvés a poner. Volvió el foco solo, Gaspi, ¿viste? Sí. Está loquito. Ay, querida, ¿cómo te va? Mira, está Mirta y atrás la foto de Mirta. ¿Cómo corresponde? Bueno, eh, bien. Sí. Te leo el primero. Pará, dale. Tengo que adivinar los invitados de la mesa, de la mesaza. Sí. Mesa buena buena, altos invitados son. Ya que son imaginarios, hicimos una mesa buena. Y son invitados también de Mirta. Ustedes también imagínense quién puede estar en la mesa de Mirta. Sí, sí, obviamente Mick Jagger no va a ser. Claro. Perfecto. Estoy preocupada, ¿eh? Voy con el primer invitado de 10. Dale, para que saco el chat. Pongo, ¿qué cosa? Yo digo, 10. Sí, no vale tener chat abierto, ¿eh? Y no ayuden. Dale. Tiempo. Periodista y conductor de La Nación Más. De perfil político, de estatura baja. Majul. Muy bien. Segundo invitado. Comediante y actor de la colectividad judía. Sus hijos trabajan en los medios de comunicación. Dio un cambio rotundo en su vida en la edad adulta. Moldavsky, Roberto Moldavsky. Correcto. Tercera invitado o invitada. Conductora y periodista con perfil político, rubia y milf. Trabajó muchos años en Intratables y ahora trabaja en La Nación Más. Débora Plájer. Perfecto. Periodista espectáculos. Trabaja en radio y televisión. Condujo un famoso y bizarro programa de tele. Y es un clásico jurado del bailando. Moria. Ah, no. Periste espectáculos, me dijiste. Bueno, acá hay Polino era. Polino era Polino. Era Polino. Bueno, ¿cuántas correctas? Tres. Tres correctas. Pará. Y tres segundos menos. Tres en cincuenta segundos. Sí. Bien. Sacame un toque. Igual, chicos, de verdad. O sea... Débora Plájer. Débora Plájer fue lo de José Mach cuando decía Noruega. ¿Sí, correcto? No, no hay chance. Ahí está la mesa. Vamos a verla. Mirá. Ah, son mesas reales. Son mesas reales. Yo tardé en entrar en ese código. Pensé que no eran mesas reales. Son mesas reales. Bien. Qué lástima. Ah, boluda. Menos mal que no... Qué lástima como no escuché los espectáculos. Bueno. Bueno. No pasa nada. ¿Quién sigue? Ninguno va a ser tres correctas. Sí, boluda. Son fáciles. Bueno, yo sigo. Vamos. Bueno, sigue mi cap. Vamos. A ver. Dale. Tiempo. Actor de más de 40 años. Trabajó en novelas muy famosas del 13 y Telefe. Tuvo muchas novias famosas y comparte una hija con una actriz muy conocida. ¿Gonzalo Heredia? Incorrecto. Cabrera. Nicolás Cabrera. Nico Cabrera, concha. Actor con más de 40. Protagonizó una tira de Cris Morena. Está casado con una actriz muy famosa con la que también trabajó. Y actualmente protagoniza una obra emblemática en Calle Corrientes. Nico Vázquez. Correcto. Modelo y actriz rubia. Estuvo en pareja mucho tiempo con un político y es mamá soltera. Jessica Sirio. Incorrecto. ¿Alguien era? ¿Quién era? No escuché, no escuché. ¿Y si está sola? ¿Cómo es la pista? Sigo, sigo por el tiempo. Representante de jugadores. Gran contador de anécdotas. Fan de la noche. Amigo del mejor jugador de todos los tiempos. ¿Qué me miran los dos? Como que lo re saben. Sí, sí. Yo lo sé. Pero ¿por qué no escuchaste? Repetíselo. Representante de jugadores. Gran contador de anécdotas. Fan de la noche. Y amigo del mejor jugador de todos los tiempos. Sí. No, no sé. Cositas. Cositas. No, no sé. Guillete Coppola. Ah, Guillete. Che, qué mal la de... La de la rubia la entendí mal. Entendí que mamá como que se había separado, ¿no? Que había sido mamá soltera. Era Luciana Salazar. Era Luciana Salazar. No, lo llevé como que ya se había separado. Igual me maría, ¿sabés? Como que no logro retener la info. Y bueno, es el chiste. O sea, mi mesa no era tan difícil, pero lo interpreté mal lo de soltera. Pensé que se había separado. Es el chiste. ¿Qué es lo que tiene la mesa cuando...? Todas las mesas de Mirta son el primer grupo de tu facultad cuando haces un trabajo práctico. Es el concepto de las mesas de Mirta son eso. Es el primer trabajo práctico. Es lo que buscan, boludo. Es espectacular. ¿Quién sigue? Yo voy, yo voy. Yo y... Pará. Ahí. De acá. Dale. Bien. Pará, ¿me pones a la señora? Sí, sí, dale. Vamos igual. Vos decime Gaspi y yo arranco. Sí, chao. Está faltando Mirta en el día, me dice. Actor de más de 40 años. Protagonizó una novela con Romina Jan. Condujo un famoso programa de los domingos de Telefe. Y se fue a vivir a Córdoba, donde tiene un complejo de cabanas. Damián de Santos. Correcto. Actor consagrado de la Argentina. Político radical. Hace poco protagonizó una serie en una famosa plataforma, Tres Empanadas. Sí. Beto Brandoni. Sí. Actriz y modelo, Milf. Trabajó durante mucho tiempo con Guillermo Franchella y actuó en El Ciudadano Ilustre. Sí, claro que sí. Ahí. Sí, ese es ella. Paso, paso. Periodista y conductor. Padre de otro periodista. Está actualmente en Radio y en Televisión. Y el año pasado estuvo de viaje en Israel. El, eh... Logi. Pará, pará. Volví, volví antes. Actriz y modelo, Milf. Trabajó durante mucho tiempo con Guillermo Franchella y actuó en El Ciudadano Ilustre. No, no sé. No sé. No sé por qué me sale el fran, D. No, no, no. No. A nadie. Milf. No lo sé. Yo la puedo tirar yo. Ya está, ya está, ya está. Igual, pero pará. Igual vos llegaste a meter tres en menos. Claro, por eso. Eso. No, no. Pará, oye, ya está. Si se fue el tiempo, se me borró el llenar y... Andrea. Andrea Frigerio. Andrea Frigerio. Ah, no lo tengo ni en pedo de que laburé con papá. Andrea Frigerio trabajó con tu viejo en... Con la Franchella. Con la Franchella, pero flashe uno tipo de siempre. Con la Franchella. Trinche, ¿no? Ahora lo hubiese sacado. Trinche. ¿Qué tenemos? Tres costos. Hasta ahora va ganando Yoshi. Claro, porque tuvo... Porque sacó más en menos tiempo. Claro, tuvo tres correctas en 42 segundos. Ah, ok. Y Diego tuvo tres correctas en 42 segundos. Ah, ahí va. Claro. Y yo ni... Pensé que era hasta el final. Bien, bien, bien. Bueno, Trinche. Trinche. Pará. Ah, pará, mostramos la mesa. A ver. Se nota. Se me... A ver. Pará, ¿dónde está? Acá. No está... Ah. Uy, qué raro. Me parece que sí. Se me borró el se dan el lustre de la cabeza, ¿oigás? Sí. Bueno, ya por. No, lo quería ver a mi papá. No, no, no. Oscar Martínez. Ahí está. Ahí está. Me sasa. Ahora sí. Me sasa. Me sasa esta, mirá. Berandoni. Leuki, le tira a tu papá. Leuki. Leuki. Mi viejo siempre con chaleco, que a Mirta no le gusta que use chaleco. ¿Por qué? Le dice... De hecho, en ese almuerzo le dijo, le queda muy mal el chaleco. No, no te creas. Real. Me encanta cómo te queda el chaleco, Leuki. Hermosa. Hermosa. Hermosa, fina. Ella, también. Ella, muy hermosa. Bueno, Trinche. Uf. A todo nada, Trinche. Vamos. Periodista y abogado con perfil político. De pelo y barba canosa, que trabaja en la Nación. No, Aresio. Correcto. Periodista de espectáculos, conductor de televisión. Su nombre no tiene nada que ver con su personalidad. Ángel Leorito. Sí, correcto. Actriz, comediante, conductora, bailarina y vedette. Tuvo parejas muy famosas. Actualmente conduce un programa de televisión en el 13 y su hijo también es famoso. Carmen Barbieri. Correcto. Bien. Influencer. Viajó a Estados Unidos para conocer a su ídola. Maratea. Correcto. Muy bien, Trinche. ¡Explendente! Tremendo. Me sorprendiste con Carmen Barbieri. Sí, sí. Ponela, ponela, ponela. Mirá qué mesa, por favor. Esta es la mejor de todas. Sí, está la mejor de todas, lejos. Esta es la mejor de todas, Carmen con anteojos. Encima seguro tenía algún problema, ¿viste? Carmen siempre está con un problema médico. No se puede creer. Sí, sí, es así, Carmen es divisa. Yo la conozco mucho, Carmen. Además, yo fui al cole con Fede Val. Ah, claro. Y lo ama mucho a Pampito, que es mi que laburaba con ella. ¿Tienes como Pampito Carmen o Fede? Pampito, Pampito, con Carmen. No me contaste. Él me contó. Y él trabaja de contar. Claro que sí. Claro, es tesorete, boludo, de la puta madre. Qué conchula. Diez. Chicos, yo he borré mal. Concha la lora. ¿Cómo te lo sacaron? Ah, este era mío, eh. Este era todo yo. No, pero si yo respondí a Polino, igual él le ganaba por tiempo. No, hizo muy rápido de tiempo. Así que no, no, no. Agarré muy rápido la de Ángel. Agarré pocas pistas. Eso es el plazo. No, Aresio y Maratea y Ángel las saqué de TAC. Me creo que la última que más me costó era Carmen. Es que no te costó, boludo. No, igual lo sacaste rapidísimo. Pero me estaba... Pará, nos quedan... ¿Cuántos programas? Porque hoy es viernes. Nos van a quedar cuatro programas. O sea, si vos ganás los cuatro, estás en once. Si el Trinche gana uno más... Ya está. Ya no se le puede ganar. No. ¿Sabés lo que es esto? Es el Boca de la Volpe en 2006, ¿no? Sí, 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 sí. Puede haber también los juegos de duplas. Y, ok, ok. Ay, pero ahí vamos a hacer... No, tendría que ser de ahora en más a todo o nada. Y lo que pasa es que un juego de dupla y Trinche gana, se terminó. No se le puede alcanzar más. Claro. Porque van a quedar... Claro, con que gane uno ya está. Trinche gana uno y sale, como en el truco. Si quieren puedo hacer un juego de la semana que viene, una trampita para ir al TAC. Así que me bajen puntos. Claro. Vas al tribunal. Vas al tribunal. Y si hay empate, no sabemos qué pasa. Podemos hacer algún día algún juego que el que sale primero suma, pero el que sale último resta. ¿Sabés qué siento? Que si nos hubiese agarrado el Tutti Frutti, que el Trin hizo trampa... No, es como trampa. ¿Te acordás? No, no me acuerdo. Es que no escribía nada. Si nos hubiese agarrado en este momento de locura, le bajábamos un punto. Sí. ¿Un gas? Sí. Lo echábamos del programa. Me decís en este momento de locura y hoy somos Mahatma Gandhi, al lado de lo que era hace dos semanas. Pero me decís que era que recién arrancaba. Recién arrancaba. Pero porque este fue un juego tranquilo. No, todos muy tranquilos la trampa. Es que este juego es amoroso. Estamos todos pensando... El Tutti Frutti es hacernos contra la guerra. Tutti Frutti es la guerra. Che, y el Diálogo con Mímica hace mucho que no jugamos. Es divertido también. Es cierto. Pero ¿lo jugamos o no? Pero el primero fue el primer juego. Ah, ¿el primer juego fue Diálogo con Mímica? Sí, fue de dos. Pasa que el Diálogo es con Famoso. Me gusta igual que estamos pensando abiertamente cómo cagar al trinche, ¿viste? Sí, hay un poco de eso. Bueno, el que me arresta, podemos hacer un juego que no lo sepa el trinche y el que gana suma cinco puntos. Sí, sí, sí. Bueno, vale. Hay un juego que los que... Para mí, el que hace humor y comedia, arresta. Sí, 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 trinche contra todos. Bueno, muy bien. Felicito, Trino. La verdad, impresionante la supremacía. Gran juego, gran juego a tono con la efeméride. Espectacular. Sí, brillante, chicas. Como todo el juego de la semana. Espectacular. ¿Le puedo hacer una preguntita? Obvio. Todas las que quieras. ¿Conocen algo del mundo del K-pop? ¿K-pop? 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 No, si nada, pero... ¿Por qué te hablo del K-pop? No sé hablar del K-pop, ¿no? Sí, Pedro. Pedro K-pop. El Pedro K-pop. Vuelve el auto. No conozco casi nada del K-pop, pero me interesa mucho. Vuelve el BTS. Qué bueno. Seguro del otro lado hay muchos fanáticos del... K-pop. Y para todos ellos, Coca-Cola, Create Jones, está lanzando una edición limitada. Coca-Cola. Key You. Bueno, chicos, pero me ponen a mí esto, pero vos... No, Key Wave. Está dedicada 100%. Acá la tenemos. Uy, está fría. 100% a las ganas del K-pop por su pasión y devoción. Así que no cuelguen en conseguirla porque es una edición limitada. Mirá. Che, está helada. La Coca-Cola Key Wave. Key Wave. Ahí está. Che, está fría y hace un montón que está acá, ¿eh? Sí. Posta. Impresionante. Toda la noche en la heladera. Toda la noche en la heladera. No vamos a decir nada de la lata. Coquita cero. No, no. Hegemónicamente. Es para tenerla en la repisa. Fruity Fantasy Flavored. No puede ser tan linda esa lata. Che, le voy a entrar, ¿eh? A ver, para... Ah. Uh. Ay, qué boludo. Ahí lo tengo. Bueno, se le habrá ya. Nada, nada. Ahí se agarré. La mía está más fría. A ver. Uy. Uy, está bien, ¿eh? Tipo, tiene como medio como marshmallow, tipo... A ver. Como un saborcito, sí. ¿Mario húmedo es malo? Como medio golosinita, mirá. Está bien, ¿eh? Bien fría. Lo que me encanta es la... La latita. Uy, qué buena. Está dulce, dulce. Zarpale la lata. Está muy bien. Gracias a la gente de Coca-Cola. K-Pop. K-Pop. Edición limitada, la Key Wave. ¿Eh? ¿Querés más? No. Porque estoy tomando mate y la mezcla, viste. No sé si es lo mejor, pero... No, no. Me tenté demasiado. No podía evitarlo. Y una coquita, viste, que siempre... Y siempre ayuda. Siempre viene bien. Bueno, ¿hacemos el juego? Siempre levanta. ¿Hacemos el juego de nuevo? Quería volver a levantar. Quería perder. Ay, es que me quedé con mucha leche con lo de Polino. Me quedé con mucha leche con Polino. Bueno, hoy salía el tambero. Hoy salía el tambero. Hoy salía el tambero. Che, y... El tema está muy bien. Si nos animamos, el tema está muy bien. Vamos a animarlo. ¿Cómo no nos vamos a animar? Bueno, bueno. Estamos para eso. Si se animan del otro lado, el tema está muy bien. ¿Cómo no se van a animar del otro lado? La gente se va a animar. Es un tema que nos involucra a todos. Puteríos de vecinos. Puteríos de vecinos. Hay muchos temas de todo tipo. Puterío definamos. Sí, para mí entra todo. Gaspi, vos qué... No, no, qué involucraría. Que no se arroía, sorry. Sería, pues, un drama. No tiene que haber algo sexual. No, no. Pero eso también es puterío, ¿no? La ilusión. La del cuarto se va a marchar al tercero. Eso es hermoso. Entran sexos, peleas, muertes, todo. ¿Muertes? Sí. Maté a mi vecino. Yo conozco varios casos de que me ha contado Rolo. Creo que me ha contado uno de... El tipo de Rolo. Tipo... Che, ¿dónde está? La de Gladys, la del sexto. Y Gladys, la del sexto estaba... Bueno, la de las primas de la bañadera. Sí. Ah, ese se había contado acá. ¿Pasa mucho eso? Yo tengo uno muy fuerte para arrancar, ¿eh? Upa, me gusta. A esta semana que me junté con amigos, uno me cuenta el miércoles. ¿No lo contaste? ¿Por qué pasó? No, capaz el programa del jueves lo arrancamos con otro tinte y bueno. La CGT se contó. ¿No se juntó con la CGT? ¿Condá? Le tendrías que haber escrito a ella para decirlo. No, no, casa, casa. No, era un amigo al que no vi hace un tiempo y me cuenta que él le dijo, che, re lindo el departamento, nos mudamos en su casa, es hermoso. Me dice, sí, me dice, yo me había mudado en realidad a otro departamento en el que solamente pude estar dos meses porque yo estaba, no sé, con él en el piso cuarto y la vecina del tercero era una persona muy particular. Le digo, ¿pero por qué? Y me dice, vuelvo al departamento un día y tenía caca en la pared. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Caca en la pared. La mina estaba loca, gritaba, unos vecinos un día la vieron con cuchillos caminando por el palier. No me agradezco. Y dejaba caca 55 o 60 años dejando así. Caca así, ponga. No. Tipo, esparcía por la puerta. Tipo, la mano de Titanic. Ella acusaba que en el edificio donde vivía, que ella vivía con la madre. ¿A mano limpia? Sí, a mano limpia. Pero después pregunté, digo, yo medio, a ver, sin entrar en lo escatológico, en lo morboso, ¿cómo era la caca? Le preguntó. Y me dice que después descubrió que creo que era caca del gato. Ah. Ah, menos grave, ¿no? Igual era, pero no. Como que no era humana. Claro. Pero la mina como que, nada, la mina loca y acusaba que habían matado a la madre en el edificio y estaba enojada. Y encima, ponéle que creo había un departamento que perdía, viste, no sé, agua o que le goteaba un poco a algo. Y así, toda loca. Y estuvo dos meses y se tuvo que mudar. Y otro amigo que se mudó hace poco, le pasó algo bastante similar. Mirá, uno no elija a los vecinos, eso es verdad. También era una persona que el primer día que se muda, mi amigo está ahí y escucha, ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy embarazada! ¡Ayuda! ¡No, no! Mi amigo dice, ah, ok, me mudé y en el piso bajo ya hay violencia doméstica. Claro, ya hay un feminicidio. Y pregunta, che, ¿qué onda la muchacha que viene en el tercero, viste? Bueno, no sé, en el piso que era, dice, no, tranqui, está medio mal, la mina enviudó hace 10, 15 años, tiene 65, o sea, embarazada, no iba a estar con 65 años. Y un día se la cruza en el palier, mi amigo entra a las 2 de la mañana y estaba la mina como en el lobby y dice, Federico sos vos, mi amigo no se llama Federico, ¿no? Obviamente. Federico sos vos, y Federico era un hijo de ella. ¡Ay, boludo, la concha! ¿Qué cagás? Y él de gallina, boludo. Aparentemente ya la sedaron un poco porque se calma, eso es lo que se sabe. ¿Pero qué le pasó cuando Federico sos vos ahí en el palier se hizo caca? No, fue en corriente, fue rápido. ¡No, no, no! ¡No me vas a ver el caquito! ¡Me cago, me cago encima! Te dejo la caquita para que pongas en las puertas, le digo. ¿Quién? Yo soy. No, boludo, la puta madre. Es muy fuerte, es muy fuerte. Los vecinos no se obligan, es azar puro. ¿Te puede pasar que elegís el departamento de tu life y llegás? ¿Por qué dije life? El departamento de tu vida y llegás y tus vecinos son lo peor, lo peor, lo peor y te cagan la vida. Sí, o todo lo contrario. O la puerta. O la puerta. ¿Qué es todo lo contrario, que te la suben? Que tengas unos vecinos increíbles, yo tengo una gran vecindad. Yo soy anti-vecino. Yo la paso muy bien con mis vecinos. Yo sabés que creo que evidentemente también, porque conozco a bastantes. No conocés a ninguno. Bien, bien, pero cuando la charla no... No, sí, no, no. Pero bueno, no estoy así. Hola, hola, buen día, buen día. Yo la tengo a Lisa. Son muchísimos, boludo. Claro, vos sos amiga. Yo la tengo a Lisa, nuestra... Ah, la odontóloga. Nuestra odontóloga la tengo pegada. O sea, compartimos... Valtas se va a su casa, Poncho se va a su casa. Claro, es otra dinámica también. A mí la relación de vecinos me parece que es como demasiado cercana para que me cope tenerlo. Igual es muy loco, porque no sabés quién está del otro lado y sabe todos tus movimientos. Es muy fuerte. Es como que... Si lo podés avanzar, nunca en la vida vas a tener alguien tan cerca que no conocés. En mi casa, en mi edificio, yo me doy cuenta que se escucha absolutamente todo. Todo. Y por el de al lado, el que está pegado a mí de un lado... No, no quiero dormir más, no lluvia. Lo amo. Es un crack. Re tranca. Viste, esos que conversan lo suficiente, se te das cuenta que son divinos. Respetuosos. Nico, divino. Saben cuándo está acá. Hasta dónde. Qué frío, ¿no? Tremendo. Nos vemos. Oh, la charla ideal. Excelente. La charla ideal. ¿Alguna vez le tuviste que pedir algo? Porque eso es bueno de llevarte bien con tu vecino. Che, me recibís que me llegó un paquete. No, a él no. Pero a veces siempre pienso, cualquier cosa que pase, yo puedo literal saltar de balcón en balcón a lo de él. A la casa de él. Ah, eso está bien. Es como fuera de joda tener una... De verdad, de verdad, de verdad. Lo pienso, lo pienso. A mí me pasó hace poco, hace poco, no, hace un tiempo, charla de ascensor, yo piso 24. O sea, es largo el recorrido. No, claro, vos. Llega una persona que pone, ponele el 4, o el 5, o el 6, no importa. Y yo cuando ahí, ¿entendés? Yo digo, muy bien. Menos mal que no puso el 23. Claro, voy a charlar un montón. No, no, y se quedó charlando. O sea, vino conmigo. No. Está el 24 y se después bajó de nuevo. Y pará, cuando se abrió en el de él o ella, dijo, te acompaño. Sí, sí, sí. ¿Así literal? Sí, sí, nada, estamos charlando. Ah, está mi casa. Y, ¿cómo ahí, cómo salís? No, no, tenés que hablar. Tenés que hablar. Yo soy... Mucha gente anti-vecina acá, ¿eh? Pensé que iba a ser más... Bueno, pero igual la gente que vive en casa también tiene vecinos. Es que, bueno, a mí no es medio, no es casa, pero es como una vecindad de casas. Es medio casa. ¿O no? Sí. Para mí en casa, ya con el vecino es distinto. Porque tenés como una cosa de lo que eres. Obvio. Con el vecino edificio estás obligado a compartir. Obvio, pero yo digo que, obviamente, hay una distinción, pero digo, el que vive en una casa no le va a poder escapar al concepto vecino. No, lo va a tener ahí también. A una distancia un poco más larga, pero si es un loquito, si es el loquito que lo ves paseando... Recontra. Pero mirá lo que evitás. Evitás, perdón, ¿ibas a decir algo? Evitás... Encuentro frontal. Evitás encuentro en lugares cerrados tipo ascensor. Evitás reuniones de consorcio. Creo que lo peor es el ascensor, ¿eh? Evitás el chat de vecinos. Ah, el chat. Yo lo tengo. Ah. Igual para... Hay algo que sí, yo estoy muy contenta de tener. Uno de los mejores a mí es mi hermano de toda la vida. Yo he crecido con él porque, nada, literal, está en diagonal. O sea, ¿comparte en palier? Claro, porque viste que yo siempre cuento que mi edificio es largo, o sea, hay bastantes. Literal, en diagonal. Tiene mi llave, yo llego y me olvidé la llave, él tiene la clave esta que tiene 10. Entro, él me llama y me dice, yo si tenés suavizante, no estoy en casa, tiene la llave, entra, lo agarra. Eso está bueno ponerle. Está buenísimo. Eso sí está bueno. Yo eso, sí, yo eso lo rehago, Liz tiene mi llave y también... Eso está bárbaro. No, tipo, no me preocupa nada, me olvido la llave, sé que la tiene... Una vez nos fuimos de vacaciones a Brasil y se nos inundó el departamento y Max, que era nuestro vecino, el ex novio de Liz, sale a trabajar temprano y dice, chicos, se les está inundando el departamento. ¿Y cómo vio? O sea, entró él con la llave nuestra y lo arregló todo. Lo desinundó. Llamó a alguien, lo ayudó, lo desinundó, estábamos ya tipo, el piso del medio que era el que estaba perdiendo y el de abajo, inundados. O sea, imagínate, nosotros llegábamos tres días después. No, no, no había casa. No, no, no. Y se hizo verga todo igual. Sí, fueron mi vieja, mi suerte, fueron todos ahí a ayudar, a colaborar. Se había roto un escape de coso y empezó a perder agua, pero... Tremendo. Terrible y, bueno, y eso nos salvó también. ¿Qué pasó? No, no, que ponga un audio. Estamos bien en el graf. Hola, chicos. Bueno, yo tengo un puterío. Mi padre tiene 70 y largos y tiene sus amigos vecinos de toda la vida. Y todos los días de tardecita se sientan en la vereda con sillas, soy de un pueblo, valga la aclaración. Se sientan con sillas a charlar. Son tres amigos. Mi padre, el de la casa de enfrente y el de la casa de al lado. El de la casa de al lado se está carchando a la mujer del de la casa de enfrente. Y le contó a mi padre, pero mi padre no le contó al otro. Quilombos. Bien, me gusta. Está bien que no hay que contar. Está bien. O sea, está tremendo. Igual, qué bueno que funcionen los nadadores. Igual, viste que... Que funcionen, que dijo... Los nadadores. Esa es la edad en la que uno conceptualmente siente que ya está retirado. Pero no. Más no. 70 y largos, pero aguante ahí. Viste que el chisme de vecino corre como loc. El chismecito es el toque, se sabe todo. Hay mucha gente que le gusta contar cosas. Por eso hay algo de estar afuera que está bien, ¿no? Fundamental. Sí. Porque algunos son bravos. Sí, claro. Sí, claro. Y para mí eso tiene que ver con la disponibilidad de tiempo libre. Sí, sí o sí. Mientras la fórmula es a mayor tiempo libre, mayor chimento para contar. Más vecinosos. Sí, sí, claro. Más fan del grupo de vecinosos. Total, total. Una cosita. Ponele que estás soltero y entra un vecino que te gusta. ¿Hay que avanzar con eso o no? Sí. Yo tengo historias. Pero boludo, después no funciona y sabe todo... Después no funciona y sabe todo tu movimiento, boludo. Sí, bueno, pero... Ya está. Igual para... Paja, paja. Si es el mismo piso o no. Si es el mismo piso o no. Si es el mismo piso o no. Trabajo, trágico. Trágico. Es como la... Si es paja, paja, tampoco es tan grave o no. A mí una de las... Sí. Una pajita. No, 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 no. Pero... Sí, hay que... Como la vecindad del Chavo. La tacita de gafé del profesor Gafán. Yo la única vez que tuve... Flor de Publiad. Sí, ya es como de la llorona de chelo. Que tuve así posibilidad... No posibilidad, pero que surgió una cosa de una vecina que había... ¿Cómo, Gaspú? No, no, no. Perdón. Que había, tipo, declarado cierta intención. Me bajé. ¿Cómo se declara cierta intención? Me dejó una carta en mi puerta. Ah, bueno. Estaba a punto de decir lo mismo y me dejaron una en el auto. Concha, la puerta. Sí. La puerta es más invasiva. Bueno, no. A mí me dio miedo el auto. A mí me destruye eso. No, pero... En el auto en el parabrisas era la carta. Prefiero eso. Yo elegí una demencia. Prefiero el parabrisas que la puerta de mi casa. Subiste a mi casa y me diaste una carta por abajo. Prefiero el auto. ¿Sabés cuál es mi auto? ¿Dónde lo estás? Ah, en el garage. Sí. Ah, es lo mismo. Pensé que en la calle. Pero es un garage con bastantes autos. O sea, supo cual. Uy. Che, qué delicado todo, ¿no? Muy psicópata. Me hice muy bule una vez. Me lo encontré en el asesor y fue como... ¿Qué haces? Como... Claro, como se perdió. Se la llevó la vente. No, demencia total. Yo también, demencia total. No, me da un miedo. Regalitos, cositas. ¿Regalitos? ¿Regalitos? Sí. Pero, o sea, después de la carta se dio. Ah, tipo, a miradora. ¿Era la de ella? No lo sé, no sé quién es. Ah, no sé quién era. Ah, pero ¿ahora dónde estás? No, era en el edificio anterior, anterior. Ok. O sea, hace dos meses. ¿Y qué te ponía en la carta? Lo que me pasa... Pues me muero cada dos meses. Muy clara, a ver. ¿Qué te ponía en la carta? No me acuerdo, pero era como... Soy tu vecina, no sé qué. Que tiene antojo. Sí, la vecinita. Yo, el boludo, el toque... Bueno, no sé qué, una bolsita con algo. ¿Te ponía el nombre? No, no me acuerdo. No me acuerdo. Porque vos nunca supiste quién era. No, 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 nunca. Me hubieras perdido semejante jurrón en el monstruo. No me importa, pero ya el hecho me resultó. Me dio más miedo que morbo, ¿viste? Sí. El vecinito de al lado tiene hambre. A ver, me pico. A ver, dale. Y vos querés que no tengamos problema en Instagram, dicen. Tienen razón. Buen día, loquitos. En el grupo de WhatsApp de mi anterior edificio, se empiezan a pelear dos vecinas. Una le reclama a la otra que el perro le cagó el felpudo. En el mensaje siguiente, esa misma mujer le dice, Lara, me acabo de enterar que te vas. Me pone contenta porque hay una falopera menos en el edificio. Y ahí se empiezan a puntear una con la otra y vino, hermoso, hermoso momento. Dejo las capturas de pantalla para que... ¿Hay captura de pantalla? De captura. Por favor, manden capturas de pantalla. Por favor, del grupo. Así lo actuamos. Sí, también. Podemos actuar las capturas de pantalla. Yo tengo una amiga, en realidad es la amiga de una amiga que viven juntas, que tiene una vecina, que pone las capturas así en Mejores Amigos en Instagram. Yo nunca vi a lo igual. Es como que, no sé si está todo el tiempo en la casa ella y escucha ruidos y le dice, está el perro caminando de vuelta. Y ya la otra no tiene más fiel. ¿Qué quiere que lo deje paralítico? ¿Qué quiere que lo mate, Laura? No me rompa mal las pelas. Así le pone, es literal. Bueno, me encantaría que no seas tan agresivo. No, 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 me encanta. No sabés lo que es. Está bien decirle, tipo, acá dice, Julieta dice... El graf es acertado, ¿eh? Resista, compañero Trinche. Resista, compañero. No, yo banco a morir porque cuando se va la vecina odiosa o el vecino odioso, es como la misma sensación de cuando renunciás al trabajo que odiás. Sí, te quitás una mochila. Que te hagan ganas de decirle a tu jefe, la concha bien de tu madre, culo. ¿Viste que lo querés mandar a la mierda? Y hacelo, en el chat hacelo. Pero está bien lo que dicen acá, le ponés, una falopera menos en el grupo. Y después le ponés, uy, perdón, el corrector. ¿Viste cómo? Como que te equivocaste. Chats de grupos de vecinos, si quieren taparle los nombres, no pasa nada. Le tapan y nosotros lo actuamos. ¿Están en grupos de edificio? Sí, yo sí. No, yo estuve en uno solo. Ese es el único que tengo silenciado, ¿viste? Completamente silenciado o archivado. ¿Se habla mucho? Pero ponele, no, a mí me sirve si de pronto se habla mucho de esto de, hay cochera. Entonces, de pronto, alguien me... Es medio un... Son dos medios jóvenes. Alguien tiene una cochera, usa la mía, la 33, tranquilo, no vuelvo hasta mañana. Y eso está bueno. Alguien tiene una cochera, sí, sí, yo la tengo y es mía. Ah, pero se presta. Si no la usás porque no estás... Sí, obvio. Estoy cargando. Está bueno. Pero no, no, no. Yo tuve... Realmente viene alguien y no... Yo no tengo cortesía como vos, ponele. Y en donde vivo es imposible estacionar. Entonces, ¿de pronto? ¿Dónde? No me acuerdo dónde... Ah, no sé. ¡Roberto, no hay lugar en el lugar de Cortesía! ¿No te acordás de donde vivo? Pero si no fui nunca a tu casa. Pero 73. Ah, me lo dijiste... Bueno, pero es que yo hasta que no voy... Entre Buenos Aires y Johanna. Ah, eso, ahí está, ahí me acuerdo. Ah, me acuerdo. Yo necesito ir a los lugares de, por ejemplo, a donde vive el trinche. También sé que es más que las heras, es una calle cerca, pero no me acuerdo más nada. Yo fui a todas las puertas. ¿Vos fuiste a todas las casas? No, a la tuya. O sea, la de ellos no. Sí, pero me dejaste. Pero has ido a dejar eso. Jamás busqué a nadie ni dije a nadie de ninguna casa. Soy un forro. Soy un forro. Yo conozco las casas de Gaspi, la de Mika, la del papá de Ángel. Con los cuchillos. Ah, sí. Es verdad. La de Tati. La anterior de Tati y la casa del country de Tati. Ah, la anterior de Tati. Después no. De Ángel, la casa donde vive no, del trinche tampoco, de Joji tampoco. Y a él porque lo fui a salvar la vida, si no, no la conocieron. No, habíamos hecho una previa antes. Habíamos juntado a usted y a comer. Uy, te acordás. La previa en el matadero. ¿Por qué era esa? Porque fuimos a Banana ese día. No, mentira. No, no, no. Fuimos a Banana fue en tu casa. No, chicos. La junta es lo de Gaspi. Fue antes de ir a Microteatro. A Microteatro, es verdad. No desafíen a la Quinecto. Bueno, ¿por qué fuimos a Banana el trinche? No, ¿por qué? Vos no, a Banana usted. No, a la briga. No, pero una vez. Te contó el trinche, ¿no? En el de Nico. Me vuelvo luego. Fuimos a Banana que él inventó el término Denso Pérez, que fue lo más lindo. De verdad. No, con Nico y los amigos de Nico. Con Nico y los amigos de Nico. Pero hubo un momento que ellos dos estuvieron en Banana en la mesa. Por favor. Y pará, hemos resistido, ¿no? O sea, no se abandona. ¿Y él arrancaba todo? No, fue, te digo, en fecha fue julio, agosto 2022. O sea, y arrancamos en mayo, llegan cuatro meses. Medio que no podías decir que no. Capaz, ahora que lo pienso, me guié un poco por la inercia. No, pero fuimos medio como quien va a ver la ruina del Machu Picchu en el sentido de... Fuimos de turistas. Nadie dice nada, estaban en Santa Fe. ¿Y por qué estaban en Nico? No, alguno. ¿Y por qué estaban en Nico? No, alguna. Las chicas de Nadie dice nada, estaban en Santa Fe porque estaba el show de Lali. Sí, vamos a ver a Lali. Uy, boludo, no se puede acordar todo eso. Nosotros fuimos de turistas a Banana. A parte fue en julio eso. Sí, el frío que hacía, yo me llevo una campera y la dejé en el vestidor. Obviamente. No, un fresco. En algún momento. Mal, mal. Trincha en Banana. Sí, sí, sí. Tenemos testimonios de famosos también. De puterías, de vecinos de famosos. Uf, a ver. Vicky Garabal, nuestra amiga Vicky Garabal, está peleada a muerte con una vecina. Y esto nos decía, mirá, mirá, mirá. Yo tengo una guerra fría con mi vecina del edificio, la cual llamó Chan. Porque ella decidió acá, comentario que llevo en el grupo de WhatsApp, poner Chan. Chan, porque sí. Y a partir de ahí no hubo vuelta atrás. Y ella hace algo que es muy, muy molesto. Que es que manda fotos de todo lo que está mal del edificio, botoneando a todos. Aunque sean cosas que hacemos todos. Yo dejo la bici en el pasillo. Está mal, sí. Pero hace falta que Chan mande la foto y no se sabe. Y Chan no vive en el edificio. Entonces yo no sé si tiene un infiltrado que va por los pasillos a sacar fotos. Es muy complejo el caso de Chan. ¿Chan? ¿Cómo sabe si no viene edificio? Capaz es un dueño que tiene el... Ah, el alquiler. Uh, el tema de un inquilino. El dueño del inquilino es una relación... ¿Pero qué está en el chat grupal ese? Claro, el propietario tiene que estar en el chat o no, seguro. No, yo no sabía eso. Yo pensé que eran los que vivían. Yo creo que está el que quiere, claro. Sí, puede ser también. Está alquilado. Si no hay fumás, yo si soy dueña y alquilo, ni en pedo estoy en el chat. Ni en pedo. En el chat solamente estoy sin el dedito, tipo, sacarle un problema. Pero hay gente que le divierte... Bueno, el tiempo, lo que vos dijiste del tiempo. Claro, que está el doble por ahí. No quiero juzgar, pero que le divierte el quilombo, el conflicto. Pero hay dijeros que dependen del dueño también. Pero chicos, esas cosas te enteran. Bueno, me llaman. Esas cosas que el inquilino te dice, che, están discutiendo esto que tiene que ver con los propietarios. No, si no es el consorcio más que el grupo de WhatsApp. Sí. Solamente tiene que enterarte de las especias extraordinarias. Bueno, el tema de los ruidos molestos. Nunca me molesta ningún ruido. A mí tampoco. ¿Y cuál es la definición de ruido molesto? Música fuerte. Ok. Ok, también. Pero digo, por ejemplo, en la juntada que tuve con mi amigo, en un momento, bueno, esto también es algo que está pasando últimamente, y es lo que está pasando con los departamentos en Airbnb. Eso sí, bolonquia. Que te lo atila un ruso, un ruso, un extranjero, no sé, cualquier persona que no es parte de la idiosinclesia argentina. Sí, que no entiende los valores, pibes. Y nosotros eran las 11 de noche, estábamos así, una mesa así de siete personas, ocho personas, charlando, riéndonos, pero tampoco era, no era eso, era una escena que te tardías en verdad. Una charlista, normal. Y tocamos la puerta 11 de la noche. ¿Y qué, un Airbnb? Una rusa para pedir que bajemos la voz. Así empiezan las pornos, ¿eh? Embarazada, la rusa. Bueno, tal. Bueno, no, es fuerte. No, el vecino que... Si sos Airbnb no tenés derechos para mí. Para mí tampoco mucho, o sea, bien en el edificio no, si vos sos el que estás alquilando. Pero sí me pasa que el vecino que te toca la puerta, 11 de la noche, 10 y media, de un jueves, miércoles, viernes, estás loco. O sea, no podés. No padees, no podés. La tenés que bancar. Ah, pero hay gente que un viernes a las 11 y media te dice, ¿puedes bajar el volumen? No, no, la verdad que no. La verdad que no, porque es viernes y estoy con música. Obvio, es para eso. Tomando un vino con una amiga. Eso para mí tenés que controlar. Cada consorcio es una especie de república de ciudad, aparte, ¿no? Es una polis. Sí, total. Yo tenía mucho en pandemia, fiesta... ¿Clandestina? Clandestina. Ah, para papa. Sí. Y ahí que... Tremendo. Y una vez lo denunciaron. Claro, seguro. Porque se cansaron. Y sí, además... Aparte, era un momento grave. Arranque de la pandemia y ya... Y era como... Y no es que lo hacían con carpa. Era música. Era todo volumen. Claro. O sea, y ahí fue grave, porque aparte era como, dale, che, no. Una vez en pandemia, nosotros vivíamos en otro edificio que era enorme y se pelearon mal. Uno era una pareja que ya estaba embarazada y como que dormía como el orto, porque el otro lo único que hacía es estar de joda. Y en un momento también lo denunció y el chabón bajó recaliente abajo y le dijo, tipo, amargado de mierda, no sé qué. Y se empezaron a pelear, tipo, esto no se puede hacer. Está entrando gente de afuera, no sé qué. Los estás entrando con el auto. Y si lo querés hacer, hacelo... Pillo. Pillo y poné música en un volumen dos y dejate de joder. No, sí. Tengo a mi mujer embarazada en pandemia que tiene que dormir. No, está, de verdad, de verdad. Pero hay veces también que te cesarpan de rati, boludo, algunos vecinos. Por ejemplo, y esto es una teoría, el que se quiere enojar que se enoje, porque para eso la tiro. Para mí el que se queja de los vecinos que culean es porque no culea. Ah, pará. Si vos estás... Sí, yo no me quejaría tampoco. Si vos estás sexualmente satisfecho con tu vida, nunca te podés quejar de que la pareja del lado culea. También es un... Puede ser un incentivo. Claro, es un... Eh, boludo, bueno. Che, ¿qué escucho? A ver, vamos a ponerlo en práctica. Solo te enojas y vos no estás teniendo. Y es un ruido que no puede durar tanto. Un minuto. ¿Sabés que nunca me pasó? Poné la mejor noche de su vida. Tres minutos. Cuatro minutos, cinco. En hoteles me ha pasado. Más que en casas. Me divierto, me acabo de risa. No sé si me enojaría. ¿Cómo te va...? Pero hay mucha gente que se... A mí un poco me calienta, dicen por acá. A mí también un poco me calentaba. Yo en un momento tenía... Te juro por Dios. Pero porque tus vecinos están revueltos. Yo vivía... No, yo vivía soltera y siempre a la madrugada la piba agarchando, escuchando, siempre, boludo. Ah, ¿está para ir a tocarle la puerta? ¿Qué se escuchaba, Mica? Un día casi... ¿Se escuchaba el aplauso o se escuchaba más el gemido? No, se escuchaba el gemido. Claro. Y yo decía, dale, boludo, tan bueno está lo que estás viviendo, no hay nada de piar. Re perversita. No, pero escuché y yo decía... Ay, bueno, no me... O sea, me incomodaba, pero para bien, como que decía, tipo... Y en un momento decía, bueno, ya, quedaba silencio porque estoy en una peli acá, paralela, durmiendo con... Ahí está el DJ, ¿no? Sí, sí. A ver ustedes. Sí, para mí está bueno. Yo tengo un puterío con mi vecina. Nosotras compartimos patio y resulta que yo tengo mi enchufe, mi lavarropa que está abajo. El de ella está roto, entonces el dueño le sugirió que ponga una larguera hasta su departamento. Y ella dijo, no, a la verga. Yo en la hora que mi vecina trabaja, saco su lavarropa y lo enchufo en el de ella, me le cuelgo de la luz y acá estoy yo con 40.000 pesos de luz metido en el orto, porque resulta que me lo viene haciendo hace un mes y medio y me enteré ahora por el dueño de la casa que viene a hacer mantenimiento. ¿Qué dicen? Y que es una egoísta de mierda. Y es muy egoísta, sí. Es la verdad. ¿Quién egoísta? Y la que lo usa... La que lo usa a lavarropa, sí. La que lo usa a todo culo. ¿Cómo se llama este concepto? ¿El patio interno? Sí, claro. Que el patio... No, que da al... Pulmón de la edición. Ese lo hicimos en Telefe el año pasado, de como cortemos la... No, no, la cantidad de... Era yo, era lo que no conocía. ¿Pero qué sería como el pulmón? Gente que hay uno que vive ahí... El que vive en la planta baja del piso... El que vive en el patio... Tengo una amiga que tiene así. Piso, planta baja, te ponen todo arriba. Te cae todo. Es un basurero común del edificio. Sí. La cantidad de cosas que han caído me han mostrado... Forros. Forros, puchos, juguetes de si tenés un hijo que va y lo tiró. Macetas. Residuos. Planta baja, lado B. No, no, no. O sea, del lado del pulmón. Muy feo. Sufre como un campeón. Es muy feo. Te tenés que... De verdad, la chica que contaba el testimonio me contó que tuvo que ir a tocar la puerta para cagarse a trompadas. Más o menos. Es que es terrible. No, no, es terrible. Es terrible. Quiero pelearme, quiero pelear con vos. Es que sí, no, no puedes hacer nada además. Porque muchas veces no te dejan techarlo. Claro. Porque le cambiás la fachada, le cambiás la estructura, el edificio no te dejan. A mí eso también me hincha las pelotas. Cuando el edificio te pone reglas que vos decís... Pará, boludo, no es le park esto, ¿entendés? Déjame techarlo, boludo. Es un edificio normal. Uy, es muy fuerte lo que pusiste. ¿Qué pasó? No, no, no. Pero no. Ah, lo que puso en el chat. Ay, no lo vi. Pero no se me negra. Bueno, pero dejamos... No, no, no. Ah, no, yo lo cuento. ¿Qué pasa? A mí me pasó también. Un tipo se tiró y cayó al patio interno. Bueno, claro. O sea, te pueden caer puchos, preservativos o gente. Ah, terrible, 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 terrible. Mal, mal, mal. Pero pasa, todo el mundo que alquilo y compra sabe que es como un... Sí, viene con lo bueno y con lo malo. Tenés el espacio libre, pero... Exacto, tenés el patiecito, pero... ¿Por qué no te dejan techar? ¿Cuál es el área de la explicación? Algunos sí y en otros no, porque dicen... Es como el... El que es mío. El espacio común. No, pero yo salgo al balcón y si el techo no tiene la característica del color... Contravención, ¿no? Bueno, vos no podés construir donde quieras los metros... Claro, claro. Hay metros donde se puede. El contra... ¿no llamás? Contravención. Contrafrente. No, el... Sí, sí. Vos tenés un código contravencional. Eso iba a decir. Sí, los edificios tienen... A mí me pasó, no de techar, pero ponele, en mi departamento yo tengo un balcón que la parte que da el balcón, como la baranda, es media de cemento. Entonces yo había mandado a hacer como una barrita, ¿viste? De bar, con madera, y me la hicieron, el consorcio me la hizo sacar porque rompía con la estética del edificio. Pero era una maderita que, o sea, estaba de mi lado del balcón, pero desde la calle... Bueno, a mí me pasó parecido, yo en el anterior edificio vivía en un piso nuevo y no tenía vecinos. De golpe, no tenía vecinos, quiero decir, no tenía edificios enfrente. Nada. Entonces yo estaba en mi terraza, espectacular, tranquilo, asadito, no sé qué, y de golpe me hicieron un edificio enfrente. Entonces ya era como, vos estabas en la terraza y estabas a un metro del living de otra persona. Entonces en la red que tenía la terracita, que tenía como una red de los que estaban antes, que era para los niñes, yo le puse como una especie de tela medio camuflada, medio como una cosa medio verde que parecía privacidad, y me le hicieron sacar porque desde la vereda de enfrente, si vos mirabas para arriba, se veía que en el edificio había una tela verde y no iba con la estética del edificio. Total, a mí me pasó lo mismo. No es el estrugamú, señor. Lo mío era una madera que encima yo me había encargado, me había encargado de que, o sea, que esté en composé, por así decirlo, con la barra del balcón, o sea... Y aparte es como que lo que se veía de afuera que era como el enganche nomás. Claro, nada. ¿Quién denuncia eso? No se dio cuenta de eso. Un vecino. Y me vino el encargado y después le escribieron a la dueña del departamento, el consorcio, diciéndole que tenía que sacar eso porque rompía con la estética del vecino. La gente que manda esos mensajes es porque está muy aburrida, muy al pedo, y porque ¿qué carajo te jode a vos que tenga adoga? No, aparte, lo que yo le decía es, o sea, porque la parte esa del balcón funciona yo, hay veces que me pongo a comer ahí o con la compu, y una vez se me cayó un vaso y lo llegué a agarrar porque si no se me caía a la vereda. Entonces había puesto eso también como seguridad para que nada. Es gente aburrida, es gente aburrida, es gente aburrida que está ahí buscándole hacer pisar el palito a los demás porque es como el chiste de, es como tener tu propio programa de espectáculos, ¿entendés? Pero de tu casa. Bueno, la serie del encargado como que lo muestra a la perfección. No la vi. A ver ustedes. Tuki, Tuki. Chicos, me acuerdo de que mi abuela sí está en uno de los grupos de los vecinos, estaban hablando de las cuotas de las expensas del barrio y las del palier, y mi abuela no estaba de acuerdo de que se aumenten, todos ya habían puesto que sí, mi abuela fue la única que dijo que no, y mi abuela dijo, me chupa la concha. Yo no pienso pagar todo esto, se pueden ir a recontrarme y cagar. La mejor abuela. Me gusta, la vieja puteándose lo mejor. Qué hermoso. Esa impunidad. Porque pierden ese filtro que nosotros por ahí decimos, che, demasiado decir esto. La impunidad de la gente grande es hermosa. La impunidad hermosa. Es como los chicos y la tercera edad es hermoso porque... Hay capturas de chat que nos manden, por favor, que nos manden así, porque quiero hacer el role playing de... Podemos hacer los cuatro un role playing juntos de reunión de consorcio. Que para mí es tipo el mejor estado del edificio donde pasa todo lo malo. Y alguna de las chicas tiene que ser la administradora, y nosotros tenemos que discutir en el consorcio, pero cuando venga Mika lo planteamos. Si estás pensando en estudiar una carrera universitaria, ¡Atenção! Yo estoy en esta posta. Yo quiero empezar, como tengo mucho tiempo, quiero empezar una carrera a distancia. Sí, quiero empezar a estudiar filosofía. Así que si están en esta misma que yo, y quieren estudiar una carrera universitaria, esta info les va a interesar. La Kennedy, la universidad con más de 60 años de trayectoria, cuenta con más de 50 programas distribuidos en carreras de grado, posgrado y carreras cortas. Puedes estudiar psicopedagogía, seguridad de higiene, logística, relaciones laborales y muchas carreras más. Además, con la Kennedy vas a estar un paso adelante, ya que la universidad avanza en innovación, la educación de calidad y las últimas tecnologías para crear profesionales que hacen y no solamente que son. Esa diferencia es muy importante. ¿Y cómo puedo hacer para anotarme? Inscríbete hoy porque podés empezar en marzo en la universidad más innovadora del país. Para más información, ingresá en kennedy.edu.ar o llamá al número que tenés ahí abajo, 0800-22-23340. Lo vuelvo a decir porque lo dije mal. 0800-222-3340. Universidad de Kennedy. ¡Un paso adelante! Hermoso. Bien, ¿tenemos un audio más? A ver. Bueno, ahí vamos. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Acá desde España. Yo tengo una amiga que la vecina de enfrente de un barrio. Bueno, el perro le cagaba la entrada y un día acertó y le dejó el pañal cagado de su hijo en la puerta de su casa. Esa sale mucho. Yo tengo una guerra fría con mi perro. Ah, es Ricky Garobar. Ese es un clásico, ¿eh? Ojo por ojo. Pañal de perro, pañal de bebé contra caca de perro. El perro es clásico. Es como el cocodrilo contra el hipopótamo. Tremendo. Un clásico de la naturaleza, olvidate. Qué increíble. Es medio homologado, es medio como comparable. Vos me dejás la caca de tu perro, yo te dejo la caca de mi perro humano. Son dos cosas que se pueden limpiar y levantar si somos todos civilizados. Sí. Bueno, la caca del perro es un delirio, boludo, que no se levante a esta altura del partido. La caca del perro es tremenda. Sí, la verdad que sí. O sea, ¿vos entendés? A mí me da una vergüenza cuando... Hay caca. Mi perro ya está cagando y yo estoy enrojecido, ¿entendés? Sí, ya te da vergüenza. Y la gente que se hace la boluda cuando el perro está cagando es espectacular. Cáquenle acá. Tipo... Agarrás el teléfono, el perrito aparece. Todo tenés ahí tratando de... Y vos tipo... Hola, sí. Mirando el teléfono, dale. Lo peor es todo, vos te quedás sin bolsita y decís... No, eso es terrible, porque de repente lo sacás a pasear y cagás tres veces. Sí. Y decís dale. Saqué una bolsita sola, hijo de puta. Claro, saqué una sola. Es terrible cuando... Yo he estado con hojas de árboles. Sí, yo también. Levantando. Yo también. Así que te queda todo el dedo todo... Todo brauní. Pastado. Como son nuestros hijos. Sabés que te dura tres días después el olor. Yo tengo una amiga que... Es así. Los papás tenían un departamento. Uy, arranca bien, eh. Y estaban buscando a una persona para que lo alquile. Ella lo puso en su Instagram y una persona con la que ya trabajaba terminó alquilando ese departamento. Lo que pasó es que empezaron a trabajar cada vez más juntos y mi amiga se empezó a enganchar con este compañero de trabajo. Vino la pandemia y mi amiga lo veía al chico este. Obviamente no le contaron nada a los papás ni a nadie porque estaba culiando con el inquilino, básicamente. Increíble. Y una vez en el grupo del consorcio mandaron un video en donde decía... ¿Video? Hay un vecino que se fue y dejó la puerta abierta del edificio y estaba mi amiga en la puerta del edificio que se despedía con un beso chapando del inquilino. Y se fue y así los padres... Bueno, hoy hizo otro novio igual. Pero así se enteraron los papás que ella estaba con el inquilino de ellos mismos. O sea que ahí está eso que decíamos, que el dueño sigue estando en el grupo de WhatsApp. Claro, el dueño es el alquilado. Los dueños están, me los imagino a los dueños del grupo de WhatsApp así. Es como que... Ventular. La mamá viendo tipo, pero esta... Esta es Clarita. Le fue a cobrar... Le fue a cobrar al alquilar. Tiene igual lo que es el destino. No queriendo poner en alquiler un departamento y que te caiga un flaco que te encanta y decís... Claro, encima terminó de novio. Por eso. Claro, claro. Que te gusta poste y decís... El chabón cayó acá a ver este departamento. A mí me acuerdo... A mí me acuerdo que cuando... El pibe lo que ahorra de alquiler es tremendo también, ¿no? El pibe es el que mejor la hizo. Tremendo. Y no le aumentás lo mismo a tu novio que al inquilino normal. ¿O no? Y deberías alquilino. Si conviven, si ahora conviven ya está. Salvo que convivan. No, pero pará. Y aparte ya estaba el contrato. Viene el inquilino. De la culiás mientras dura el contrato. La cláusula 11. Se terminó el contrato. Y también se terminó esto. Esa es la cláusula 11. Claro, perfecto. Mirá que tenía números para decir la puta que lo parió. Inventos números. Inventos números, literalmente. Más números. Es el que más hay en el mundo. Números, así que... Más. ¿Ibas a decir algo? Pero me olvidé. Bueno. Bueno, diga, loquitos. Un puterío no es necesariamente un puterío, pero es un vecino que es vecino de casa, como dice Trinche. Y a las 3 de la mañana se pone a tocar el órgano. No el piano. El órgano. A las 3 de la mañana. No hay cosa más terrorífica en la vida. Pero pará. El órgano... Es como el acordeón, ¿no? Cuando dice órgano... No. Porque... ¿Cómo es el órgano? El piano, tipo piano, puede ser de cola o de... Y el órgano que es más chiquito. El órgano es el... El teclado. El órgano puede ser el eléctrico. Sí. Pero capaz ella se refiere al órgano de bien, tipo que tiene los tubos. No, no, no. No, no, no. Te imagino. Pa, 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 pa. No, no, no. Pa, 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 pa. Tipo el de Fantasma de la Ópera, boludo. No puede ser igual. Para mí es eso lo que se refiere. ¿Qué? ¿Un órgano eléctrico? Sí, sí. ¿Y por qué es peor que un piano? ¿Porque suena más fuerte? Sí, porque lo debe tener conectado, andás a ver. Y andás a ver qué sonido le pone. Pa, 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 pa. Para mí es eso. Che, está bueno el video que mandó Ángel para que lo veamos. Un argentino que creó una herramienta que... Y atacar la vida. ...que interviene el parlante para su vecino que pone reggaetón. Sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. No, es tremendo. Pongámoslo, pongámoslo. Pongámoslo, ¿eh? El video está buenísimo. Tiene una explicación demasiado nerd. Por eso. El video la gente va a interesar tanto porque son un minuto y medio de explicación de... Los decibeles. Los decibeles, los decibeles, programación, códigos, pero el resultado es brutal. Es tremendo el video, muy bueno. Poné un pedacito. Viste que ahora también con la misma lógica hay una máscara que te venden que es tipo como un barbijo para que no se escuchen tus conversaciones. Ah, eso lo vi. Ah, tipo como Messi por el patio de un tiro libre. Claro. Pero aquí ponele, estamos en tu casa y tenemos una charla y nosotros dos nos debemos poner el barbijo para que no nos escuchen los vecinos. No, no es los vecinos. En un bar, laburando una reunión. En el subte, en un tren, donde sea, en la calle, yo estoy con una llamada y si vos estás al lado mío me escuchás. Claro. Bueno, hay una máscara que tiene una tecnología de anulación de ruido que vos podés estar gritando, la cocha de tu madre, vecino hijo de puta, y el que está al lado tuyo en el bondi no lo escucha. De dónde viene el nombre de reggaetón bigón. Ah, no, no. Desde la intro, después lo puedo saltar en el medio. A ver. Con inteligencia artificial capaz de reconocer cuando suena el reggaetón en el parlante de mi vecino y atacarlo vía bluetooth. Para detectar reggaetón como estilo musical, descargué primero temas representativos, los convertí a mono, bajé la resolución a 16K, los subí a la plataforma de Machine Learning Edge Impulse, hice un split de 4 segundos, usé un bloque de procesamiento MFE y entrené un modelo usando un algoritmo de clasificación. Luego escribí un script Python para monitorear un micrófono externo, enviar el audio al modelo de Machine Learning entrenado y realizar inferencias. Si la inferencia supera un nivel de reconocimiento, por ejemplo 75% de certeza de que se trata del estilo preferido de mi vecino, la máquina envía múltiples peticiones y paquetes al parlante del cual tengo la dirección Mac con el fin de desconectarlo o al menos de interferir el audio. Miren cómo ahí empieza a reconocer, 80 por 50%, ahí lo encontró. Ah, o sea, reconoce el reggaetón y lo frena. Te caga el sonido. Le empieza a cagar el sonido y no te queda otra. Qué hijo de puta, qué traje, boludo. ¿Cómo se puede ser tan pillo? Ahora es algo casi que maquiavélico y una masterclass para la convivencia. Sí, pero yo entiendo que es el último recurso al que llegás. La vez pasada yo fui a comer con mis amigas y estábamos comiendo en la vereda y teníamos un lugar que tenía como para comer ahí afuera y hay un edificio enfrente, bajo. Había una piba que estaba en volumen 130 escuchando todos temas, ni de ahora que yo la bancaba morir, pero eran temas como yo la quiero morir, literal, pero en 130 de volumen y vos veías era viernes sola. Me parece que lo hacía todos los días y nivel, el restaurante ya se quejaba porque estábamos todos comiendo con la música de la tipa. Claro, muy invasivo. Y la vecina ya la había, por favor, pedido mil veces frenada la música porque todos los días lo hacía. No hay gente que llamó a la policía cuando estábamos ahí comiendo. ¿Llamó a la policía? ¿Se cansó? Qué loco que el bar se queje por ruido molesto de un vecino. Es como el hombre que muerde al perro, digamos. Mucha gente que programa en Python acá pidiendo el código, pidiendo el script. No, no, tremendo. Yo el fin de semana me bajé Python y quise aprender a programar. ¿Y? No, no me salió. Desastre. Bueno, difícil tener más tiempo. Pero en una clase quería. Es pilotar un avión. Bueno, bueno, no, pero yo con ChatGPT le dije, escribíme un script para programar tal cosa y pensé que era copiar y pegar y mis huevos. Ustedes. Pero tengo Python, ¿eh? Para los que me quieran enseñar. Buen día, Julio. Indignada. Indignada estoy de que estás mandando a este chico, Facundo, a sacar todas las cosas del edificio. No dan la cara. Todo pergeniado. Es una vergüenza. Si vos no te pones en contacto con el consorcio, con los vecinos, para informar toda esta movida que están haciendo, presentá la renuncia, Julio. Presentá la renuncia. Tenés huevos para hacer algo. Por lo menos presentá la renuncia porque esto es una vergüenza. Estoy indignada porque nos han jodido. Los hemos defendido frente a los vecinos, frente a todos los vecinos que los querían echar a la mierda como ratas de acá. Y nos engañaron. Estoy indignada. Disculpame, me tengo que descargar de esta forma. Lo lamento mucho. Espero que puedas hacer algo antes de las 10 de la mañana. Uy, 9 minutos tiene, Julio, porque son 10 menos 10. Tremendo. ¿Habrá resuelto algo? Boludo. Me encanta que manden audios tipo reales. No historias, sino audios del chat o capturas del chat. Uy, Julio tiene un problema. Está al estado de peca a beso. ¿Qué hora respondió ese mensaje? Estaría bueno, boludo, poner tipo las respuestas de Julio. Bueno, estaría bien. Tengo una amiga ahora que está viviendo con el novio. No tiene putería de vecino, pero tiene, o sea, no tiene tal vecino. Y ella pensaba que tenía tal vecino. Es decir, empezó a escuchar tipo 3 de la mañana, todas las noches, tacos. No. Arriba, tacos, 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 tacos. Y es un departamento que bastante se aquila así, tipo Airbnb, qué sé yo. Entonces se quejó con la seguridad, como, che, mirá, tipo, me banqué una, dos, tres días, pero estoy harta de que a las 3 de la mañana se escuche siempre los tacos arriba de mi habitación. No puedo dormir si le podés decir algo al vecino. Y el seguridad le dijo, pero no hay nadie viviendo ahí ahora. No. Bueno. No. Bueno. Bueno. Tiene una culpa. Tiene una culpa. Hasta la próxima. No, no, no. No, 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 no. Y nada, como que ahí como que medio que indagó hasta ahí porque tampoco quería tener tanta data porque el, o sea, el departamento es de ella, no se, o sea, no se va a ir. No, y después lo peor fue que habló con otro vecino y le dijo, che, el de seguridad me dijo que arriba mío no hay nadie. Y el vecino le dijo, el de seguridad murió hace 5 años. No hay tan seguridad. Era todo un tipo de chusmerío de otros vecinos, como no todas las parejas que van ahí se terminan separando. Uh, pará, pará. Ahí vivió una señora que dijo, bueno, listo, no quiero saber nada más. Y le dijeron como, vos no te metas, tipo, como veo, que vos no te metés con los de arriba y ellos no se van a meter con vos. Ah, boludo. Cada tanto sigue escuchando dos taquitos. No, me voy a la re mierda, me voy. Igual por suerte no es tu edificio, o sea, es el de arriba. Yo me muero, me voy. ¿Sí? ¿Cómo es tu edificio? El de tu, tu, mi departamento. Mi departamento menos, pero igual escuchás todos los días tacos, sabés que no hay, te dicen no te metas, que si no te metés todo bien, si no cagás, me voy. ¿No puede ser típico sonido de edificio el aire en las tuberías? No, boludo, y más si le fuiste a decir al portero, che, estoy escuchando, ¿le podés decir? Y aparte se le corría ese chusmerío también. Todos saben que hay alguien ahí. Si el de este estado vacío lo están usando. ¿De qué? Lo está usando el portero, como en el encargado, chicos. Lo está usando, lo alquila, lo alquila por 20 guitas. ¿Sabés qué? Lo alquila y se hace el dolor. Sí. A ver ustedes, los que no creían en nada, viste. Buen día, gente. Qué lindo verlos en vivo, siempre los veo de noche, cuando llegue a trabajar. El puterío que tengo yo de vecinos, tengo a mi vecina que siempre, siempre que se pelea con el marido, el marido se va. Y acto seguido empezamos a escuchar la discografía entera de Karina y ella cantando a los gritos, por supuesto. Saludos, chicos. Espera que se vaya el marido, es espectacular. Qué hermoso. Chao, mi amor. Con la misma moneda te pagué infeliz. Me encanta. Que no vuelva a buscar las llaves, ¿no, el pibe? Porque se va a encontrar con todo ese despecho hermoso. Ahí. No, canta el Pintos ahí. Claro, porque entro sin pedirle la llave. Claro que sí, sí, sí. Buen día, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, yo tengo a mi vecina de enfrente que tiene a su marido, que su marido trabaja de colectiverio y siempre trabaja de noche. Y cada vez que se va, cae alguien nuevo, un hombre nuevo, a su casa que se debe quedar dos o tres horas como mucho. Lo que se supone en el barrio es que lo cuernea con todos los muchachos que trae y que su última hija no es de él, sino que del kiosquero de la vuelta. Buen día, chicos. Ah, putería, en serio. Claro, se suponen cosas fuertes. Ahora, si vos tenés... Sí, el que suponía menos, ¿no? Claro, algo muy elaborado. Si vos tenés una pareja, vivís con tu pareja. Y cuando tu pareja trabaja, estás todo el tiempo trayendo gente, o sea, sos una irrespetuosa. Sí. O una curiosa insalvable. No, pero cuando lo haces tan evidente, lo estás poniendo a tu pareja en un lugar de mierda. Sí, horrible. Y a tus vecinos también incómodo, porque estás todo el tiempo como... Igual me gustó mucho el concepto, todos los días un hombre nuevo. Me lo imaginé, tipo, un hombre cero kilómetro, ¿entendés? Como nuevo. Recién salido. Tipo con olorcito auto. Y una bolsita colgando de la oreja acá, recién limpito. Finito. Hacemos un roll, hacemos un roll. Acá las... Un roll play. Un roll, el roll es suyo. Hacemos un roll. Hacemos un roll, sí. California, New York. No, acá, Tatiana, ¿qué ponen? Reunión de consorcio, chimento de pasillo o charla de ascensor. Entre los cuatro. Chimento de pasillo es de dos en dos. El ascensor, nos encerramos en un ascensor. Dice, los cuatro se encuentran en el ascensor y se pican. La reunión de consorcio. Primero, en reunión de consorcio hay que definir algo, que puede ser lo del encargado o no, pero puede ser cualquier tema. Chimento de pasillo y se van encontrando de a dos y siempre critican al siguiente. Chimento para mí. ¿Entendés? O los cuatro se encuentran en el ascensor del edificio, se queda trabado el ascensor y se empieza a picar adentro del ascensor. ¿Cuál prefieren? Yo, chimento. ¿Chimento? Dale. Pero es lo que diga, lo que queda. ¿Cómo es la dinámica? La dinámica es a dos, es tipo de a dos y el que sigue, o sea, entendés. O cuenta que el otro criticó y critican a otro. Perfecto, me gusta esa comedia de puertas. Esta comedia de enriedos. ¿Qué hacés? ¿Todo bien? Nos asignamos unos pisos para saber y no marearnos. Yo vivo en el piso cuatro. Vivamos en los reales para no marearnos, ¿o no? ¿Veinticuatro? Primero. No tengo. ¿Planta baja? ¿Planta baja? Cuatro. Cuatro, listo. Ok. Sí, yo igual le dije al encargado que... Pará, perdón, perdón. ¿Estamos en los cuatro? No, 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 estoy yo con el trinche. Ah, ok. Bien, perfecto. Primer piso, salen ascensores, señor. No, no, estamos en el palier. Perfecto. No, entonces le dije al encargado que tenemos que hablar por el tema de la última expensa que llegó. Está cara la expensa, ¿no? Muy cara. A mí lo que me rompe más las bolas es la expensa extraordinaria porque nunca entiendo a dónde va la guita. Y no sé, pero ¿quién es la encargada del consorcio? ¿Qué es la...? La del cuarto, boludo, infumable. Infumable. A mí me dijo el otro día, che, guarda con la alfombra que pusiste, porque... ¿Qué le importa la alfombra? No, 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 se están todos esos detalles, boludo. Para mí fue que tiene un montón de tiempo. Administradora se cree, administradora, encargada, dueña, constructora. Hola. Hola. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿También? Yo justo me tengo que ir porque lo tengo que sacar a pasear a Simba. Después seguimos hablando. Sí, maestro. ¿Viste que dejaste las zapatillas afuera de la puerta? Ay, perdón, hay mil disculpas. Ay, perdón, perdón, no, no. No, porque nos van a matar. No, boluda, perdón, vos siempre tan atentas. Por ahí pandemia ya pasó. No, tranquilo, te lo aviso por vos, no por mí. No, gracias. Y mira, mala mía, mala mía, mala. Te juro que es la última vez. Tranquila. Entra la zapa que te la van a robar si no la entra. Sí, sí, te los dejo, eh, los dejo, los dejo, los dejo. Gracias. Sí. Yo sabés que no lo termino de sacar la ficha. No lo soporto. Es muy pelotudo, aparte, ¿no? Es muy boludo. Encima siempre está como... Siempre está como... Vive como si vivesen en el campo, ¿eh? ¿Viste? Sí, yo lo veo como que no le importa nada, como... El otro día lo vi que dijo... La pileta, creo que la usó a las 11 de la noche. ¿11 de la pileta? ¿Qué estás en...? Es que hace todo mal en el departamento. Puterío en Bangkok, le dice. Yo lo vi también entrando al gimnasio, también, 11 de la noche, y está el portero ahí al lado, lo despierta. Bueno, buen día, buen día, ¿cómo andan? Estoy recaliente, estoy recaliente. No sé quién fue, pero me están tirando cigarrillos, porros, esas cosas que fuman y que toman. Estoy recaliente. ¿Quién fue? Yo me tengo que ir a un toque, pero porque... No, 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 no. No, no, porque vos sabés todo lo que pasa en el edificio. ¿Quién es el que fuma, el que toma, el que tira? ¿Qué se piensa? ¿Que mi casa es un basurero? Yo creo que es el del 24. Yo también. Yo te dije, estábamos hablando con ella justo. De hecho, no lo veo al del 24 haciendo eso. Es muy respetuoso. Yo me lo veo un minuto y ya... No, 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 no. Vos te quedás acá. Vos te quedás acá porque vos sabés todas las internas de... ¿Quién me tira el cigarrillo a la colilla de...? ¿Quién fuma porro en el edificio? El del 24. El del 24 fuma. Muchísimo. Una vez fumamos. Yo no fumo nunca. No lo veo, no lo veo desordenado al del 24 como para tirar un porro por la ventana. Buenas, hola, 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 ¿qué tal? ¡Eh, estamos todos! Sí. ¿Qué onda? Sí, no, porque justo estaba Simba con una cosita... Agarráte, agarráte los... Ay, la puta madre me olvidé. Ay, porfa, agarrálo. Ay, no, pero te juro, perdón, ¿eh? No, yo sé que vos me lo decís de buena onda. No, por vos, por vos. ¿Vos fumás porro? ¿Qué? ¿Vos fumás porro? ¿Pero qué es esa pregunta? ¿Por qué están todos locos en este edificio? ¿No viste cuando vienen todos los amigos que se juntan a ver Boca? Que hay porro y caja de pizza por todo el edificio. A mí una vez se me cayó una tuca, pero yo no soy el que fuma porro. ¿Pero te das cuenta? Chicos, perdón, yo estoy llegando tarde que tengo que llevar a mi porro al vestidario. Andá, andá, amorosa. Pero bueno, después avísame. Vos no fumás. Yo no fumo. No, así es divina. Yo no me drogo o nada. Por eso te digo que yo sé que vos fumás. Pero bueno. No, pero muy poquito. No pasa nada igual. Pero tranqui, pero... Andá, andá, andá. No diga que está monito mal. Antes de irme, se está portando medio mal con el edificio, pero creo que vos, nada, lo que estuvimos hablando. No, pero sí. Tengo que ir al veterinario. No, pero sí. Es una imbécil. Esta es una conchuda. Es una imbécil. Es una falopera de mierda. Siempre te echa la culpa a vos. Siempre me echa la culpa a mí. Lo que tiene con vos es una conchuda. Aparte lo que coge... ¿Viste? No, no, no. Qué marido de culiar. Trae gente. Grita como loquita. Para mí son los negros esos que traen el departamento. ¿Sabés lo que me contó la del quinto? No, que fuman todos vasos. Pone ruido de lluvia para que no lo escuchen culiar. Ah, me dijeron lo mismo. Sí, sí, sí. Pero es una cosa, pero todo, todo. Además, mucha gente. Hay que sacarla, ¿eh? Sí, fiesta, quilombo. Hay que sacarla como si... O te invite. ¿A usted le parece que está mal? Chicos, perdón. ¿Te está llamando la encarada? Yo lo voy a buscar. Yo voy a hablar con él. No, no, no. Que vaya, que vaya. Que vaya tranquilo. Andá, Martinsito. Andá. Sí, sí, sí. Así le hablo con él. Che, ¿lo vieron? Este está para mí es él. ¿Cómo me calienta el del primero? ¿Te gusta el del primero? Ay. Me encanta. Pero si es un pendejito. Por eso. Patita de pollo, no da dos mangos. No, pero debe estar... Se contraste, se contraste. Debe ser fuerte. Sí, yo tengo una historia. ¿Qué? ¿Te lo cogiste? Amigas. ¿Te culiaste el del primero? Una vez. Una vez. ¿Cómo la tiene? Es verdad que es judío, porque dicen que es judío algunos. Pero muy bien. ¿Bien? ¿Qué el tamaño cogiendo? Sí. No te digo, no sabés lo que me calienta el pendejo. Mentira que en este edificio estamos judíos. Él. No, pero no está bien. ¡Shalom! Muy buen bar de la charla. Yo de Kofi, me voy a darme un café. Estoy triste que no pedí comida. Obvio. ¿Por qué no pediste comida, Laura? Porque no había chipá. Ay, si no hay chipá, no pa. Ay, me voy a dar las tablitas como para regalarme una. Estás mal que no vino... Que no vino Kofi todavía. Que no vino el chipi, chipi, el chipi barijo. Les quiero... Sí, yo les quiero contar una cosita antes de que hables de eso, de la preguntita. Diga. Anoche machié. Hice mach. No me jodes. ¿Qué? ¿Cómo machié? ¿Qué tipo? ¿Una app de citas? ¿Hijero, boluda? Ay, pero sos boludo. Hice mach con las tabletas de Fredo. Porque, Fredo, podés encontrar tu sabor de tableta ideal para cualquier momento. Cualquier momento y cualquier lugar. Yo ayer hice mach con el sabor chocolate tentación porque es la tableta perfecta para los dulces como yo. Ay, porque así como se maché en una app de citas, podemos hacer mach con nuestra tableta de Fredo favorita. Por eso invitamos a la gente que juegue por un kilo de helado enviándonos sus audios, contándonos cómo son, qué características de personalidad tienen, y nosotros les decimos con qué tableta harían mach con chocolate tentación. Acá tenemos de menta. Claro. Por ejemplo, yo tengo frutos rojos que tienen sus características. Fan de la vida saludable, las frutas y la frescura de lo natural. A ver, Johnny, tirame la de chocolate tentación que me la voy a clavar. Esta es de americana. ¿A alguien le gusta americana? A mí me gusta americana. Mirá, americana. Soy fan de la tradicional. Soy lo que siempre va bien. Si buscás una cita clásica y diversión asegurada, soy tu ideal. Yo quiero chocolate con leche. No, chocolate tentación. Chocolate tentación. El match perfecto para los más golosos. Muy bueno. Para dulzura. Soy la que invita a pasar la tarde juntos. Bien, me gusta. Muy bien. Al trinche, ¿qué le tocó? Me tocó pistachos. Pistachos. 100% tano. Un apasionado del buen sabor y las recetas más sofisticadas. Me encanta. A ver, ustedes del otro lado, cuéntenos cómo son y nosotros les decimos con qué tableta machean y se pueden ganar premios. Porque vamos a elegir el mejor audio. Veo que ya le están entrando. Se puede elegir el mejor audio. Y bueno, se llevan premios de Fredo. ¿Qué les parece? 3, 2, 1, 5, 4, 7, 4, 0, 6, 6, 8. Ustedes. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Soy Nati. Yo soy súper fan de las juntadas con mis amigas. Los súper disfruto. Me encanta comer sano. Hago natación. Entreno tres veces por semana. Y nada, para mí eso es lo más me encanta. Les mando un beso enorme. Bien. Para mí va con frutos rojos. Porque dice fan de la vida saludable, las frutas y la frescura. También frutos rojos. También un toque dulce. Frutilla. Soy dulce, alegre y llena de energía. Muy bien. Exacto. O putilla, como dice... O putilla, como dice Balta. Como dice Balta, que lo amamos mal. Si está mal que me lo coma entero. No, no. Así es como se hace. Más. Ahí lo hace la Juáquita. Hola, chicos. ¿Cómo están? Soy Guille. Amo el plancito. Casa, amigas, musiquita. Bien tranqui. Y siempre nos gusta pedir helados así, tipo, más clásicos para poder compartir entre todas. Así que, nada, eso. Los escucho siempre. Y crema americana. O pitacho, que es la misma tradicional. O dulce de leche. Bien. ¿Dulce de leche también? ¿Qué es dulce de leche? Me llevas a donde me lleves. Me lleves a donde me lleves. Siempre soy el preferido. Soy la que todos quieren probar. Totalmente. Va dulce de leche, va crema americana. Soy fan de lo tradicional, a lo que siempre va bien. Si buscas una cita... Ah, esa ya la había leído. Una más. Después tenemos que elegir los mejores, ¿eh? Para ver quién gana. Buenas. Cositas de fredo. Bueno, yo me considero una persona muy sociable y que también al vivir en una ciudad con sierras y naturaliza muchísima. Me gusta ir mucho a tomar mate a las sierras, a hacer cocinitas rústicas, con amigas, charlar un rato, tomar aire fresco. Me parece un planazo que siempre lo hago porque me encanta, me encanta conectar con la naturaleza. Y también, como les digo, soy muy sociable, muy nerd también. Me gusta mucho estudiar, así que bueno, espero machear con la naturaleza. Yo no sé qué le voy a dar a ella. Yo también. Le voy a dar cookies and cream. Sí, sí. ¿Sabes que sí? ¿Por qué? Porque conocé mi personalidad versátil y enamorate. No solo soy dulce, salí conmigo y descubrí nuevas sensaciones. Muy buen. Uy, me gusta. La mejor hasta ahora, ¿eh? La mejor hasta ahora. Me lo clavé entero. Toda la tabletita y me chupé los dedos. Hice todo mal. No, es que es una locura. Chocolate de dentación. Una delicia. Tableta. A ver, contanos cómo sos y te decimos con qué tabletas. ¿Da clavarse uno a las 10 de la mañana? Da clavarse 10. Bien. Más. ¿Me vas cada día más? Hola, chicos, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Buen día. Yo soy artista, ya toco el violín, así que soy súper fan de cuando tengo un día de mierda. Me pongo a tocar y se me pasa todo. Así que nada, no sé qué gusto seré si soy medio artística con entidad musical. Y había una artista, ahora no me estoy olvidando, era... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Puede ser Banana Split porque dice... ¡Banana Split! Busco a quien quiera acompañarme en una experiencia única. Puedo ser clásico, pero nunca básico. Claro. Uy, clásico, pero nunca básico es una buena frase. Me gusta. Me gusta. Tenemos uno más y cerramos y elegimos el ganador, ganadora. Hola, chicos, ¿cómo están? Yo soy una persona aventurera arriesgada y quizás es malo, pero no suelo pedir mucho las consecuencias. El fin de que viene estoy yendo a tirarme de paracaídas. No, nada, solo para que sepan que soy una persona aventurera y me gustaría probar un montón de cosas nuevas. Yo ya sé cuál le doy. ¿Sabe cuál le doy? ¿Pistaquio? No, menta. ¡Menta! El mundo se divide entre los que aman y los que no. Soy refrescante y divertida y diferente a los demás. No cualquiera se anima a probarme. Es verdad. Pero si lo haces, no te vas a arrepentir. Totalmente. Yo empatizo con ella. Yo también. Paracaídas y parapente van de la mano, así que... Totalmente. Si comiste una tabletita antes... I feel you, bro. ¿Cuándo nos tiramos de paracaídas? Cuando vos quieras. Agámoslo. Abrazaditos. Abrazaditos. Hagámoslo. Para mí gana la chica de la menta, la del final, el último llamadito. Bueno, ¿vos, Jonathan? Estoy. Estoy entre esa y la que le dimos... Cookies and Cream. Yo también porque habla de cookies. Bueno, cookies. Desempata Tatiana. Menta. Menta, muy bien. Se va a tirar de paracaídas y es algo que yo nunca haría y nada. Te dio ánimo. Bien. A la chica del paracaídas que relacionamos con la menta, te felicitamos. Te felicitamos. Te felicitamos. Nos vamos a comunicar para que te lleves cositas de Fredo, pero no va a ser la única que gane. Atención. ¿Por qué? Porque gracias, Fredo, ya que este momento nos tentó a todos, porque es imposible no hacer match con las tabletitas de Fredo, que combina tus sabores favoritos de helado con la cobertura más rica de chocolate. Además, son súper prácticas para disfrutar en tus momentos y lugares preferidos. Y eso, ¿saben qué? Es sopa bene. ¿Sabés lo que va bene también? Como Fredo. ¿Qué? El sorteo que están haciendo. Exactamente. Porque acá ganó la chica de la menta, pero ustedes pueden ganar también. ¿Cómo? Sumate al sorteo que están haciendo en su último posteo en redes. Vayan a las redes de Fredo. Y en el último posteo ponen ahí, escriben, dejan el comentario con qué tabletas están para matchear hoy. Escanean el QR en pantalla y participan. Van directamente de acá, de la pantalla de Antes que Nadie, directamente a participar. Gracias, Fredo. Fredo va bene. Va bene. Va bene. Yo no te puedo creer lo cara dura que sos, Lidia, en decirme semejante hija de putés. El perro te da lástima. Vos te olvidás la luz prendida. El perro ladra toda la noche. Y yo no te doy lástima. Necesito dormir, Lidia. Estoy sin dormir en toda la noche. ¿Te acordás con lo de los otros días? Vos estabas ahí afuera tratando de hacer que el perro entre y que no habías dormido. Bueno, yo estoy igual. Yo estoy trabajando, ¿me entendés? Y estoy sin dormir. Porque tu perro es el que no me deja dormir. Este audio es argentina. No se puede creer. Totalmente. No, no, no. La cadencia de la voz, por favor. Lidia. Lidia, la puta que te parió. Es reca. Hija de putés. Esperando la carroza. Che, hay un... Ya lo melodíamos varias veces a esto y quiero preguntarlo. Como dueño de perros. Como padre de perros. Como padre. ¿Qué haces si tu perro ladra? O sea, ¿cuáles son las opciones? ¿Entendés? Yo entiendo a la persona que está molesta porque tu perro ladra, ¿no? Y vos qué, a ver. Si a mí, por suerte, a mí no me pasa. Mis perros no ladran solamente en alguna oportunidad muy puntual. Sí, pero no es que a la noche ladran toda la noche que no dejan dormir. Y esas cosas. Pero supongo que tu perro ladra todo el día cuando te va. ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo se resuelve eso? No sé si... ¿Cómo lo hago? No, es un... No, por ahí... No he hecho. Lo ato. Yo sí intentaría con algún adiestrador que me ayude por ahí con tema conducta y dice... Yo tuve adiestrador para algunas quilombos que tienen y no se solucionan siempre. Bueno, Candice, ¿se acuerdan que nos contaba con Almendra que le pasaba, que la vecina le dejaba tipo, que tu perra te fuiste y se escuchó. Bueno, y yo me voy, ¿qué hago? Le dejás comidita al perro para que no esté tan angustiado. Hacés concesiones de adiestrador para que por ahí baje un poquito la ansiedad por la separación, si es que es lo que tiene. Por ahí, no sé, le pones una travita para que esté en un sector de la casa más lejano de la puerta que se escucha. Que es lo que hacía Cande en su momento. ¿Te acordás que la dejaba arriba? La dejaba arriba. Para que no se escuchara tanto, pues se escuchaba igual. Bueno, hay un momento donde no podés hacer más nada. Sí, sí, sí. ¿Qué es que hago? ¿Lo mato? El tema es que, claro, si te pones... Lo hundo en el agua, ¿qué hago? También entiendo que puedas joder, pero no podés hacer nada. Pero es como no... Es el ser humano. Se tiene que ocupar el consorcio, ¿veste? Cae como una jurisdicción que dice, bueno, ¿aplía como ruido molesto esto? No sé. En casa hay uno que... Mono ponele ladra cuando pasa gente, muy poquito. Como que pensando que están en la puerta por tocarme el timbre. Pero tengo unos que son como dos que no... Un momento que nos asustamos porque pensábamos que estaba pasando algo de lo que ladraba. Por eso, también entiendo al que... Obvio que es molesto, re molesto. Al que le molesta en caso de que te chupe un huevo. Porque por ahí decís, bueno, es un perro ladra. Bueno, está bien, pero no puede ladrar toda la noche. ¿Por qué está ladrando? Si lo dejás 14 horas solo, se está meando, ¿entendés? Claro, no sé. Contratar a alguien que esté con él, no sé. Debe haber mucha también responsabilidad del dueño. En casos de ladridos muy, muy fuertes. Re, pero también hay un momento donde llegaste al límite. Que no sabes qué más hacer. Ya está, ya le hiciste adiestrador, ya no sé qué. Ya le dejaste a mi amiga, ya le dejaste el juguetito. Bueno, ladra, ¿qué voy a hacer? Salió ladrador. Yo pedí un labrador y trajeron un ladrador. Una más. Muy bueno. Genial, muy bien. Hola, chicos. Buen día. Bueno, resulta ser que yo me hablaba con un chico. Hace un par de meses y hace poquito se mudó un vecino con su novio y literalmente era ese chico con el que me hablaba. Y nada, se ve que tiene cola de paja porque ahora cuando nos cruzamos, el chabón no me mira la cara y el novio me saluda como, hola vecino, ¿cómo le va todo el día? Y yo cagado de risa porque el otro, pelotudo. No sé si no entendí si llegaron a concretar o simplemente fue una conversación. No, creo que una conversación, ¿no? Solamente una, hay un esterico digital. Pero sí, cola de paja. Voy a tocar el baño, ¿puedo? Sí, hace lo que quieras. Obvio, te chocamos la cara. Porque no, no lo dejaban. ¿Es chivo? Usted se queda en casa. No, no, no es chivo. Ah, pasa bien, señor. Si ves un rollo de cocina en otra vez que está mojada. ¿Allá? Ahí hay un rollo de rollo de arriba. Él lo va nunca y no sabe lo que hay detrás de esa pared. No, no, no. Lo está descubriendo ahora, ¿eh? No, creo que lo dice como diciendo, les dejo el programa a ustedes. Ok, ok, ok. Pero ponemos un audio, ¿no? ¿Por qué no si lo estresamos y nos quedamos en silencio y él escucha el silencio? Escuchate. Ah, otro audio, dale. Gira, girate uno. Buenas tardes, vecino. No, no. Es la última vez que vuelvo a repetir la verdad que repodrida. Ahí en Río Cuarto y French casi mordieron a mi nieta. Yo les prendo fuego la casa. La puta madre, me tienen repodrida los perros. Ahora me voy con un garrote y van a ver lo que yo voy a hacer. Puede ser que haya algo, pregunto, sin conocimiento y con... Nulo, ¿eh? Lo que voy a preguntar. Que haya algo generacional con los perros. Que haya gente que la gente más grande no quiere tanto a los perros como la gente más joven. Para mí no es... Algo histórico como que a partir del, no sé, invento, invento, estoy inventando todo. Ya que Diego se fue, ya que no hay ni siquiera ni verdad acá. A partir de los 80 como que... Porque Diego te saltaría y diría, lo que pasa es que en la historia... Claro, en la historia no se podía traer mascota. Que no podía mascota, la gente sufría eso y cuando en 1800 viene Manuel Belgrano y soltó esa ley... Pero digo, hay más viejos antiperros que jóvenes antiperros. Está bien lo que decís. Para mí no tiene que ver con la generación, con la generación, sino con el perro suelto. ¿Qué pasó con el perro en 1800, bien? Diego, siempre la... Diego, ¿no vas a Albany con el papel? Diego, tipo, en la época, no sé, de Irigoyen, la gente tenía mascota onda perro. Cuando se fue la ley Sáenz Peña, la gente iba diciendo, bueno, yo voy a votar. Paseo a Rocco y ya voy a votar. ¿Algo pasó con las mascotas antes? ¿Entonces qué? La mascota en sí. Le podés mostrar porque es muy bueno. El audio es una señora un poco... Venente. No, hay una señora que de edad parece mayor. Un poco enojada por la nieta que le pasó. Que casi la muerden. A ver. Buenas tardes, vecino. Es la última vez que vuelvo a repetir la verdad que repodrida. Ahí en Río Cuarto y French casi mordieron a mi nieta. Yo les prendo fuego a la casa. La puta madre, me tienen repodrida los perros. Ahora me voy con un garrote y van a ver lo que yo voy a hacer. Lo que no entendí es por qué se lo cuenta el vecino. Para mí el vecino... También les pasó como poniéndola. Podés creer que este perro hijo de... Pero ¿cómo llegaron a Yrigoyen? Porque la vieja... No, no, yo pregunto... Podemos decir cualquier cosa porque no está Diego. Porque por ahí el trinche lo que dice es que es generacional esto. Y la gente más grande odia más a los perros que la gente joven. Coincido. Pero que no pasa con todo en sí. No, sí, sí. Para mí es el perro suelto y el perro atado. Pasa con todas las nuevas costumbres y los nuevos tratos a otras cosas. Y eso de nueva costumbre... El cuidado animal, el cuidado entre nosotros, no hablar de los cuerpos. Son todas deconstrucciones similares, ¿entendés? Antes no sucedía. Pero antes los perros los tenían en el patio y comían lo que comían. Les tiraban las sobras y... Por Dios. Reales, vivían así los perros. No eran hijos, eran... No, vivían en la terraza, le tiraban un arrocito para tanto. ¿Pero era común que la gente tenga mascota, por ejemplo? Sí. Tipo, no sé. Hay un... Ya que estamos, hay un libro muy bueno, de los mejores libros de todos los tiempos en español de José Padura, que se llama El hombre quemaba a los perros. Te dije que lo iba a citar, yo te dije. No, es un librazo. Sí, sí, sí. También lo leímos. Librazo, también lo leímos, claro. Qué hija de puta. Sí. No, Mara es tremenda, ¿eh? Es el libro gordo de... ¿Cómo se llama este? P-T-T. Ah, Pelatio, que hacía yo, ¿no? No me hagas consultar de cuerda. Qué gracioso. ¿Por qué me hace reír tanto y tan fácil, hijo de puta? Tenemos una dinámica más para hacer. ¿Hoy tenemos invitado o no? Tenemos columnistas. Hoy tenemos a Seba. ¡Adiós! Tenemos una... Tenemos una dinámica para hacer de la mano de la segunda Seguros. Mirá, con estas cartas que hay por aquí... ¿Aquí es? ¿Aquí? Sí. Con estas cartas que hay por aquí... No espíes. Vamos a hacer alguna ronda de preguntas y respuestas. Me interesa, me interesa. A ver. Bien. ¿Empezamos? Sí, yo hubiera haciendo las preguntas y cada uno... Y cada uno responde. Hay una carta que tiene las instrucciones de cómo se juega y después hay tres cartas de preguntas. A ver... Perfecto. Yo las puedo ver a las tres preguntas, obviamente, porque soy el que las tiene que hacer. Perfecto. Muy bien. Instrucciones. El juego es simple. A ver. Sacá una carta y le embosate a la consigna, invitando a participar a otras personas. Lo importante no es llegar a un acuerdo, sino conocer distintos puntos de vista. Lo que solemos hacer acá en el programa. Debatir. La única regla del juego es reflexionar. ¡Reflexionemos! No hagas trampa. Evita responder sí o no. Recomendación, tomate tu tiempo. Este es un juego para debatir y construir en conjunto. A ver, mezcle, mezcle. Hay una para cada uno. Vamos a mezclar. Saca Jonathan. No las vi yo, boluda. No. ¿Querías otra? No entiendo. No entiendo el reclamo. Ah, no, no, no las vi. ¿Cuántas veces te... No. ¿Cuántas veces dijiste o escuchaste la frase no pasa nada cuando te pasó algo o le pasó algo a alguien? Ok. ¿Cuántas veces, tipo, minimizás las cosas que te pasan o le pasan a alguien? Dijiste o escuchaste. Por eso. Yo no soy de minimizar en nada, señor. Claro, vos sos todo lo contrario a minimizar. O sea, y nunca te voy a minimizar si te pasó algo que sentís que por ahí es una boludez. Yo digo, si te pasó es que no es una boludez. Ok. Está bien. Si sentís algo que no está bueno, no es una boludez. Para vos el que viene y te hace un planteo de lo que le está pasando es como... Aunque sea una boludez. Desmenucemos. Exacto. ¿Por qué? ¿Qué sentís? ¿De cuándo viene? ¿Pero crees que lo necesito o porque te divierte desmenuzar? No, porque creo que lo necesita porque si no, no lo planteás. Es verdad. Yo sé que es una boludez, pero la verdad es que lloré un montón porque ta, 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 entonces no es una boludez. Sí, a veces desdramatizar no le copa al otro. Exacto. ¿Viste? Que va a decir, che, me pasó tal cosa. Bueno, no es tan grave. No, no, no quiero dramatizar. Quiero dramatizar. Claro, quiero que lo hablemos sin parar. Quiero que lo hablemos porque necesito eso. Porque si no, no te lo cuento. ¿Y cuántas veces lo escuché? O sea, se escucha. Pero es verdad que no tengo tanta gente alrededor que me diga eso porque para algo te lo estoy contando. Y yo soy de eso, ponele. Yo si me contaras algo te diría eso. ¿Qué? Sí. No, no dramatizo. No pasa nada. No pasa nada. Por eso es que iría a buscar a otro, ¿entendés? Sí, sí, no charlaría. Por eso es que nunca te conté nada de mi vida. Por eso no sabés ni quién soy. A ver, me gusta, me gusta. Tuki, tuki, tuki. Elige Mika Vásquez y la otra es del trino. Mika Balco. Mika Balco. Y dice, ¿cuánto hay de cierto en la frase hay que romperse el lomo laburando? Porque las cosas son así. Porque ese esfuerzo lo consiguen. Si soñás lo lográs. No, para mí está bueno lo de, no sé si romperse el lomo laburando porque por ahí no sos tan feliz, pero para mí está buena la perseverancia en lo que sea. La constancia. La constancia y la perseverancia que hacen que siempre terminen con resultados buenos o con lo que vos estás buscando. Viene de la mano de la motivación también. Es verdad que la palabra romperse no es linda, ¿no? No, romperse el lomo. Porque me tengo que romper, señor, algo para... Sí, sí, romperse el lomo, dejar la vida son, si lo analizás literalmente, son un poco nocivas. Pero sí, si vienen de la mano del compromiso, responsabilidad, a mí me gusta. Es cierto que el sacrificio tiene como una especie de importancia gigantesca y como que el sacrificio es siempre bueno. Incluso en el amor, ¿viste? En alguna época, ahora lo fuimos también deconstruyendo, pero viste que en una época era, el amor duele. Sí. ¿Por qué, boludo? ¿Viste como necesariamente o el amor... Sí, como que si no duele no es amor. Si no duele no es amor. ¿Qué sé yo? Viste, no sé si sería tan terminante. Bueno, por eso, esto es lo mismo. Como no sé si hay que romperse el lomo, pero sí hay que ser constante y perseverante en lo que uno quiere y lo que uno busca para conseguir buenos resultados. Diferencia entre sacrificio y esfuerzo. Habíamos hablado el otro día, ¿no? Sí, también, es verdad. Con el tema de... Cuando vino Mike Chowey. Cuando vino Mike Chowey, dice exactamente. ¿Y usted, Trin, qué le tocó? A mí me dice, ¿Fabra titular el domingo sí o no? No, mentira. ¿Cómo manejás el enojo? A ver, ¿cómo manejás el enojo? ¿Cómo lo manejás? ¿Cómo lo manejo? No, no, yo no soy de reaccionar de forma impulsiva. Salvo con el tutti-frutti. Salvo con el tutti-frutti. No, esto es parte del show. No, no, al contrario. Me enojo primero mucho internamente, lo consulto y después veo cómo accionar y a veces está bueno y a veces no tanto porque un poco necesitabas plantarte también y que la gente sepa que algo te molestó. Entonces, eso, yo trato de darle tiempo al enojo que baje un poco la espuma y a veces... Y poder hablar. Sí, y tratar de hablarlo, pero a veces es verdad que necesitas reaccionar inmediatamente. Igual es una buena técnica esa, ¿eh? Yo la envidio y la trato de hacer un montón. La de bajar un toque porque, ¿viste? Cuando hablas en caliente y en general... Hablar en caliente está mal, pero... No sale bien. ...esto que dice de... Depende de la situación, hay veces que hay que resolver. No, y hay veces que tenés que decir que te molesta porque ya en dos días por ahí perdés. Pero para mí siempre hay que decirlo, pero si lo decís como un poco más, en mi caso, que soy muy chispita... No, pero viste que él dijo por ahí que prefiere días para que baje. Yo también. Ah, ok. Yo como que yo que soy chispita, prefiero siempre, siempre, siempre bajar para poder decirlo, que me molesta de una manera un poquito más amorosa. Es verdad. Viste, cuando estás en caliente es tipo, ¿y vos qué? No sé qué... Bueno, pará. No, y... Bajá y decílo con amor. Asocio mucho expresar un enojo con discutir. Y no siempre... No, 100% no. Ah, esa diferencia es clave, ¿eh? Me enojó esto, vos pensás que vas a terminar discutiendo y a veces en el momento estás contando lo que te pasó y termina. Total. Eso es muy importante, muy importante. Como que decir algo que uno no espera o algo medio incómodo para el otro, no sé qué, siempre termina en pelea y capaz no. No, no, capaz es simplemente lo constructivo. Capaz es solamente, che, pasa esto, pasa lo otro. Exactamente. Tenemos audio de esto, nos vamos directo al remate. Bien. Muy piolas, me gusta este juego. Me gustan... Linda dinámica, ¿eh? Ya lo saben ustedes. Preguntas que no tienen respuesta. Preguntas incómodas. Filosof. Preguntas solo para preguntar, no para responder, sino para preguntarse las cosas. Muy piola la propuesta de la Segunda Seguros y les cuento que están lanzando un podcast que trata estas temáticas. Mirá, se llama Generación Sustentable y tocan temas como discapacidad, seguridad vial, género, ergonomía, smart cities, entre otros. Si querés saber más de estos temas, escuché el podcast Generación Sustentable de la Segunda Seguros en Spotify. Me encantó. Muy hermoso. Muy bien, me gusta. Bueno, ¿hacía cuánto no venía este hombre? Sí, desde el estudio, desde el año pasado, seguro. Porque la última vez que lo vimos fue en el estudio nuevo. Bueno, fin de año. Siempre me acuerdo lo de Davidowski cuando les quería contar el día de la reunión lo de Diego. Ay, chicos, ¿cómo es el apellido? ¿Cómo es el apellido que siempre lo ponemos? Y en momentos se destrabóísimos. ¡Davidowski! ¡Señora, señora, señora, Seba, Davidowski! Ha vuelto. Deni, sentate, sentate, después saludaba. Qué buen apellido tenés, Seba. Saludas cuando te vas, Davi. No, porque estábamos hablando de apellidos que estén buenos para decir como... El tono pichu. Y era como, chicos, el de Seba, el de Seba. Y bueno, no salió tan rápido. Está encendido. Está encendido, pero no suena. Seba, Davidowski. ¿Ahí se me escucha? Sí. Ahí va. No, no se escucha ahí. Ahí no. ¿Querés el otro, el de cable? No, pero no te quiero sacar. Ahí se escucha un poquito. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Sí, sí. Claro que sí. ¿Cómo estás, Seba? Bien, muy bien. Bien. ¿Venís con un tema...? No, hoy te la has con un tema... Me pone como loquita. Es uno de los temas que más me inquieta. De los temas más inquietantes. ¿Ustedes dos se van a inquietar? Sí. Ya se los anticipó. A ver, te lo titulo así. ¿Cómo vamos...? Se bubió Mika. ¿Qué? No está bien. No, acá ninguno está bien. Ninguno de nosotros está bien. No, pero están bien. Sí. ¿Cómo vamos a verificar que una persona es realmente esa persona cuando hablamos con esa persona por medios digitales? Ok. ¿Cómo sabemos que estamos hablando con un humano o con el humano que creemos que es? Pero pará, pará. Pero vos decís, es obvio. Y si lo estás viendo, la primera respuesta posible. Claro. No, 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 no. No, no, no. No lo estoy viendo. Pero si lo estoy escuchando. Menos. No, 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 no. El otro día hicimos un audio del Trinche con inteligencia artificial que parecía... Ni el Trinche se dio cuenta. ¿En serio? La pasé muy mal por un momento. No, es que no está bueno. No está bueno. No es una tragedia. Te encontraste con vos mismo diciendo cosas que vos no habías dicho. Y desconfiando de, che, esto lo habré mandado post a verme. Era una joda. Era como que estábamos charlando de camastros y carpas y yo, a mí no me gustan los camastros y hice un audio con el trinche artificial y yo decía, aguante el camastro o algo así. Decía la mamá, mamá, no sea lo bueno que están los camastros. Hola, mamá, estamos acá en la playa y está todo espectacular. Sobre todo porque hay unos camastros increíbles en donde puedo pegarme altas siestas. Espero que estés bien. Saludos a papá. Saludos a papá. Le mando, y mi vieja está escuchando el problema y me dice, Martín, eso es falso. Vos no mandaste nunca ese audio. Pero fueron a buscar el año pasado. Y yo busqué como el año pasado, me asusté un poco y yo... Él mismo desconfié. Lo único raro de ese audio es que... La cadencia, el tono. Es que dice, estés bien. Espero que estés bien. Espero que estés bien. Claro, es la única parte que decís... Pero lo escuchamos rápido. Si lo escuchás rápido, ni te das cuenta. Puedes venir caminando y que estés bien. Sí, justo que es una baldosa floja. Total. Hasta billó un poquito y estaba comiendo un subo. No sé. No, no, no. Te das calor frío. Y de hecho, vos empezás a... A ver, hay cosas de la inteligencia artificial que nos encanta, nos fascina. Acá vivimos en su momento, ¿se acuerdan? Las canciones. Las canciones. Bueno, a ver, empieza a haber cosas como esta. Por ejemplo, hacer, no sé, el chavo. Reconstruir al chavo y hacerlo increíble. Igual. Igual. No sé si tenemos por ahí el video. De cómo, o sea, cómo están... Acá nos reímos, porque son personajes populares. Decir, che, lo están reviviendo a Gómez Bolaños. Es fantástico. La verdad que divino. El chavo, creo que a todos les gustaba el chavo. Amamos. Amamos. Cada vez que alguien dice Roberto Gómez Bolaños, tenemos que cantar la canción de Gómez Bolaños. De chiquitos. Entonces, bueno, empieza a ver cómo, bueno, decís, bueno, lo construyen para revivir a Arian. Redivertido. Buenísimo. Mirá este video. Acá. Esto es una publicidad. No. ¿Cómo? No. ¿Cómo lo van haciendo de a poquito, ves? ¿Cómo van reconstruyendo píxel por píxel? Y van haciendo... 17.000 imágenes usaron. Ah, ok. Esto enseña todo animación. Animación. No. Usan un actor. O hay un actor. Usan un actor. Como la de Fork. Como la de Fork, claro. Un actor y arriba le ponen al chavito. Van viendo cómo lo van haciendo. ¿Ves? Igual, a ver. Está buenísimo. ¡Boludo, es él! Estamos reviviendo al chavo. ¿Me estás cargando? Es tremendo. Ahí era casi Santiago Wilinkis en un momento. Sí, mirá, ahí está, claro. En blanco el chavo y el actor. Y ahí se transforma. No, boludo, es tremendo. Tremendo. Chicos, qué mierda. Ah, buenísimo esto. Esto es súper mega tecnología. Dame más chavo. Dame más chavo. Decís, che, qué bueno. Acá hay todo un debate de los actores, etc. Mirá, claro, claro. Claro, vos decís eso. Pero después, después de esto, que es la reconstrucción de la cara de un personaje muy famoso, claro, empiezan a haber empresas. Hay una empresa llamada Metaphysic, que básicamente está haciendo, están hablando mucho con actores para registrarlo. Y está haciendo como básicamente registros de rostros de los actores para que si los usan a los actores, ellos detecten y cobren derechos, por lo menos si los usan. Claro. Si usan mi cara, pagame. Pagame, eso. Entonces, bueno, aparece esta empresa. Pero mirá, yo le voy a mostrar un video de Tom Graham, que es el dueño de esta empresa, que el tipo te muestra cómo le pueden cambiar la cara en vivo al tipo e incluso cambiarle la voz. Entonces el tipo dice, va a una charla TED, una especie de charla TED, una conferencia, y en ese video muestra cómo el tipo está hablando en una conferencia y lo van pasando en la pantalla gigante. Ahí está la charla TED. Este es el dueño, ¿no? Es Ricky Gervais. Esto es, el tipo ya le cambiaron la cara. Eso te iba a decir igual. Ahí se nota un poquito. Ustedes fíjense la cara, el tipo tiene barba, en realidad. A ver, a ver, a ver. Tiene barba. En la pantalla gigante no tiene. Ahí le van cambiando la voz. ¿Ves? Es el tipo, en realidad. Es otra cosa. Y le van cambiando, el tipo va cambiando, de repente va teniendo expresiones distintas, como para mostrar que en vivo le pueden cambiar la cara. De hecho, hace poquito... ¿La gente se daba cuenta de que está hablando de lo que está haciendo ahora? Sí, porque el tipo está presente y la gente en el público está viendo la pantalla gigante. Y en la pantalla gigante le van cambiando la cara, o sea, le van cambiando las expresiones, lo van cambiando en vivo. Le van cambiando la voz. Este es el tipo dueño de esta empresa. Claro, yo dije, bueno, esto debe ser caro, qué sé yo, esto debe ser como una cosa que viene. Claro, solamente llegan los que son dueños de esto. Pero de repente, el otro día me llega por WhatsApp un video de un tipo que quiere mostrar justamente el poder de la inteligencia artificial. Entonces dice, miren, yo me puedo ir convirtiendo en diferentes caras y voy hablando. No sé si lo tenemos por ahí, el video que me llegó por WhatsApp. Un video por WhatsApp, un video de un pibe que quiere concientizar sobre los riesgos de cómo hacemos para demostrar que una persona es quien dice ser por medios digitales. Entonces, claro, me llega este video. ¿Se le puede poner volumen? Que eso va a estar bueno para escuchar lo que el tipo va diciendo. Mirá, ahí está. Brian Cranston es ahí. Por tu seguridad y la de tu familia. Y es en serio. Me imagino que le creerás a Brian Cranston. Sí, obvio. O tal vez a Vin Diesel. Tal vez a Bruce Willis. ¿Por qué no a Luis Tossard? O Franchella. ¡Uy! No, boludo. ¿Cómo dice esto? Con inteligencia artificial. Bueno, esto. ¿Entendés que vos decís? Antes decís, bueno, hay empresas, hay complejidades. Entonces, bueno, lo que están viendo, sobre todo en términos de lo que me interesa enfocar acá, que es en términos de estafas. En términos de cómo hacemos para saber que el trinche no es el trinche. Cómo hacemos para saber que Franchella no es Franchella. El otro día hubo una publicidad de Agüero Trucha, también, que anduvo circulando, que no era el cunagüero. ¿El cunagüero? Un cunagüero. Esto le pasó también a otros actores en los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Que los están utilizando como... Pero a mí me interesa en términos de estafa, en términos de... de cómo se abarató mucho la creación de inteligencia artificial. Claro, porque este video que vimos recién lo hacés por ahí por un dólar. Ponele. Como mucho, cinco dólares. Y dentro de dos años... Aparte, te pueden impulcar cosas que... Cualquier realidad. O sea, una foto... Creo, no sé si fue Taylor Swift o la verdad no recuerdo, pero le salieron fotos porno. Claro. Sí, eso hay un millón. Miles, millones, millones de todas las... Está bien, pero ¿cómo haces para desmentir una cosa así? Claro, que eso es de famosos. O sea, yo lo que me quiero enfocar es... ¿Qué va a pasar con la gente normal? Sí, igual los famosos es una tragedia. Pará, no estoy diciendo que no. Lo que pasa es que seguramente es un porcentaje... El porcentaje es chico. El famoso tenés que morir. O sea, es una locura. Sí, sí, sale ni siquiera... Es una locura. Un video tuyo... ¡Uf! Un video tuyo... No fue tan fuerte, eso no peor. Un video tuyo tipo... Diciendo cualquier barbaridad. Cualquier barbaridad. Pero cualquier cosa. Vas preso si querés. Y una nota de voz, de esas que se... Filtran. Bueno, a mí cuando me mostraron lo del trinche... Pánico, pánico. Me hicieron la joda antes de esa herramienta. Y la joda que me hicieron a mí era un audio mío, pero diciendo cualquier cosa. Y me pegué un cagazo porque dije... Pará, pero esto... Yo dije esto. No, no, yo sabía que no era, pero era muy real. Debe ser real. Y digo... No quiero avanzar porque por ahí lo traés, pero hace poco escuché de un empleado de una empresa muy grande que lo estafaron. ¿Vas por ahí o no? Sí, claro. ¿Cuánto el paréntesis? Ah, ¿lo tenés? Tienen... Pánelo, decilo, decilo. A ver, esperá. Hay distinto... O sea, porque lo que acá es clave es que se está abaratando mucho el costo de la creación. O de la limitación. Eso hace que esto pase a ser masivo. Así como ustedes pudieron hacerlo del trinche o pudieron hacer distintas cosas. Claramente lo que está pasando es que son herramientas cada vez más masivas. Se abarató mucho el costo, incluso quizás son gratuitas. Y eso hace que se masifique. Eso es lo primero. Porque hasta hace tres años hacer esto era caro. Y lo hacían, qué sé yo, determinada gente con algunos accesos a tecnología. Ahora el chistecito se está expandiendo. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Empezó a haber estafas. Por eso es tan importante esto. Estafa de gente que quizás hacía videollamadas. Entonces lo llamaba una persona. No sé, supongamos que lo llama el trinche. No sé por qué lo estamos moviendo al trinche. Porque es el más boludo. Porque es el más boludo. Es una creación ficticia. Pero vamos a ver, me llamaba mi primo por videollamada. Claro, ¿qué tenemos? Pará, vamos a hacer el estado actual. Alguien te escribe por WhatsApp y te dice, che, necesito guita. Y vos hoy estás un poco más curtido y decís, a este le robaron el WhatsApp o lo que fuera. Ahora, si es que está curtido. Y si es que no le crees y decís, che, alguien me está escribiendo. Alguien le robó, le sacó el WhatsApp, le metió cualquier excusa y le robó el WhatsApp. Pero claro, esto ya empieza a ser distinto. Porque ya no es el robo de cuentas, sino que es el robo de cara. El robo de voz. ¿Se entiende? A mí lo único que me pone contenta, el video que pasaste ahí, hay algo de eso que se nota que es medio robótico. Todavía. Por ahora. Por eso digo que me pone contenta ahora. Y es este tipo justo. Y es este ejemplo. Capaz hay gente que lo hace más pulido. El del trenche, el audio es, boludo, es de cara, digo. No, ya sé, pero te mando un audio. El audio sí. El de la cara depende de que la cara base sea parecida. Sea parecida. Pero, por ejemplo, pasó en Hong Kong o pasó en alguno de estafas bancarias a los bancos. De alguien que pone la cara, dice, soy yo, necesito sacar guita. Pero que en un Zoom. En un Zoom, en un Meet, en una videollamada de WhatsApp. Es decir, donde, ¿vieron cómo cambiaba el rostro en el momento? Yo no sabía que el banco aceptaba eso. Cambiaba el rostro de un directivo, de un importante directivo de una empresa. Y a partir de, claro, ¿qué es lo que está de fondo? Hoy, los bancos, las instituciones, la forma que tienen de verificar que una persona es una persona, mediante medios digitales, es una videollamada, una voz. Tu celular será, el acceso es por la cara. Sí, la cara o la huella digital. Bueno, son registros biométricos. Es decir, lo biométrico es a lo que nos pertenece. Es una característica humana que tenemos. ¿Qué suena? Que supuestamente, no sé, hay como un ruido. Un celular. Que supuestamente es único, que es un registro único de nosotros. Que puede ser el iris, que puede ser el rostro, que puede ser la huella digital. Y que ahora empieza a entrar en colisión. Claro, lo que hasta ahora era incopiable, ahora es fácilmente copiable. La huella, un ojo, un rostro. Es la pérdida de la verdad. En todo su concepto. A veces, en realidad, hay que empezar a pensar, en vez de cómo bajar esto, que no se va a bajar, pero hay que empezar a pensar cómo encontrar la manera de darse cuenta, porque esto va a seguir avanzando. Claro, pero es que cada vez nos vamos a dar menos cuenta. No, no, por eso para mí la búsqueda no está en, vamos a tratar de bajar esto, o wow, que lo cuesta. Está en cómo descubrimos. Cómo peritamos. Exactamente. Cómo hacemos, claro, cómo demostramos que somos nosotros los reales. Está bien, pero a la par, está buenísimo lo que usted dice. O cómo demostrás que es falso lo que viste. Es más fácil demostrar que vos sos real, o debería ser más fácil que demostrar que lo otro no es real. Pero, por ejemplo, una empresa tiene que tener, que va a pasar en algún momento, algo que ponele, si de repente se sube el jefe de bla, 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 en una videollama de Instagram, hay que encontrar, se va a encontrar de una manera, porque si esto sigue avanzando... Sí, que el compañero, boludo, toques algo y sepa que sos vos, no sé, tu sangre, tu... Y también lo mismo, y algo que pasó de verdad, adjudicarle la mentira vía la identidad artificial. Pienso, imagínate en el caso de Fernando Báez Sosa, donde toda la prueba era un chat de WhatsApp. Claro. Imagínate como una defensa que dice, acuda que todo esto es inventado por la identidad artificial. A ver, está buenísimo lo que están diciendo, pero planteo otro problema. A ver. Que es que cada vez estamos más digitalizados. Sí. Entonces, tiene que aparecer eso, que ustedes dicen, che, ¿cómo hacemos para encontrar que esto es mentira? Pero por otro lado, cada vez hacemos más trámites bancarios, online, cada vez nos registramos más, nos damos de alta en billeteras digitales. Cada vez damos más datos. En un semáforo, quizás. Solo con una foto tuya, sí. ¿Entendés? Entonces, como que la pregunta es súper válida, como hacemos para demostrar, pero a la vez... Somos nosotros los que estamos... No podemos frenar la digitalización. De hecho, ¿sabés qué? Ahora que me lo decís, yo me había olvidado. Pero claro, hace poquito tuve que cambiar algo con mi empresa de celular. Y no hay gente que hable. Es todo por WhatsApp. Sí, es todo. Pero todo por WhatsApp. Y te piden fotos de cara, de Facebook, de los costados, fotos de... Y yo estaba con mi hermano y me dijo, che, y me dijo, no mandes, ni en pedo. Y era... Una imbécil, porque después... Pero te quiero decir, era el coso verificado de la cuenta. Sí. Pero no se me dio cosa. Bueno, es que... Y no mandé. En el caso este de la empresa que vos contás, era un delirio, porque creo que había sido un empleado de la empresa que de golpe le empiezan a llegar mails del dueño de la empresa, del CEO. Entonces, bueno, no sé, es como que de golpe te llegan mails, vos le respondés que era por una transferencia, creo que era 25 millones de dólares. Sí, 25 millones de dólares. Era tipo, che, vamos a tener que hacer una transferencia, no sé qué. Obviamente el empleado no es que reciba un mail y hace la transferencia. Mañana viene una videollamada con todo el equipo contable. Perfecto, el tipo hace una videollamada. En el Zoom estaban todos los del equipo contable. No, volumen. Claro, habían entrado a la página de la empresa. ¿Viste que dice quiénes somos? Sí, va el LinkedIn. Bueno, acá inaugurando el campo de deportes de la empresa. Entonces, con ese video hicieron falsas videollamadas y el empleado terminó transfiriendo 25 palos. ¿Qué más? Me lo pide el CEO. Me lo pide el CEO, por teléfono, por videollamadas. Están todos de acuerdo. Varias videollamadas hicieron. Pero hasta hace tres años, eso era un mail y el empleado quizás caía en la trampa del mail. De que el CEO, alguien se hacía parecer, se decía, escribía como el CEO y vos recibías, de hecho acá en Argentina hubo varios casos de un importante empresario, que dijo, che, compran este helicóptero. Y le dijeron, che, qué raro. Lo descubrieron porque después el tipo le dijo, transferí 50.000 euros y lo llamó por teléfono a decir, che, euros, vos no tenés en la cuenta. ¿De qué cuentas hablando? No, claro. Verificaron por teléfono y se cayó. Es que la única manera es esa, es hablando. Pero pará, yo lo que estoy diciendo es, hasta hace unos años era hablando la verificación. de que esa estafa se caía, de que alguien se estaba haciendo pasar por vos. Ahora viene, hacés una videollamada. Verifica, o sea, cuánto más... No, no, verte. Nadie te puede decir, sos un boludo. Exactamente. Nadie te puede decir, che, sos un boludo. No, pero sí o sí, sabiendo todas las herramientas que hay hoy, tenés que encontrarte con la persona y decirle, vos querés esto, sí. Como face to face, si no, no hay manera. A mí una de las más inquietantes, porque esta es empresaria, vos decís, che, yo no tengo 25 millones de dólares y todo. A mí una de las más inquietantes que estoy viendo así como fenómeno de afuera es algo que está pasando en varios lugares de Europa, en India. Ahora vamos a mostrar un gráfico, que es el de unos datos, que es un gráfico que mandaron chicos para proyectar, que tiene que ver con el voice scam, se llama. Que es inteligencia artificial, digamos, voces falsas hechas con inteligencia artificial. Si lo tengo que traducir a la Argentina, esto sería la llorona. Sí, claro, obvio. La llorona es el famoso llamado a la madrugada que alguien te llama y te dice, tengo a tu hijo, escuchá, te está hablando, y te hace la voz del hijo. Y vos, en ese momento dormido, interpretás que es la voz de tu hijo, tu familiar, lo que sea. Acá te pueden poner la voz real. Acá te están poniendo la voz real. Ya no hay forma de no caer. Entonces empezó a haber estadísticas de distintos países. Ya hay un 25, porque esto es un estudio de McAfee, que es una empresa de antivirus, que dice que el 25% de la población a nivel mundial, o de los países que entrevistaron, ya conocen o sufrieron en carne propia algún tipo de intento de... De secuestro a los hombres, pero profesional. Pero profesional, porque la voz que te ponen no es una voz parecida a que vos interpretás, porque estás dormido, que es igual a... No, no, es la voz. Es la voz. El país más fuerte en este sentido es India, donde casi que llega al 50% de alguien que conoce o... Claro, el rojo es que me pasó, el más rosita es que conozco a alguien que le pasó. Exactamente. O sea, que experimentaron algún tipo de estafagosis. Bueno, ahí está. O sea, yo volví a la pregunta inicial, que es... O sea, la gran pregunta que viene de acá a futuro es esto. ¿Cómo vamos a hacer para verificar por medios digitales que la persona que está del otro lado, es quien dice ser? Esa es la gran pregunta que... Es que para mí, no sé si se va a poder por medios digitales. No, deben tener que crear aplicaciones que detenten los recursos, o sea, aplicaciones que desmantelen la telaraña de la inteligencia artificial. Y es como medio de un scan... Que lo van a crear las empresas de inteligencia artificial. Claro, claro. Lo van a crear las empresas, pero también van a... Es que para mí termina siendo una cagada para todos al final. Porque el que hace esto le puede pasar a él también. Entonces como que siento que van a querer... Para mí no va a haber manera que se haga esto digital. Va a tener que ser sí o sí encontrándote. O con algún medio... Sí, hay un par de... ¿Cómo te das cuenta que el escáner de la cara tampoco tiene inteligencia artificial? Es la farmacia que inventa el virus. ¿Viste cómo se dice eso? O el antivirus como McAfee, el antivirus que inventa el virus. También. Es una... Pero es... A ver, después hay como herramientas, sobre todo para las claves y todo, que están diciendo, bueno, algún dispositivo físico añadido que vos... O sea, por un código en ese momento, o algo por el estilo que vos solamente lo conocés. Hay como distintas herramientas para tratar... Pero es una de las preguntas que están haciendo... O sea, es el fin de la biometría. Es el fin de nuestras características humanas como algo único que nosotros solamente tenemos. Y que no pueden ser imitadas. Ahora, es una consulta. La biometría del celular, ponele. No, es impresionante. ¿Agarra realmente estos videos, ponele? Porque viste que a veces cuesta. A veces cuesta. Por ejemplo, si vos pones una foto de alguien, no abre. No abre. ¿Abrirá con esta cosa digital? No lo sé. O sea, no lo sé porque no lo experimenté. Pero seguramente hay como una carrera entre los que pueden imitar las características humanas y las empresas que tratan de desarrollar con mejor calidad cámaras fotográficas para que eso no suceda. Y si se hace por muchos pasos, tipo cara, huella digital... Eso, la huella por ahora es lo más propio que tenemos, ¿no? Sí. En teoría. Pero también... No, o el iris, por ejemplo. El iris. Pero siempre es algo que vos tenés y algo que vos sabés. Como si querés característica... Software hardware. Claro, no. O sea, algo que vos solamente sabés y que vos solamente tenés conocimiento de eso. De hecho, muchas familias... Ya me pasó de escuchar de familias que decís, che, tengamos un código... Palabra clave. Una palabra clave. Obvio. Que nosotros sabemos que esa es la palabra clave. Claro, que está bueno eso. ¿Cómo una palabra clave? Esa es la herramienta que te dan todos los especialistas para secuestros virtuales en la familia. Decime la palabra clave. Buena palabra clave. Perro. Entonces, si no dice perro, no es mi hijo. Aunque aparezca, si no sabe la palabra clave... Aunque sea la voz, aunque diga la verdad. Si no dice perro, no es mi hijo. Sí. Suplicacia. Y es una pausa. Suplicacia. Me encanta que la familia tenga suplicacia. Suplicacia. Y es el momento que nos volvemos todos paranoicos. No es para volver... O sea, sí, obvio. Pero no nos cuesta nada. Igual cuando te hacen nada de secuestros express en general es tipo, tenemos a tu hijo, no sé qué. A ver, quiero escuchar. Va, va, va. Viste, como que no es que hablas con tu hijo. Pero le decís clave, clave. Suplicacia, mamá. Perro, perro. Suplicacia. Y Federico, no. Si quedó en casa, no existe un Federico. Sí, lo que pasa es que para mí en ese momento... Hay que estar despierto. Sí, eso, en ese momento la explotás. Te llaman tres de la matina, estás en el quinto sueño, te querés matar. Y si ahora encima escuchás la voz verdadera, olvidate. No, te morís. Eso. Es impresionante. Pero pasamos de que hace cinco años entrabas a un lugar, decías, no soy un robot, tocabas tic, ¿dónde está la bicicleta? Qué pelotudo. Y ahora perdimos, la verdad, nosotros mismos. Igual te digo algo. No soy un robot, no quieres un robot. Vos mismo sos ahora. ¿Vos sabés cuál es la gracia de todo eso, la paradoja de todo eso? Que todos los CAPTCHA que completamos... Les dimos data de cómo hacerlo solo. Estábamos entrenando inteligencias artificiales. Bueno, hay una pregunta ahí del nuevo... O sea, porque hay todo un debate... Porque ahora sabe, perdóname... Sabe reconocer bicicletas, sabe reconocer matafuegos, las veredas, todo. Así se fueron generando las inteligencias. Claro. Marque donde hay bicicleta. ¿Cuáles son los semáforos? Qué fácil, qué fácil, el robótipo. ¿Con qué esto es una bicicleta? Nuestra propia bomba atómica, creamos. Sí, total. A ver, todo este debate de cómo demostrar que hay un humano o que está esa persona al otro lado, sirve para... O sea, está muy expandido. Para las empresas que venden online, quieren saber que la persona que puso la tarjeta es realmente esa persona. Es decir, hay todo un problema respecto a la identidad. ¿Cómo hacemos para demostrar que realmente está la otra persona al otro lado? Para transacciones digitales, para hablar con nuestra familia, para hablar con nuestros amigos. Es decir, y esto solamente tiende de alguna manera a profundizarse y a tratar de entender cuáles pueden llegar a ser las herramientas a futuro. En principio, estar atentos. Lo que a mí más me parece impresionante es que cada vez que hubo avances tecnológicos tan grandes, pasó esto. En el sentido de la discusión de si había que frenarlo, si había que retroceder. Primero una ola de fervor y de pasión por la nueva tecnología y después una ola de odio, miedo y tratar de ir para atrás y criticando el avance y otros defendiendo el avance. Pasó siempre. Pasó con la luz, pasó con la escritura, pasó con... Siempre era como los grandes... Hasta ahora nos pudimos acomodar siempre. No sé cuáles eran los temores que se decían en ese entonces de riesgo, ¿viste? Como ahora estamos hablando de un temor, como el libro que citás de Apocalípticos o Integrados, pero el Apocalíptico acá es... Uy, che, es un drama muy fuerte. Que no sé cuál es el drama de... Se inventó... Bueno, sí, la palabra de Dios de ver si... Sí, claro. Para los luditas destruían máquinas. Porque creían que las máquinas les iban a sacar el laburo. Es verdad. En la década de 60, acá, hace 60 años, se decía que de vuelta con las innovaciones tecnológicas también nos iban a quedar todos sin trabajo. Estamos viejos. Es decir, los debates respecto a la tecnología siempre son... El tema es que hasta ahora siempre las máquinas... No estaban tan curtidas. Emulaban la técnica humana. Ahora lo que emulan es la cabeza humana, el cuerpo humano y las formas humanas. Uy, entonces nos da un miedo bárbaro, claro. Porque ya nos cuesta reconocerlos cuando es robot y cuando no. De hecho, vos cuando ves el mapa o los estudios de A Futuro, ¿qué tareas van a reemplazar? Es decir, van a reemplazar tareas, pero no profesiones. Siempre... Sí. No, eso es importante siempre. Tareas de tu laburo, quizás las reemplazan o te ayudan a reemplazar, pero no tu laburo. No sé. Depende quién. Sí, yo no sé. Hay profesiones que dejan... Alguien que escribe, alguien que un periodista... No sé si un periodista... Pero pensémoslo en las cosas que ya ocurrieron. ¿Dicino Graff? Carteros, por ejemplo. Carteros. Hay muchos menos que en el siglo XVIII, obviamente. Y bueno, hay. Y cada vez más se entregan paquetes. Hay menos lo que... Bueno, ahora se entregan por ahí paquetes, por el servicio de envío de paquetes. Son transformaciones, obviamente. Exacto. Pero no desapareció el envío postal. No, ni el empleo. O el periodista va a decir, bueno, yo no desgrabo más, por ejemplo. Claro, eso sí. Buenísimo. Yo no sé. No desgrabo. Ah, claro. O sea, no desgrabo más, lo tiro a una herramienta ya pinpoint de Google. Buenísima. La tiro ahí y me desgraba todo. Pero la nota la hago igual. Es decir... Sí, no, herramienta estética. Hay una hora nueva que vos lo haces, corre, ponle mientras estás en un Zoom. Una reunión de laburo por Zoom o una reunión de laburo presencial. Y termina la reunión y el bicho te armó textual, literal, todo lo que se habló. Y abajo un resumen de la reunión, lo que dijo cada uno, las ideas más importantes, no sé qué. Todo solo. Eso es una fiesta. Terminás la reunión y ya tenés todo hecho. No es una fiesta, pero a la vez saca que vos con tu cabeza hagas todo ese trabajo, que también es interesante para ejercitar la cabeza, para tu laburo, para lo que sea. Como, che, Leo, para mí lo más importante es esto, para mí lo que saco de Diego es esto, lo que saco de... Eso lo dejás de hacer. Te lo dan, 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 te lo dan. Cuando te dicen hacer un resumen, ¿cómo se hace un resumen? No tenés ni idea por dónde empezar. Total, cierto. Es como, hay algo que nos va anulando. Pero lo mismo decíamos cuando se inventaron las calculadoras. Las computadoras. La gente se va a olvidar de sumar y de restar. No, porque nos vamos a jornar. Ojalá encontremos algo para ser mejor que los robots. Todavía hay varias cosas, pero todavía. Ese es el miedito, que es hasta dónde llega, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo físico, los vínculos, el coto, todo eso es imposible. Y hasta ahí, porque la realidad virtual le está pegando palo a palo con la innovación. Los metaversos. No, no, perdón. Pero yo de mágica sé que no, pero ya empezás a verlo, antes lo veías como una película de ciencia ficción, y ahora ves un video de un japonés que está con un codo así, solo en la casa, pasando la joya. Y decís, ah, ok. Es cierto que cada vez hablamos más, yo siempre digo, ¿no? Esto es una posibilidad. Yo siempre digo que hablamos más con cuentas que con personas ya. Claro, con notars. O sea, con cuentas que a veces, o sea, nosotros tendemos a normalizar que cuentas y personas son lo mismo. Sí, el username es más importante que el DNI, hoy por hoy. O la cuenta de WhatsApp. ¿No les pasa a ustedes que les llegue un WhatsApp y por la foto se dan cuenta quién es? Y yo digo, ¿cómo sé la foto de este tipo que la última vez que me habló fue hace cuatro meses? Y en algún lado de mi cabeza está guardada esa foto. Vos decís, ah, este se va a dar videos. Y vos decís, me habló una vez en la vida. ¿Cómo es que me acuerdo que esa es la foto, la miniatura de...? Pero ya construiste todo a partir de ese momento. ¿Y te cambia la foto o no encontrás el contacto? No, te cambia la foto y decís, ¿por qué me hiciste esto? Sí. Pará, quería que me hiciste esto de perfil. Esto no se cambia. Me desordenaste mi chat. Me desordenaste el chat, me desordenaste las historias de Instagram. Obvio, porque cambió la foto de perfil. Sí, sí. Es una flasheada, mal, boludo. Cosas que usás de inteligencia artificial en el laburo, tenés así como, bueno, como esto que decíamos del... Sí, yo la que más uso es nada, ¿no? Yo obviamente uso... La verdad que muchas son experimentales de creación de imágenes, qué sé yo, con Bing o lo que fuera. Uso mucho chat GPT. Sí, uso todos los días. Pero lo tuve que usar para crear una materia. Pero ¿para qué? Porque parece que te hizo la materia. No me hizo la materia. Lo que quiero decir es, me ayudó a arrancar... Primero que no arrancás de cero. Para mí esa es la clave principal de la inteligencia artificial. Tú no me preguntas de chat GPT. Que no empezás de cero. ¿Es una aplicación? Sí. ¿Vos tenés que entrar tipo... También está la aplicación para celular. ¿Y vos usás la aplicación? Ambas. Me ayudó mucho a crear, por ejemplo, tenía que crear consignas. Hay gratis y hay paga. ¿Hay diferencias? Y hay paga que tiene... Tiene un motor un poco mejor y funcionalidades mejores y más cantidades... ¿Se le da hasta mejor algo que necesitas o eso no paga? Sí, tiene una capacidad creativa distinta. No, y aparte, por ejemplo, la usan mucho privadamente. Hay muchos GPTs privados. Por ejemplo, en un estudio de abogados, sube todos sus fallos PDF ahí. Entonces, después dice, quiero buscar o que te sugiera un alegato parecido al que hizo... Lo que pasa, a mí lo que me rompe... ¿Por qué ahora con 20 dólares por meta? En GPT vos podés crear tu propio GPT y entrenarlo lo que vos necesitás. Si vos sos abogado, lo entrenás abogado. Si sos contador, lo entrenás contador. Te ayuda para un educador privado, digamos, para crear privadamente eso. Es tu GPT. Y está muy de moda buscar como... Si alguien, te pongo un ejemplo más, el más, no sé... Miren la carta de despedida que le escribió fulano a fulana en Instagram, el copy. O buscás una declaración que hizo una persona después de un scratch, ¿viste? Y publica algo. Y siempre está el que pone, esto lo hiciste por inteligencia artificial. Mirá, te pongo como lo que le preguntaste a Charles GPT para que te dé la fórmula de ese texto. Es como que le descubrí los trucos. Para mí lo interesante ahí es como que... Quitándole el valor humano. Para no arrancar de cero. Para mí eso es buenísimo. O sea, para mí eso es... Ya está. Es como un derecho adquirido que tenemos con la inteligencia artificial. Que es, che, no sé por dónde empezar. Sí, sí. A veces te paga, no sé, a mí me pasa. Y te tira ideas. O ideas. O ideas. Que por ahí son malas. Te acomodan, o está bueno. Son malas las ideas por ahí. Pero a partir de esto se me ocurrió esto. Pero a mí lo que me mata es que de repente le pones tipo... Estás en pareja. Le pones tipo... O en tu laburo. Cosas de tu pareja. Viste, bueno, y che, ¿qué me va a responder? Jero, si le propongo tal cosa. Y te tira opciones. ¿Qué me van a decir Ange y Tati si les propongo tal cosa? ¿Cómo reaccionarían? O escribí esto, pero es como si fuera Ange. Claro. Y lo escribe como Ange. Ahora escribilo como si fuera Diego. Y decís tipo... O sea, va adquiriendo también tu entorno. Como tu lógica. Vos le vas poniendo tipo cómo reaccionan cada uno de tu entorno. Y decís, ¿qué me va a decir mamá? ¿Cómo lo va a decir papá? Bueno, eso que vos decís es parte de... Es terrible. Volviendo al tema. Que vos decís, bueno, espera. Ni siquiera con videollamada, ni siquiera con audio. Ya me habla como si fuera esa persona. Es que vos lo personificás pidiéndole algo. Obvio. O la chat GPT estaría necesitando... O hasta acabar le preguntás cómo estás sin darte cuenta. Yo le pregunto cómo estás. ¿Viste? Yo le pregunto... Sí. Oye, la chat GPT, ¿cómo estás? Le hablo con cuidado. Ando necesitando esto teniendo en cuenta que... Sí. ¿Cuáles serían para vos los perjuicios más comunes del fútbol? Terrible. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Los perjuicios para mí son estos. Listita. Ocho. Sí. Mira. No. A mí me pasa que ponele que le pido algo y lo hace mal. Y ponele que le digo... ¿No tenés más? Le digo, así está mal. Hacelo de otra manera. Y él me pone... Uy, perdón. Perdón la confusión. No sé qué. Entonces ya a la próxima le pongo... Che, tal vez mejor... Como que me da culpa. Perdíalo, boludo. ¿Ves? ¿Ves? Fue muy educado. Pardíalo. Si eso no existe. No es una persona. Decirle, está mal. Directo. No pasa nada. Vos le imaginás que tenés un sotero encerrado con un labio. Cinge el perdón. No me pide perdón de verdad. No es una persona... No, yo le creo. Pero entrás, ¿viste? Entrás en una dinámica donde estás hablando con una persona. No te pasa ni con una persona de pedirle tanto perdón. Total, total. Es verdad. Hablá por WhatsApp con alguien, casi que no le preguntás ni cómo está. Sí. Hola, escuchá, me necesito esto. Y con el cheque... Porque aparte el otro se fastidia si le preguntás cómo estás. Dale, anda el hueso. Anda el grano, claro. Sí. Es tremendo, boludo. No, no. Y ahora en serio es como que abrís un panel y tenés... Podés cargar, o sea, armar tu propio modelo o ya tenés modelos cargados de lo que por ahí necesitas. Entonces, para programación, para contabilidad, para periodismo. Hay uno que es un... Ayuda a escritores. Entonces, tipo, tiene cargado un montón de data sobre escritores. ¿Te acuerdas cuando decimos lo de las ranas? Ponemos una rana que tenga un... Y es un dibujo. Eso es en imágenes. En imágenes. Bueno. Siguiente imágenes de la reputa madre que se decía por gráfico. Antes de ayer salió pública la nueva IA que hace eso mismo pero con video. Vos le tirás... ¿Sabes lo que hizo Sam Altman, que es el dueño de OpenAI? El tipo dijo, mándenme prompts por Twitter. Prompt es el código. Prompt es como el pedido tuyo. El prompt. O la de escribí, ¿me da? Eso se llama prompt. Eso se llama prompt. Entonces dijo, mándenme por Twitter y yo voy haciendo. Entonces el tipo recibía los prompts y iba haciendo los videos con OpenAI. Entonces le decían, no sé, hacemos un recorrido por una playa que tenga el agua cristalina. Y el tipo tiene un nombre de mujer. ¿Cora era? Cora, algo así. Sora. Sora. Iba pidiendo y la gente le iba haciendo el prompt. Y... ¿Y tremendo? No, no. Impresionante. Realidad, total. De hecho... No, ponés Sora AI y te va a aparecer miles de videos. Sora con S. Sora con S. Una de las cosas de Sora, que todavía no está disponible para el público general... Claro, porque todo va... Es como me o Apple. Lo sacan y lo sacan. Claro, es como va a ir lo van a ir sacando. Y donde más evoluciona es cuando la gente lo toma, porque un ingeniero de Taiwán, uno de Japón, uno de Claypole y otro de Rusia están investigando y descubren cosas, 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 cosas. Lo de Sora, perdón, que había leído ayer... El humano con esa herramienta, el humano talentoso, con una herramienta muy buena... Esto es todo inteligencia artificial. Mira... Una inteligencia artificial que genere videos y no es algo nuevo. Claro. Pero es que los videos que se hacen son de un realismo que no habíamos visto nunca antes. Los ha creado Sora, el primer modelo generador de videos que acaba de presentar OpenAI y que nos ha dejado unos resultados verdaderamente... Estos eran todos prompts que le mandaban. Esto nos puede hacer dudar de si en el futuro vamos a ser capaces de distinguir un video real de uno que se haya creado así, con un ingenio artificial. Pero bueno, de esto hablamos luego. Esta versión inicial nos permite crear videos a partir de texto con una duración de 60 segundos. Pero por ahora está en fase de pruebas y no la podemos usar. Sora funciona con la misma mecánica que los generadores de texto e imágenes. ¡Esto fue lo que más me asustó el pie! ¿Y este? No... Ah, sí, bueno. Esa persona existe. ¿Y eso mandó fotos de pie? ¿Esis? No, no, es tipo... Mandamos un tipo de ojo celeste... Dibujá a un astronauta en el desierto con ojo... Mira... Este es el prompt. ...por las calles de Tokio y lo que aparece a su alrededor, se ha generado este video que sinceramente me parece espectacular. Con el texto que vieron recién se generó este video. Hay más elementos y personas que se mueven por el fondo desenfocados, muchísimos reflejos de luces en el suelo alojado... Mira desde el piso. Tengo una pregunta. Chicos, ¿para qué sirve esto? Bueno, eso es una pregunta. Para que desaparezcamos todos. No, para que... Está bien la pregunta. ¿Para qué? Para que el tipo lo... Hace poco una publicidad de Microsoft. Microsoft es uno de los que más se está invirtiendo en inteligencia artificial. Sí, de hecho es uno de los accionistas de OpenAI también. Uno de los accionistas, uno de los que más quita puso al principio, ¿no? Y de hecho, ellos decían... Me llamó mucho la atención la publicidad, decía... Vas a poder hacer todo lo que nunca pudiste hacer. ¿Qué? Y yo dije... Claro, sos una persona que nunca supo escribir, escribís un libro. Sos una persona que nunca supo hacer una película porque no tiene fondo. Vas a hacer una película. O vas a pedirle a la inteligencia artificial que te haga una película. Vas a poder pedirle que te haga un dibujo, una ilustración. ¿Pero la vas a hacer vos o no la vas a hacer? O sea, por eso me confundí un poco. Derecho a usted es lo primero que... ¿Eso es hacer? Es un debate. ¿Eso es hacer? ¿Eso es hacer? O sea, un buen prompt es hacer. Por ahora sí es hacer. ¿Sabés por qué? Porque a nosotros nos dan zora y no nos sale eso. ¿Te hago una pregunta? Te hago una pregunta. Esa persona que nosotros vimos cuando le pidieron el hombre de ojos estes con un casco que tenía puesto ahí. Esa cara que fabricó la inteligencia artificial no existe porque no somos capaces de inventar caras los humanos. ¿La inteligencia artificial puede inventar una cara o es alguien que sometió sus datos en la inteligencia artificial y quedó en la nube y ahí lo agarraron y lo construyeron con eso? Dos cosas te digo eso. Primero, puede inventar caras porque ya vio un montón de caras. Sabe cómo luce una cara. Y la segunda pregunta es ¿de dónde aprende? Ahora hay un debate, por ejemplo, con medios de comunicación diciéndole, si vos vas a aprender de mí, pagame. Claro. O sea, el New York Times le está diciendo a Open Air, le está diciendo, todo lo que vos aprendiste de todas las cosas y todos los datos que vos tenés, los aprendiste de algún lado, pagame. Cuando estás haciendo lo de iPhone, ponle que tenés un celular nuevo y para hacer la biometría tenés que hacer, girar, estar cuatro minutos, en mi caso, diez. Y boludo, así en un segundo ya tiene tu cara. Sí, a mí lo que me flasheó de lo de Zora, que no solamente es el detalle y el realismo de la imagen, sino que aparentemente lo que estaban desarrollando y que Zora ya tenía, es que pueda ser como conclusiones conceptuales hacia futuro de lo que vos estás pidiendo. Claro. Que esto es algo que hasta ahora no hacían. Vieron el primer video que vimos que era el de la roca, que era un desastre, el video era malísimo, se renotaba que era trucho. Pero no solamente por el nivel de realismo, sino que puede como sacar conclusiones de hipótesis. Entonces, si el mamut se mueve de esta manera hacia acá, entonces la nube de polvo que hay atrás se mueve de tal manera. Y si el mamut está yendo acá, es porque está buscando algo. No es que está yendo por ir. Si se mueve es porque hay una intención atrás. Entonces, especula sobre cuáles pueden ser las intenciones que hay atrás de la imagen para darle más verosimilitud al movimiento. Fíjate que los reflejos del agua en el piso, o sea, el agua en el piso reflejaba. O sea, todas esas cosas, es sacar conclusiones. El bondi que está pasando por el coso y se ve la persona reflejada en la ventana. El reflejo ese me heló la sangre. Es impresionante. Esto en el arte, ¿cómo está pegando? Porque pienso en lo que pasa con, por ejemplo, cuando las bandas no querían poner su música en Napster. Ahora, como ya la música igual ya está, ella es infinita y ya podemos crearle temas a Duki nuevos que no haya sacado él. ¿Cuál es el debate de... Yo creo que en ambos debates está el tema de la propiedad intelectual. En Napster era, che, no difunda mi música porque si no no se vende mi música y yo no cobro por derecho. Ahora hay mucha duda de decir, che, si están usando mi voz, yo no tengo que cobrar por eso. Claro. Aunque yo no lo haya hecho. No, y te... ¿Querés rizar el rizo? Y Bozzi diciendo hoy que nadie me vea, Martín Bozzi. Claro. No, no, pero démosle una vueltita medio ridícula. Ay, Dios. Démosle una vuelta medio ridícula. Hay voces de Duki que son perfectas. Iguales. Iguales. Iguales, bien, diga. Si Duki escribe la letra y le da paja ir al estudio y le dice a su productor, che, toma, esta es la letra. Y la escriben en una cosa y sale el tema. ¿Es de Duki o no es de Duki? Y sí, eso es raro. Porque es de Duki, pero no es Duki. Ningún músico creo que haría eso, pero ubico lo que decís. ¿Entendés? Si te cuento que yo no la canté en realidad. Solamente la grabé, la cociné de otra forma. Ay, chico, va a ir tipo el demo, como para mandar al... Quiero saber qué opina Mate, que es de la generación de los más jóvenes sobre la inteligencia artificial, todo el desarrollo de ese campo. Estamos hablando de eso, de Zora, la nueva tecnología, que ahora hay videos que no se puede creer. Buen día a todos. Buen día. Tengo un poco de miedo. ¿Viste? Estamos todos medio cagados. ¿Qué era lo primero que te remontaba el concepto de inteligencia artificial? ¿Fascinación o miedo? ¿Primero miedo? Las dos. Porque un poco loco me parece, justo el otro día hablábamos en el programa, traje un tema que supuestamente lo cantaba Duki, Tiago y Litquila. Y vos lo escuchás y son literalmente Duki, Tiago y Litquila. Y en realidad eran dos artistas medio emergentes de nuestra zona, que se escribieron un temón, pero ellos tenían 50.000 visualizaciones en su tema, pero con el tema cantado por Duki, Tiago y Litquila, tenían 600.000. Es una locura. Es una locura. Y parecían ellos, o sea, yo lo escucho realmente en el auto, porque pienso que lo está cantando Duki. Y me parece una locura que alguien pueda hacer eso. O como lo de los Apple Vision. Es como una locura. Y los que juntaron a Oasis, que eran fanáticos de Oasis, dijeron, nos hinchamos la bola de esperar a los galas que se juntan de nuevo, sacaron un disco entero de Oasis. Tremendo. Las letras, la música y todo, con inteligencia artificial, le dijeron, creá letras que parezcan de Oasis, melodías que parezcan de Oasis, y poné la voz de los de Oasis. Y salió un disco entero. ¿Hasta qué punto? No, es que es increíble. No, 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 no lo podés frenar. El día de mañana alguien va a poder hacer... El otro día la carta de Cristina de 33 páginas, un loquito la pasó por la inteligencia artificial, le puso la voz de Cristina. Entonces, el que no quería leerla, tenía la carta leída por Cristina. Algún día alguien va a poder... No te das cuenta que no era. ¿Hacernos una radio con tu voz? 100%, obvio. No, bueno, o sea, lo que pasa es que las personas pasamos, en la dinámica de la inteligencia artificial, pasamos a ser lógicas. Claro. O sea, no somos... Con esquillos de indias. No somos voces. No somos pensamientos. No somos pensamientos, somos lógicas. Es decir, ¿qué es Diego Leuco? En ceros y unos. ¿No? Es esto. Vamos a tratar de imitar la lógica de esta persona. Y a veces se parece demasiado a esa persona. Y eso es lo inquietante. Con gente muy conocida, tipo, escribí un texto al estilo Borges. Ah, bueno, eso ya claro. Y lo hace. O pinturas a nivel, o como Van Gogh, o lo que sea. Y no es que lo hace. Le estás definiendo una pelotudeza a la inteligencia artificial con eso. Para él es una boludez. Dice, mira, tengo tanta información. Yo te la saco en un toque. Y te lo da en dos minutos, se escribe todo y te lo da. Y aparte va a haber apps que... O sea, ahora salieron apps como lo del chat y esas cosas. Va a haber apps que van a como ser tres veces más locas. Especificarse, obvio. Sí, mil. Sí. Un poco de miedo a la creatividad, ¿no? Y salir por fuera de las lógicas. No va a haber... Porque una persona va a querer salir por fuera de las lógicas. Todos vamos a querer salir. Bueno, por eso. ¿Cuál va a ser nuestro próximo rol? Claro. Eso depende de nosotros. Bueno, pero más o menos. Porque si yo digo, che, voy a plantear esto. A ver, chat, dame tres opciones. Pum. Bueno, elijo una. ¿Y qué le pongo yo de extra a eso? No hice nada al final. Qué valor. Una última acá, tiraron una que para mí fue genial. Es un pie para estudiar. Hacía el resumen. Y le ponía la voz de Messi. Ah, sí. Entonces era, amigo, estamos acá estudiando Ciencias Sociales. Olvidarte. Entonces, claro, te lo dice Messi. Entonces aprendés más. Porque le prestás atención. Porque es Messi el que te lo está contando. No es tu profe de química a la que odiás. Es increíble. Leo te está contando las invasiones inglesas, por ejemplo. Claro. Era sociur, era tipo semiología. Semiología por Messi. Claro. Es espectacular. Tremendo, güey. Te rompe la cabeza. Lo que pasa es que decís, bueno, ¿y nosotros qué le ponemos de extra? Porque a diferencia de los animales, bueno, es que tenemos raciocinio. Pero a diferencia de un chat que te razonen las cosas. Es que nosotros morimos y ellos no. Peor. O sea, me voy llorando en mi casa. Tiene un punto. Tiene un punto. No sé si te contó, Nico, pero la programación ahora es el 24 y un programa de día. Ah, un programa de inteligencia artificial. Sí. Es una mezcla de todos nosotros. Puede haber gente que ya no está en este piano. Hablando en inglés. Bueno, la que nos hace hablar en inglés a mí me encanta. Nos estamos retirando. Arica. Nos estamos retirando, señoras y señales. Se queda con Entre Nosotros, con el equipo. ¡Qué buen fin de la semana! 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 ¡Buen fin de la semana! Yo me voy a calafate, eh. ¡Síganme en las redes! Likeenme todos en las redes el fin de semana. ¡Te likeo todos! ¡Qué buen fin de la semana! ¡Qué buen fin de la semana! ¡Antes que nadie escurra! A vos, si te gustó este video... Tienes que darle like y suscribirte. ¡Qué pesado con el like! Bueno, se lo pido todos los días. ¿Y el próximo video dónde está? Acá está. Acá. Próximo video.